Sí, curaron sus proyectos acompañando al orden del día. Es cuanto, diputada. Gracias, licenciado. Si tienen alguna sugerencia, algún criterio que vertir, diputado. No habiendo comentarios, me permito tomar la votación para los puntos del 5.1 al 5.13. Diputado Arturo Lemus Herrera. Diputada Claudia Murguía Torres. Diputado J. Jesús Cabrera Jiménez. La de la voz, diputada María Esther López Chávez, a favor. Se da cuenta de que existen cuatro votos a favor. Cero en contra y cero abstención. Por lo tanto, los puntos del 5.1 al 5.13 han sido aprobados. Por lo último, por el punto último, en asuntos generales, se pregunta si los diputados, diputada, tienen algún tema respecto a la comisión que quisieran expresar. No habiendo más asuntos que tratar. Le paso el uso de la voz al diputado Lemus. No habiendo más asuntos que tratan. En relación al tema de la sesión anterior, donde se sometería a un estudio más profundo por parte de los asesores del caso que teníamos. No sé si ya se habrá hecho el análisis por parte de los asesores y en qué términos están. Sí, diputado, estamos en estudio referente a ese dictamen y estamos posteriormente convocando a los asesores para que estemos en el estudio de ese asunto. Y habiendo desahogado el orden del día, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 5 de marzo del 2020, se da por concluida esta 18ª sesión ordinaria de la Comisión de Responsabilidades. Muchas gracias, tengan muy buen día. En el Canal Parlamento, trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados. Sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de Televisión Abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, arroba Congreso Jal TV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, arroba Congreso Jal TV. Instagram, arroba Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento. La Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Muy buenos días. Tengan todos los presentes que nos acompañan a esta décimo novena sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos que se lleva a cabo en el Salón Prisciliano Sánchez de este Poder Legislativo. A continuación, le solicito al diputado secretario Francisco Javier Romo Mendoza proceda a tomar lista de asistencia de los diputados presentes de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia. Como lo indica diputada, Francisco Javier Romo Mendoza presente, diputado Luis Ernesto Munguía González, diputada Priscila Franco Barba, diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, diputado Arturo Lemus Herrera, y diputada Rosangélica Flegoso Franco. Presente. Le informo, diputada, que a esta secretaría nos hicieron llegar oficio del diputado Luis Ernesto Munguía y de la diputada Priscila Franco Barba, para que le sea justificada su inasistencia a la presente comisión por sus actividades inherentes a su cargo y que previamente ya tenían agendados. Gracias, secretario. En votación económica se preguntan a los diputados presentes si es de aprobarse la justificación de inasistencia de los dos diputados, Priscila Franco Barba y Luis Ernesto Munguía. Aprobado. Le informo, diputada presidenta, se encuentran cuatro diputados de un total de seis que integran esta comisión, por lo que se le informa que contamos con el quórum legal para asesorar. Gracias. Toda vez que se ha nombrado lista de asistencia y se encuentran cuatro diputados presentes de un total de seis que integran esta comisión, siendo las diez horas con dos minutos, se declara quórum legal para sesionar y como válidos los acuerdos que se han aprobado en la misma. En virtud de que la sesión es conjunta con la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia y Estudios Legislativos y Reglamentos, cedo el uso de la voz a la diputada Erika Pérez García, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, para que proceda a tomar lista de asistencia y declare quórum legal de su comisión. Muchas gracias, diputada. Buen día, compañeras y compañeros. Siendo las diez horas con tres minutos de este 10 de marzo del 2020, estando reunidos en el Salón Prisiliano Sánchez del Palacio Legislativo, les doy la más cordial bienvenida a la sesión decimoquinta ordinaria en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia de la 62ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Para continuar y de conformidad con lo establecido por el artículo 77, numeral 1, fracción 17, y relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, le pido al diputado Gerardo Quirino, por favor, tome la asistencia para verificar el córrum legal para sesionar válidamente. Procedo como lo indica, presidenta. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputada Mirza Flores Gómez. Diputada Marister López Chávez. Presente. Diputada Claudia Murguía Torres. Diputado Juan Adán Martínez García. Diputado. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Presente. Es de la voz diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Le comento, presidenta, que estamos cinco diputados presentes de los siete integrantes de la comisión. Gracias, diputado presidente. Diputado Quirino, secretario. Para antes de declarar... ¿Del grupo parlamentario del PRD? Para antes de declarar el córrum legal, les informo que ha llegado justificante en asistencias de la diputada Mirza Flores Gómez y de la diputada Claudia Murguía Torres, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Se da cuenta que se encuentra cinco de las y los legisladores vocales integrantes, por lo que se declara con legal y se da inicio a la sesión. Doy el uso de la voz a la diputada Rosy Fregoso. Gracias, diputada. A efecto de desahogar el segundo punto previsto para la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, le solicito al diputado secretario proceder a tomar lectura del orden del día propuesto para ambas comisiones. Como lo indica la diputada, orden del día, punto número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de córrum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación del acta de la sesión número 17 de fecha 20 de febrero del 2020. Punto número cuatro, discusión y en su caso aprobación del dictamen que resuelve los Infolet número 3789, diagonal 62 y 3946, diagonal 62. Punto número seis, asuntos generales. Punto número siete, clausura. Gracias, secretario. En votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse el orden del día propuesto. Aprobado. Cedo el uso de la voz a la diputada Erika para que proceda a tomar la votación para la aprobación del orden del día. Muchas gracias, diputado. Diputada, doy el uso de la voz al diputado Gerardo Quirina para que se permita dar lectura al orden del día que se propone para someterlo a votación. Diputada, antes, ¿podría poner a disposición si podemos omitir a la lectura del orden del día dado que ya conocemos el orden del día? Ah, claro que sí. En votación económica se les pregunta si se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión que ya fue circulado y ya son sabedores. Aprobado. Sí. Es diferente, es que es un acta. Es cierto, porque el orden es diferente, porque es un acta. Bueno, ya me tiene un acta. Bueno, ok. Bueno, está bien. Aprobado en la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos el orden del día que se propone. Se da el uso de la voz a la diputada Rosa Fregoso. Gracias, muy amable diputada. Continuando con el tercer punto del orden del día de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, pongo a su consideración la dispensa del acta de la sesión del 20 de febrero de 2020 en virtud de que la misma fue circulada con anticipación a esta sesión y se encuentra publicada de manera electrónica. En votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta. Aprobado. Toda vez que fue aprobada la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, les pregunto si es de aprobarse el contenido de la misma. En votación económica se pregunta a los diputados presentes si se aprueba. Aprobado. Cedo el uso de la voz a la diputada Erika Pérez. Gracias, diputada. Para continuar, se procede con el tercer punto del orden del día, consistente en discusión, en su caso, aprobación del dictamen de adhesión con otras comisiones, dictamen que reforma diversos artículos de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con número de InfoLeg 3.789, diagonal 62 y 3.946, diagonal 62, porque con apoyo en artículo 152 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se pone a consideración omitir su lectura en votación económica, les pregunto si se aprueba. Aprobado. Para continuar y con base en el artículo 102, 145, 147 relativos de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, se pone a discusión en lo general y en lo particular, artículo, partículo, anterior, dictamen, por lo que se abre el registro de oradores. Sí, ¿alguien más se apunta en la lista de oradores? Se le da el uso de la voz a la diputada María Esther López Chávez. Gracias, diputada. Bueno, yo nada más quiero hacer una, digamos, una reflexión en este sentido del dictamen que nos ocupa el día de hoy, con sus reformas y adiciones. Pues son leyes de buena voluntad, sí, son, como lo dice de sobremanera el articulado, de buena voluntad y de buena intención de parte de este Congreso, de parte de los diputados, al menos en el estudio, en el análisis. De verdad que ocupamos reformas y ocupamos textos como estos que reglamenten verdaderamente lo que está pasando con respecto a nuestro clima y nuestro equilibrio ecológico. Son de buena fe también, porque de aquí en el Congreso elaboramos, redactamos, analizamos esta ley o esta propuesta de iniciativa viene de parte del Ejecutivo del Estado, que creo que también tiene buena fe y buenas intenciones al hacer las cosas. Pero después esto que aprobamos, las leyes que nosotros aprobamos aquí en el Congreso, pues deben de reflejarse precisamente en los reglamentos y en la normatividad que hace tanto el Ejecutivo como los municipales. Y esa es una de las situaciones más sensibles que a mí en lo personal, a través de esta legislatura, lo que llevamos y lo que he aprendido. Yo creo que es el punto medular de muchas cosas, porque es entonces a donde se traslada la práctica de las leyes que nosotros aprobamos. Me preocupa que el término que se le haya dado al Ejecutivo sea un año para su reglamento y por obvias razones hago la observación. Estamos viendo que precisamente la cuestión de la verificación vehicular como un programa tan importante en el Estado, pues ha sido omiso y omiso con los términos. Yo creo que en esta quisieron prepararse para decir no nos vaya a ganar el tiempo como con el de verificación vehicular, porque viene en el primer, no en el segundo, de los transitorios, pues que contará a partir de un plazo no mayor de un año. Pero para los municipales dice que 90 días. Me parece desfasado que el Ejecutivo del Estado se dé un año o hasta menos de un año y a los municipales les dé 90 días para adecuar el reglamento de acuerdo a esta ley que vamos a aprobar. Si me preocupa, yo creo que son temas sensibles, porque en los reglamentos y en las normativas se traducen los cómos, los cuándos, los cómos y los cuantos. Y entonces responsabilizan al Congreso, los ciudadanos, cuando les llega el trancazo de los cómos y de los qué y de los cuantos, responsabilizan al Congreso. Entonces hace falta darle a entender al ciudadano que nosotros hacemos las leyes, las aprobamos, las iniciativas son muy buenas, de muy buena fe, pero que luego se tienen que traducir en normas municipales y precisamente el reglamento del Estado. Yo sí hago esa observación nada más, si así estamos en mayoría para aprobarla, no hay inconveniente de mi parte, pero sí quería yo puntualizar que para efecto de esto se responsabilice de aquí en adelante quien tiene esa responsabilidad de hacerlo, el Ejecutivo del Estado y los municipios, de atender la reglamentación de las leyes que aquí aprobamos. Y es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada María Esther. Habiéndose agotado la lista de oradores, doy luz a la voz a la diputada Rosangélica Fregoso para antes de ser aprobada en esta comisión el dictamen que está marcado con los números de Infolex 3.789, diagonal 62, 3.946, diagonal 62, se ha aprobado primero en la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias, presidente. Existiendo la mayoría requerida para sesionar y aprobar acuerdos en ambas comisiones citadas, procedemos a desahogar el punto relativo a la aprobación del dictamen que resuelve los Infolex número 3.789 y 3.946, diagonal 62, por lo que es de preguntarles a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia si es de aprobarse la dispensa de su lectura, en virtud de que dicho documento fue circulado con anticipación. En virtud de haberse aprobado la dispensa de la lectura, pongo a su consideración el contenido del mismo. En caso de manifestación o algún requerimiento de ustedes, alguno de ustedes quiere hacer el uso de la voz. En virtud de no haber más consideraciones o observaciones al respecto en votación económica, les pregunto a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia si es de aprobarse el contenido del presente dictamen. Aprobado. Aprobado por la mayoría de votos, continuando con el desarrollo de la presente sesión, cedo el uso de la voz a la diputada Erika Pérez García. Para que someta a votación el dictamen. Muchas gracias, diputada. Doy el uso de la voz al diputado Gerardo Quirino para que tome el sentido del voto de manera nominal respecto al dictamen dictado en el orden del día de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, el punto 3.1 del orden del día. Como lo indica la presidenta, procedo a tomar el sentido del voto del dictamen marcado con el 3.1 y con los Infolex 3789-3946-62. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Marister López Chávez. A favor. Diputado Jonadán Martínez García. A favor. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. De la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. A favor. Tenemos cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, presidenta. Muchas gracias, diputado. Aprobado el dictamen listado en el punto 3.1 del orden del día con cinco votos a favor, cero en abstención, cero en contra. Aprobado en la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Cero el uso de la voz a la diputada Rosangélica Fregoso. Gracias, diputada Erika. En virtud de no haber más consideraciones al respecto en votación económica, les pregunto a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos si es de dispensa… Bueno, ya dispensamos la lectura. Continuando con el punto 5 del orden del día, en asuntos generales les pregunto si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz. Por lo que no habiendo más asuntos que tratar, agradezco la participación de mis compañeros. Adelante, diputado Lemus. Muchas gracias, presidenta. Algunos tenemos mucha inquietud sobre lo que está pasando con el asunto de los verificentros, sobre todo porque en este caso la bancada de Morena la preocupación que tiene es que haya un manejo de conflicto de interés en el tema de los verificentros y creo que sí es muy importante que nos rinda cuentas el propio gobernador, cómo va este proceso realmente, o sea, en qué vamos, cuáles son las reglas claras que hay en ese sentido, porque todavía a lo menos yo las desconozco y creo que es importante para efectos de tener una transparencia en ese asunto que se nos dé una información detallada de cómo va el asunto de los verificentros y que haya un buen manejo de estos para que la intención sea realmente la que deseamos todos, que sea buena intención. Gracias. Gracias, diputado Lemus. Continuando con el sexto punto del orden del día, por lo que no habiendo más asuntos que tratar, agradezco la participación de mis compañeros diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, así como el apoyo otorgado por parte de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos para la realización de la presente sesión conjunta, por lo que ha agotado los puntos del orden del día de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, siendo las 10 con 17 horas, se declara formalmente terminada la presente sesión y cedo el uso de la voz de la diputada Erika Pérez para que proceda a desahogar y clausurar los trabajos de su comisión. Muchas gracias, diputada. No habiendo más asuntos por tratar y habiendo desahogado el orden del día, siendo las 10 horas con 13 minutos de este día, 10 de marzo del 2020, se va por concluida esta sesión decimoquinta ordinaria en conjunto. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias por la invitación. No al contrario. Y ahí estamos. Un saludo a todos tus seguidores, a todos nuestros seguidores aquí de Canal Parlamento. Y, pues, es uno de los diputados que están más activos porque, pues, preside la Comisión de Administración, que es una comisión muy importante porque ahí es donde, pues, por ahí pasan todas las compras, diputado, por ahí pasan, pues, las necesidades que tiene el Congreso. Además, el Comité de Adquisiciones, también tenemos la responsabilidad, ambas, Comisión de Administración, Comité de Comisión, ahora sí el Comité de Compras también. Así es. Adquisiciones. Ahí estamos. Y haciendo las cosas con toda transparencia. Además, es vocal de otras comisiones. Soy vocal de la Comisión de Movilidad, bueno, secretario de la Comisión de Movilidad, vocal en lo que es derechos humanos y vocal en la Comisión de Hacienda. Así es. Diputado, ¿por qué usted sigue este camino del servicio público? ¿Por qué decide entrar al servicio público y en qué momento de su vida, pues, surge la oportunidad de incursionar a la política y llegar a ser el día de hoy diputado? Bien. Servidor, he sido históricamente un profesor universitario y al mismo tiempo de ser profesor universitario, nunca he dejado de ser un gestor y un luchador social. Siempre me ha gustado participar en todas las colonias, mercados, bueno, donde ha habido algún problema en el área del transporte público. En México tengo 38 años con propuestas también para el transporte público, por situaciones que, bueno, como universitario, como estudiante también, me gustó muchísimo las propuestas que se tenían que hacer para mejorar el transporte. El apoyo a las víctimas, un tiempo las víctimas estuvieron completamente desoladas, les pagaban 20 mil pesos a la familia cuando atropellaban a una persona, estamos hablando de 1999. Logramos que se incrementara en aquel tiempo, no fue mucho, pero tres veces, ya subió a 60 mil pesos, que bueno, de una manera considerada. Y el tipo de lucha siempre me ha caracterizado. Yo consideré que era necesario incorporarme en este caso a que el iniciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la república, llegara, y así como muchos mexicanos, con gran fervor nos unimos para hacer que él llegara y en el mismo, en la misma dinámica y de otra manera llegamos a través de la coalición que tuvimos como Morena, PT, PES. Así llegué yo al diputado. ¿Cuál es su carrera, su profesión? Soy licenciado en economía y soy profesor universitario desde hace 38 años. ¿En dónde da clases? Doy clases en la facultad de medicina, o la carrera de medicina, psicología, enfermería, todas las ciencias de la salud. Ah, muy bien. Aunque soy economista, pero bueno, estoy en necesarias. Estoy estado involucrando ahí. Y dígame, su trato con la gente, sus vecinos, porque me dicen que llevo una relación pues muy afectuosa y que todo el mundo lo conoce en su barrio. Sí, bueno, desde chico yo desde que tenía, vamos a decir... Siempre ha vivido ahí, ¿verdad? Sí, 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 13, 14 años. Yo ya era dirigente de algunos grupos juveniles. También en las iglesias, también organizaba a los jóvenes. Siempre me he caracterizado por ser una persona pues con actitud de servicio. Una persona saludadora, una persona afable. Incluso escribo libros en esa área, en el área de la salud mental, salud emocional. Una persona que me considero, soy feliz y me considero que todo el mundo debe de ser feliz. Y esto de la política pues es una manera pues de hacer las cosas en beneficio de la mayoría de muchas personas. Cosa que en la docencia pues me limitaba únicamente a mis alumnos. Como escritor de libros, bueno, pues solo a los que leen a uno. Y ya en la política, bueno, pues podemos influir en cosas más grandes, en cosas que van a beneficiar a más gente. Y por eso me gusta la política. ¿Dos libros llevan, no, diputado? Llevo dos libros y del segundo libro ya es la segunda edición. A ver, platíqueme de qué libros son, de qué habla cada uno. El primer libro es Orientaciones y Valores para Prevenir el Delito, las Adicciones y el Tráfico de Drogas. La verdad, pues aquí en Jalisco, conjuntamente con el amigo Alberto Nájera Castro, y yo iniciamos el tema de la prevención del delito, incluso con un gobierno de acción nacional que iniciaba con el ingeniero Alberto Cárdenas, en donde nos dimos cuenta que pues ahora sí no tenían la claridad de lo que es la prevención del delito, y nosotros pues ahora sí empezamos a ser entrevistados en televisión, en radio, en la prensa, empezamos a tener diálogo con las autoridades de educación y con las mismas autoridades de seguridad pública que para ellos de una u otra manera la prevención del delito lo consideraban como algo novedoso. Yo recuerdo, estamos hablando de 1996, por eso decidimos escribir un libro que diera, que fuera una guía en las escuelas, guía en las autoridades, guía a padres de familia para orientar mejor a los jóvenes en el área de la prevención de los delitos. Entonces, me imagino, ahorita nos habla del otro libro, pero me imagino que esto tiene que ver, y de ahí su, me acuerdo de una spot que hizo, un comercial, un promocional, digamos, precisamente para el tema de prevención, que por ahí tuvo algunas críticas, yo lo primero que pensé fue, cuando hacen, por qué hacen, y cuando no hacen, por qué no hacen. Pero bueno, lo bueno es que lo hizo y que más de alguna persona se pudo ver interesado por el tema. Claro que sí, no, no, sí fue muy impactante ese primer libro, y el segundo libro es Reencontrando mi yo para ser feliz, entusiasta y saludable. Me baso en las leyes de Hermes, y precisamente en que nosotros tenemos esa potencialidad y con esa potencialidad nacemos para lograr todo lo que queramos en la vida sin ningún límite, la única persona que nos puede limitar somos nosotros mismos, y esa capacidad de ser felices la tenemos que, tenemos todos que tener esa constante oportunidad. Entonces, más que un libro es un tesoro que da muchos consejos, de los cuales también ahí soy testimonio, de muchas anécdotas que me han pasado en la vida, y que la verdad, yo quisiera que todo mundo lo fuera. Por lo tanto, es importante para mí luchar realmente por una verdadera seguridad pública, por un verdadero servicio en el área del transporte, por un río que no esté contaminado, un saneamiento de los ríos, saneamiento de los lagos, porque el problema de la salud está muy grave, y ese es el factor que de una u otra manera también hace que la gente no tenga esa capacidad de ser feliz. Muy bien. Digo, hasta ahí le dejo lo de los libros. No, pero muy bien. La verdad es que es muy interesante. Yo pienso que cada una de las personas que el día de hoy integran estas, que es la segunda legislatura, pues tiene una vida, tiene una historia y algo que contar. Vamos a ir a un corte de identificación de nuestra señal, amigos y amigas. Estamos con el diputado Óscar Herrera del Partido del Trabajo, quien nos está acompañando el día de hoy, aquí está con nosotros. En sus redes van a estar apareciendo también a pantalla. Las del propio canal estamos transmitiendo a través del 17.3 y a través de todas nuestras redes sociales. Las propias de un servidor también están apareciendo en pantalla. Vamos a ir a este corte de identificación de nuestra señal y regresamos en un segundo. L El El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mantén limpio tu entorno y ante cualquier síntoma respiratorio como tos o fiebre mayor a 38 grados, acude al médico. Sigue estos consejos de Canal Parlamento Congreso de Jalisco y cuida tu salud. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx-congreso-abierto-diagonal. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. El Congreso del Estado de Jalisco Abierto Amigas, gracias por continuar sintonizando la señal del Canal 17.3, el Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco, de esta sexagésima segunda legislatura. El día de hoy, como cada semana, estamos con el diputado Oscar Herrera, quien nos acompaña el día de hoy del Partido del Trabajo, quien es un diputado muy activo, presidente de la Comisión de Administración, presidente del Comité de Compras. Y, bueno, pues hablábamos con él, precisamente, que tiene diputado, pues, más de 20 iniciativas presentadas en el Congreso, propuestas de usted. No sé si podamos hablar de las más, digo, todas son importantes, pero algunas de las que más hemos escuchado que particularmente tiene interés usted en ellas. Por ejemplo, la campaña de salud permanente. ¿En qué consiste, diputado? Esta campaña, esta la acabo de presentar este miércoles, es necesario, puede ser, que el Estado se sienta ya a través de la ley, no como una opción de hacer campañas de prevención, sino como, o sea, que no sea una campaña de acuerdo a la temporada, sino que sea campañas permanentes de prevención en el área de la salud. Tenemos el tema del dengue, el tema, pues, ahora sí, de la influenza, la H1N1, y todas las... Ahora que está entrando el coronavirus. Ahora que está entrando el tema del coronavirus, no podemos nosotros bajar la guardia y tenemos que hacer campañas permanentes. No porque ahorita haya poquito zancudo, poco mosquito, vamos a dejar de fumigar. Tenemos que ahorita intensificar las campañas para que, bueno, los huevecillos y todo lo que se está por reproducir en mayores cantidades, ahorita es cuando tenemos que estar combatiéndolo. Y en eso consiste la iniciativa para que el Estado, en este caso, se modifique la ley y no diga de manera ocasional, sino de manera permanente, no temporal, es decir, que para nada dejemos de hacer campañas de prevención y en todos los sentidos, en todas las áreas de la salud, siempre es, incluso es más barata la prevención que la atención. Y pues Jalisco no es honroso que continúen los primeros lugares de estos padecimientos por falta, precisamente, de acciones preventivas. Pero en la iniciativa específica, ¿campañas como de qué tipo? O sea, son campañas de prevención en cuanto a... Educación. Educación. Vacunación. Ok. Y en este caso puede ser la fumigación. Efectivamente. Sí, son campañas permanentes para evitar la enfermedad antes de que esta llegue. Bien. Y la respuesta que usted sintió por parte del Pleno. Bueno, estas propuestas se van a dar al próximo miércoles. Yo quería que se votaran ya incluso para este miércoles pasado, porque yo considero que son temas de mucho interés y temas que se deben de... Ahora sí, todos debemos de incorporarnos a la brevedad. Pero bueno, aguantamos una semana y yo pienso que en una semana tendremos ahí la solidaridad de todos. Bueno, diputado, otra iniciativa que también lo vimos trabajando arduamente en ella, que es la de derechos humanos, derecho humano a la movilidad. El próximo día, martes 10 de marzo, tendremos un foro sobre movilidad, porque considero que la movilidad debe de ser considerada como un derecho humano, un derecho en donde las personas tengan ese acceso a moverse de una a otra parte a un costo más considerado, en ese sentido, que sea visto más como un servicio y no como un negocio. Aparte que sigue siendo, o sea, un transporte seguro, un transporte incluyente, un transporte en donde cada vez las personas con alguna discapacidad, bueno, pues también gocen de este servicio. Y las personas de la tercera edad, de alguna u otra manera, bueno, también reciban el beneficio de no pagar, o sea, la gratuidad del transporte público para estas personas de la tercera edad. Y presenté una iniciativa a partir precisamente de una buena cantidad de más de 60 mil firmas que las mismas personas de la tercera edad, en este caso encabezadas por el líder que es Gilberto Parra Rodríguez, lograron y de una u otra manera son temas que nosotros no queremos dejar, porque son temas que tarde que temprano vamos a tener que retribuirle a estas personas, personas con alguna discapacidad y personas de la tercera edad que, bueno, han dado mucho. Además, existe ahorita una inquietud de parte de muchas personas referente al tema de la ruta empresa. Queremos nosotros, ese martes 10, hacer una evaluación de la ruta empresa y revisar las condiciones laborales de los operadores del transporte público, considerar la opinión de los usuarios. Y el otro punto muy importante, ver la gran inconformidad que tienen respecto a la administración de sus ingresos por parte de un fideicomiso, que, bueno, hay mucha inconformidad, yo así lo he percibido, de PISA, que les retiene su dinero, no les paga sus bienevales, ahora se llama Mi Pasaje, o tiene políticas que de la noche a la mañana los cambia, y les cobra incluso bastante por manejo de su dinero, están inconformes porque ellos necesitan reinvertir lo que ganan por día, por semana, necesitan comprar llantas, invertirlo en frenos, pagarle al operador, y todo eso, de una u otra manera, les está afectando a muchos de ellos. El resto, el tema de la movilidad, ¿verdad? Es un asunto en el transporte público. No se quieren meter muchos, pero bueno, no se trata de conflictuarnos con nadie, pero decir las cosas de frente como son, y así me gusta hacer siempre. Y además la ley es una herramienta que siempre va a ayudar al ciudadano para que su entorno social sea muchísimo mejor. El tema del transporte público, pues es un reclamo de los ciudadanos, no de ahorita, de todos los tiempos, porque siempre ha habido compromisos, y pocos, porque hay que decirlo, no podemos generalizar, hay quienes sí cumplen y hay quienes sí hacen mejoras de sus unidades. Sí, como no, nomás aquí el tema de la ruta empresa es muy importante que haya una gran claridad, una evaluación, porque la anterior ruta se pasaba cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 7, 12. Ahorita la ruta empresa está pasando cada 20 minutos en algunas rutas, así nos lo hacen saber las personas. Entonces dicen, pues no vemos mejor, al contrario, pagamos más, cambiaron el derrotero, no hay quien les corrija eso. Dice, y tardamos más en tomar la unidad, entonces están renegando porque no vamos para adelante con el tema de la ruta empresa, y es lo que pretendemos el día martes, hacer un foro en donde todo se exprese, va a ser el Observatorio Ciudadano también ahí, nos va a acompañar, expertos, pero a partir de ese foro, luego vamos a tener mesas de trabajo que vamos a continuar bastante tiempo, porque pretendemos darle seguimiento. O sea, no es un foro que se acaba el día 10, más bien inicia el tema de la observación del transporte público y la evaluación el día 10 de marzo. En cuanto a esta iniciativa, ¿cuál es el estatus? Esta de derecho humano. Bueno, esta iniciativa me comentan que como se trata de un cambio más de fondo, tendría que estar en la nueva constitución política del Estado de Jalisco, por lo tanto, es un tema que lo tiene que tomar el constituyente una vez que se integre este constituyente, y por ese lado le vamos a dar. Entonces, yo no me desespero, todos quisiéramos que ya todo se aprobara pronto, pero no me desespero porque yo sé que es un tema que muy pronto va a tener que considerarse, pero es en ambas iniciativas, diputado, es en derecho humano a la movilidad y en el transporte gratuito para adultos mayores, ¿son las dos? Son dos iniciativas en torno al transporte colectivo. Pero las dos están en estudio, ¿tenrían que ser incorporadas en el constituyente o nada más? La del transporte, es que una vez que se considere al transporte público como un derecho humano, entrarían las dos definitivamente. Van juntas. Van juntas, sí. Y eso pues se tendrá que discutir en el tema del constituyente. Sí, cómo no. Eso y al mismo tiempo, pues ahora sí, en la Secretaría de Finanzas, con Juan Partida, que de una u otra manera no lo han desechado por completo, estamos viendo la forma de cómo sí o de qué manera se puede focalizar esta iniciativa para que a quienes de estas personas de la tercera edad se les puede beneficiar, ya que, bueno, hay gente de la tercera edad que no requiere realmente de este beneficio, quizá en otras condiciones. Muy bien. Amigos y amigas, vamos a un corte de identificación de nuestra señal. En un segundo regresamos. Estamos con el diputado Oscar Herrera, el Partido de Trabajo, quien representa este grupo parlamentario, y nos está comentando, pues ya hablamos de su vida, de sus iniciativas, de su trabajo legislativo. En este segundo, en este tercer bloque, perdón, estaremos abordando un tema muy importante, vienen nuestros invitados, para que estén pendientes. Las redes sociales del canal Parlamento están apareciendo en pantalla, estamos transmitiendo también a través del canal 17.3, las del diputado, las hemos estado también mostrando durante el programa y las de un servidor. Vamos a este corte de identificación y regresamos unos segundos. ¡Suscríbete al canal! En esta temporada de frío, para prevenir enfermedades respiratorias e inclusive otras como el coronavirus, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Lava con regularidad tus manos utilizando jabón neutro. Al estornudar, cubre tu nariz y boca con el ángulo interno del flotón. No olvides portar cubrebocas en sitios concurridos y evita tocarte la cara, sobre todo ojos, nariz y boca. Mantén limpio tu entorno y ante cualquier síntoma respiratorio como tos o fiebre mayor a 38 grados, acude al médico. Sigue estos consejos de Canal Parlamento Congreso de Jalisco y cuida tu salud. ¡Gracias! 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 Bueno 삼amos amigas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa La Curul, el día de hoy estamos con el diputado Óscar Herrera del Partido El Trabajo a quien le sigo agradeciendo que esté con nosotros y que siga compartiendo los momentos con usted esta través del canal 17.3 y también en El Parlamento, a través también de nuestras Avenidas sociales y en este tercer bloque ya le apuntábamos a finalizar el bloque número 2. Pues vamos a hablar de proyectos que el diputado está impulsando, está trabajando fuertemente y para ello también presento a quienes se incorporan a esta mesa de diálogo. Sandy Villanueva-Reola, que es enlace de la Comisión de Ganadería del Senado de la República. Gracias por estar con nosotros, Sandy. José Miguel Villa, miembro del Consejo Agroalimentario. También gracias por estar con nosotros. Son asesor del diputado. Nos vienen a platicar un proyecto importante, no sean el tema de que Jalisco tenga recursos federales implícitos para este 2020, recursos que el año pasado, me decían, se perdieron en una buena parte, y que este año la intención es de que no nada más no se pierdan, sino lograr bajar los más recursos posibles para beneficio de toda la industria agroalimentaria del Estado, porque definitivamente Jalisco, en el concurso nacional, pues es un productor muy importante de ganado, de alimento. ¿Qué nos pueden comentar, diputados? No sé si usted quiere iniciar para que... Como no, yo agradezco muchísimo la oportunidad que nos da precisamente el senador José Narro, a través de nuestro amigo Sandy Villanueva, y pues ahora sí, nuestro responsable en el área agroalimentaria, que es José Miguel Villa, que es asesor de conmigo, pues para que Jalisco, a través de estos programas, se vean fortalecidos todos los municipios, sobre todo los municipios del área rural, ¿verdad? A todos los productores en materia de ganadería, agricultura, pesca, desarrollo rural, y también para apoyar en la infraestructura. Muy importante que no dejemos que Jalisco deje de recibir recursos federales, recursos que el año pasado no se aprovecharon al 100, vamos a decir, se aprovecharon mínimamente, pero que en este año vamos a tener esa coordinación, esa organización, para que las asociaciones que cumplan con esos requisitos, y si no, pues vamos a lograr orientarlos para que se integren debidamente, se registren debidamente, y se puedan bajar los recursos federales. Yo, en ese sentido, le agradezco muchísimo a nuestro amigo Sandy, que se haya fijado precisamente en el trabajo que estamos realizando aquí con José Miguel Villa en diversos municipios, y que efectivamente, pues haya sido el gestor ante las autoridades federales, al senador José Narro, para que seamos el conducto por el cual se bajen muchos recursos precisamente para estos municipios. Los amigos Sandy, no sé si les quiero ampliar precisamente la información. Gracias, diputado. Gracias, señor, por la comunicación. Gracias, señor, por el espacio. Pues sí, esta idea de hacer esta conversación con el diputado es precisamente el aprovechar también lo que ya ha avanzado, lo que ya ha trabajado, lo que nos ha ayudado. Vamos a aprovechar también el trabajo que ya, el recorrido que ya hizo el diputado, lo que ha hecho también Pepe Villa aquí con el Consejo Agroalimentario, y buscaremos, pues, seguir siendo ese enlace con la federación, para que Jalisco tenga ahora sí la oportunidad de aprovechar estos recursos, toda la infraestructura técnica que tiene también a disposición tanto Secretaría de Desarrollo, la propia Comisión de Ganadería en el Senado de la República, y que esta sinergia sirva para que este año sí Jalisco aproveche, si no es en recurso, cuando menos todo el tema técnico, que también hace mucha falta, tenemos problemas de inocuidad en varios de los municipios en el tema de la madrugía, conocemos... Pero lo que estamos pasando, precisamente, ustedes ya parten de un diagnóstico, es decir, ya hay un mapa de las necesidades y de las lecciones comerciales del diputado, de todas las zonas rurales, ya hay el mapa de cuáles son las necesidades para poder bajar recursos o apoyo técnico como es el de la federación. Sí, en temas técnicos, por ejemplo, te puedo decir, el sistema producto miel, por ponerte un ejemplo, existe por ahí un rezago muy grande, no se ha podido vender la cosecha de miel del año anterior, está por cosecharse ya este año la miel de 2020 y no hemos sacado la anterior. ¿Por qué? Porque no contamos con esa tecnificación para poder obtener una certificación y poder exportar. Sabemos que existe infraestructura, por ejemplo, te pongo la zona de Colquitlán de Bercia de Arragán, Alquitlán de Navarro, La Huelta, en fin, que son donde existe la más alta producción de miel y la más alta calidad también en ella, ¿no? Y no ha podido salir ahí personas técnicas, entonces... Pero sí, a nivel de Salisco, a nivel nacional, sí lo están aprovechando. Seguimos atorados, no se ha podido... Ah, o sea, está... Está estancado el tema, entonces, le decían al diputado, pues vamos tomando ahora sí cartas en el asunto, en el tema técnico para poder darle salida a lo que tenemos conmigo. Tenemos sistema producto de café también, existe muy buen café en el Estado, que no se ha podido comercializar, entonces, todo eso tenemos que trabajarlo para aprovechar en temas técnicos y de recursos lo que a Salisco se lo pueda poner a disposición. Entonces, yo pedí el apoyo al diputado, sabiendo que el trabajo que ya tiene como antecedente, y creo que vamos a lograr mucho con esto, con esto que estamos haciendo, para sacar adelante todas esas zonas que ya están mapeadas y que sabemos ya qué problema por zona tenemos en cada uno de los diferentes municipios de la ciudad. Pues, Miguel, ¿y ustedes cómo lo están trabajando para acompañar precisamente a Sandy en estos trabajos de mapeación? Sí, muy buen día, Samuel. Sí, efectivamente, bueno, el trabajo que se tiene, que se está realizando precisamente con el gobierno del Estado y el gobierno general, es precisamente ese vínculo que se tiene. Sabemos de antemano que nuestro Estado es uno de los principales productores a nivel nacional, tanto en granos como en cárnicos, como en leches, en huevos y demás. Y, bueno, pues, hubo Estados prioritarios con los que el gobierno federal comenzó a trabajar. Se estuvo descuidando, pues, el año pasado precisamente todos estos recursos que se tenían programados para nuestro Estado, que por falta de organización o por falta también de no tener muy precisos las reglas del juego, que, pues, todo eso no nos permitió el poder avanzar. En esta ocasión, bueno, pues, ya tenemos el contacto muy directo con el Senado de la República, con el de San Luis Villanueva, y, bueno, pues, aquí como responsable se queda en el Estado nuestro diputado Oscar Herrera, y, bueno, pues, con él creo que va a ser la inercia necesaria para podermos estar trabajando. Bueno, diputado. No, pues, a nosotros nos complace muchísimo que nos ahora sí, trabajo es lo que más queremos y trabajo es lo que nos gusta hacer. O sea, en este sentido no hay tiempo para descansar. Ya tenemos una gran comunicación con varias organizaciones campesinas, con algunos productores de leche, la UCD, una de ellas, comentabas también tenemos... Están varias organizaciones, pues, que ya tienen más o menos una estructura muy bien hecha, y esto lo que estamos precisamente ya acercando. Precisamente este próximo sábado, día de mañana, estaremos por ahí en la región de Los Altos, en Zapotlanejo, con una asociación de ganaderos, una unión de ganaderos, este, del doble propósito, uno que es del cielo, que es del cárnico, y, bueno, pues, es precisamente para dar a conocer estos apoyos que el gobierno federal viene ofreciendo. En términos concretos, Andi, Villanueva, enlace de la Comisión de Ganadería del Senado de la República, en términos concretos, ¿cuáles son las perspectivas para Jalisco? Es decir, con figueras que van a lograr los objetivos, que, al menos como decías tú en la parte técnica, que es muy importante, toda la producción que se tiene en el nivel de café, etc., empiece a distribuirse, también a exportarse. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Son buenas? El tema de los recursos, ¿por qué lo ves un poco más complicado? Aunque sea más complicado, ¿crees que también pueda alcanzarse a bajar a él? Mira, Samuel, en el tema de los recursos, sabemos que en este momento es muy difícil. Todos los estados y todos los municipios, incluso los productores han estado de alguna manera sufriendo el no poder obtener lo que antes nosotros teníamos como distancia de recursos perdidos, ¿no? Ahora no es tan sencillo acceder a una cuestión económica en recursos, créditos a fondo perdido, pero sí, la parte técnica es muy importante. Nosotros tuvimos, yo en lo personal estuve por ahí en alguna reunión el día martes con el secretario de Desarrollo Rural y Agricultura, el doctor Villalobos, platicábamos de estos temas, ¿no? Entonces, decíamos que ahora a lo mejor la parte para Jalisco, la parte más importante, no es tanto el tema de obtener un recurso, sino de organizarnos, ¿sí? Sino de organizarnos para obtener toda esa asesoría técnica que nos hace falta y recuperar todas esas infraestructuras y todas esas herramientas de trabajo que ya existen, pero que no están operando. Hay rastros TIF que están sin operar, hay salas de extracción de miel que están sin operar, hay mucho recurso en infraestructura que quedó o que se construyó en la administración pasada que no opera en este momento porque no se ha podido organizar el ente productivo o los productores, los introductores. Todo eso es lo que yo comentaba con el diputado. El senador Pepe Narro, estuvimos con él también ahí en una reunión de trabajo con la gente de Segalmex el mismo día martes, se platicaba también ahí de todos estos temas, ¿no? Hay mucha infraestructura que se puede aprovechar. A lo mejor en este momento recursos es lo que menos tendríamos, pero si recuperamos esas infraestructuras, las que llevamos con Pepe y con el diputado, son recursos y son herramientas de trabajo que ya están ahí, vamos las aprovechando. Es muy importante y te puede ayudar mucho a Jalisco. La miel de Jalisco es deliciosa. No, y la miel de Jalisco está catalogada como una de las mejoras en calidad también, ¿no? Y la producción es muy alta. Eso es lo que queremos, que se organice o tratar nosotros de apoyar en la organización de los productores y que se aprovechen todas estas herramientas que ya existen. Y es muy difícil ahorita tratar de pensar en que vamos a crear proyectos nuevos y construir porque realmente no existen los proyectos de disposición. Pero lo poco o mucho que se pueda aprovechar y que llegue de manera directa al productor, pues eso es lo que tiene que detonar una cuestión económica bien organizada, ¿no? Y aprovechar lo que ya tiene. Pues mire, amigos y amigas, como están escuchando, un diputado también hace temas de gestoría de manera muy importante, ¿no?, entre los diferentes ámbitos de gobierno y sobre todo los sectores, en este caso productivos, productores de diferentes cosas que ponen a Jalisco siempre en alto. Amigos y amigas, llegamos al término del programa. Diputado, un último comentario, le agradezco por haber estado aquí con nosotros. Gracias, diputado. Y de una vez definitiva, el tema del saneamiento de la cuenca de Herma Chapala, Río Santiago. Perfecto. Diputado Oscar Herrera, del Partido del Trabajo, le agradecemos el haber estado con nosotros. Sus redes sociales están apareciendo en pantalla y también, ¿en dónde le encuentran? Tiene su cubículo acá en el Congreso. Estamos en Sala F, Hidalgo 222. Siempre está llena de personas porque atendemos a todos y solucionamos muchos de los temas, algunos de manera inmediata. Muchísimas gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Agradezco también a Sandy Villanueva, enlace de la Comisión de Ganadería del Senado de la República, por haber estado con nosotros. Gracias, Sandy. Y agradecer a ustedes el espacio, diputado, gracias, señor, por la invitación. Gracias a José Miguel Villanueva. También dejar ahí el saludo, obviamente, de la Comisión de Ganadería, del senador José Narro, de la senadora María Antonia Cárdenas. Y, pues, retomar aquí los temas que dan falta y estamos para trabajar. Muchísimas gracias también a José Miguel Villanueva, miembro del Consejo Agroalimentario y al diputado, gracias por haber estado con nosotros. Pero, sobre todo, gracias a ustedes, amigos y amigas, que estuvieron presentes en este programa a través del canal 17.3, canal Parlamento, del Congreso de Salisto, en esta tercera décima y segunda legislatura. Nuestras redes sociales personales también están en pantalla para hacer un video. ¿Qué pasa usted? Buen día. Bueno, seguimos aquí en Comunicación, en Canal Parlamento. Buenos días, compañeros diputados. Les doy la más cordial bienvenida a esta décima novena sesión de trabajo de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Para dar inicio, se pide a la diputada Verónica González verifique la asistencia de los integrantes de la comisión. Adelante, diputada. Muy buenos días. Como lo indica el diputado presidente, diputado Esteban Estrada Ramírez, diputado Jorge Eduardo González Arana, diputado Luis Ernesto Munguía González, la de la voz presente, se encuentran presentes cuatro diputados. Gracias, diputada. Encontrándose cuatro diputados presentes, integrantes de esta comisión y de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción primera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara quórum legal para sesionar y se declara instalada esta sesión y se dan por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 10 con 55 minutos del día lunes 24 de febrero del 2020. Para continuar, se somete a consideración el orden del día propuesto por esta presidencia, para lo cual se solicita a la diputada secretaria Verónica González Orozco le dé lectura. Adelante. Con gusto, presidente. Número uno, lista de asistencia y verificación de quórum. Número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión 18 diagonal 2019. Número cuatro, discusión y en su caso aprobación del dictamen de decreto que reforme el artículo 151, fracción tercera de la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Número cinco, turno de asuntos. Número seis, asuntos varios. Número siete, conclusión. Gracias, diputada. Si están de acuerdo con el orden del día propuesto, se les pregunta en votación económica si es de aprobarse. Aprobado. Para continuar con el punto tres del orden del día, y en virtud de que con anticipación les fue remitida el acta de sesión de trabajo del 18 de esta comisión, celebrada el 2 de diciembre del año 2019, está a su consideración la omisión de su lectura. En votación económica se les pregunta si es de aprobarse. Aprobado. A continuación, está a su consideración el contenido del acta de la sesión de trabajo número 18 de esta comisión y se les pregunta si tienen alguna observación. No habiendo orador registrado, se les pregunta en votación económica si es de aprobarse. Queda aprobada. Para continuar con el punto cuatro del orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 82 de la ley orgánica de este poder legislativo, está a su consideración el dictamen de decreto 4.1, que reforma el artículo 151, fracción tercera, de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y en virtud de que les fue remitido con anticipación, se les propone omitir su lectura. En votación económica se les pregunta si se aprueba esta propuesta. Aprobado. Está a discusión en lo general y en lo particular, por contener un solo artículo, el dictamen de decreto marcado con el número 4.1. Para tal efecto, se abre el registro de oradores. Adelante, diputado Jorge. Muy buenos días, gracias, diputado. Bueno, solamente hacer un comentario, ahorita que vamos a votar el decreto 38.51, diagonal, 62, que hacer un comentario que en su momento haremos de manera legal seguramente ya en el pleno, en las próximas sesiones, referente a esto, consideramos importante, fue algo que estuvimos platicando la diputada Verónica Yoy, que no sé si en un momento quiera ya abundar en algo. En este sentido, hacer alguna propuesta de dar certeza a los sindicatos o federaciones que podrían estar ellos involucrados dentro del Consejo de Pensiones, puesto que en algunos de los mismos transitorios, consideramos de fondo, yo creo que es muy positiva esta propuesta de modificación, el quitarle con dedicatoria nombre y apellido, no sé por qué razón en algún momento se plasmó de esa manera, y que ahora pues abre la puerta, ¿no?, a que simplemente los sindicatos con mayor número de agremiados que puedan tener un espacio dentro del Instituto de Pensiones, por lo cual me parece muy positivo y que pueda construir. Pero también considero una posible modificación, que se pudiera, que insisto, en su momento lo haremos llegar de manera formal antes de que se presente o cuando se esté votando en el Pleno, pues de que se le den algunos días para que se haga un nuevo recuento. Aquí hace referencia a un recuento del mes de mayo, veintitantos del mes de mayo del 2019. Entonces, si se va a reformar esta parte, consideramos también que también debemos de rescatar la posible impugnación de otros sindicatos, porque ellos pondrán, sí, por qué es el 29 de mayo, por qué no otra fecha, por qué no se hace un recuento más actualizado, etc. Entonces, sí quiero, pues yo mencionar en este momento, que en su momento será una propuesta, tal vez de que abrirezca a unos días, para que el Tribunal de Descalafón de Arbitraje pueda hacer algún recuento más actualizado y que en base a esa información, pues pueda tomarse una decisión. Pero bueno, quise mencionarlo, porque considero importante que si se cumpla el objetivo de esto, que obedezca realmente a una reforma de fondo y no nomás una simulación de quitar un nombre, pero seguimos haciendo en la práctica lo mismo. Entonces, le agradezco, diputado, que nos haya servido el uso de la voz. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la voz? Diputada Verónica. Gracias, diputado Esteban. Pues en el mismo sentido que el diputado Jorge, como lo habíamos estado comentando antes de venir aquí, el tema es que estén incluidas todas las federaciones, que no vaya a haber una inclinación, que se sientan representadas y que tengan cabida. Gracias. Muy bien, sí, claro que sí, diputados. Yo comparto que la naturaleza de la iniciativa es justamente quitar ya una exclusividad hacia un sindicato en lo particular y de fondo lo que se está intentando hacer a través de esta reforma, como ya lo bien nos mencionaron, pues que efectivamente existe una sana competencia en una representatividad mayoritaria de los sindicatos y trabajadores del Estado que puedan tener durante tres años un espacio dentro del Instituto de Pensiones y que sin duda lo que sí efectivamente les propongo es que si tienen a bien, queda registrado el comentario y la observación por parte de los compañeros diputados y que lo aprobemos tal y como viene el dictamen, como nos lo propone, es una iniciativa, como ustedes bien saben, del Poder Ejecutivo y que en el Pleno lo podamos discutir y lo podamos valorar. O ya sea también otro paso previo que puedan nosotros hacer algún tipo de observación algunos compañeros en la Comisión de Estudios Legislativos. ¿Les parece? Muy bien. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Para tal efecto, entonces, le pido a la diputada Verónica González que levante la votación nominal de los integrantes de esta comisión. Adelante. Con mucho gusto, diputado presidente. Diputado Estaba Néstor Adarra, Mírez. Diputado Jorge Eduardo González Arana. Diputado Luis Ernesto Munguía González. La de la voz a favor. Se informa el resultado de la votación. Se registra un total de cuatro votos de los que son cuatro votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Gracias, diputada. Esta presidencia declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 4.1 por cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo que constituye la mayoría requerida para su aprobación. Para continuar con el punto 5 del orden del día y en virtud de que se les hizo llegar con anticipación para su conocimiento, la lista con los asuntos turnados por la Asamblea Legislativa de esta comisión y de conformidad con lo establecido por los artículos 77, fracción primera y 102 de la ley orgánica que no rige, este punto se tiene por desahogado. Para continuar con el punto 6 del orden del día y en virtud de que también se les hizo llegar con anticipación para su conocimiento la lista de las comunicaciones recibidas a esta comisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción primera y 102 de la ley orgánica que no rige, este punto también se tiene por desahogado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, en asuntos generales, se les pregunta, compañeros diputados, si alguien quiere hacer uso de la voz. Muchas gracias. Pues no habiendo más asuntos que tratar, esta presidencia agradece a los integrantes de esta comisión y a todas las personas que nos hayan acompañado con su presencia y se da por terminada esta sesión siendo las 11 horas con dos minutos del día 24 de febrero del 2020, firmando para constancia y levantándose el acta conforme al artículo 76, fracción séptima de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. No sin antes agradecerles y desearles un excelente inicio de semana. Muchas gracias. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco arroba gmail.com donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerde grabarlo en horizontal y que no sea mayor a cinco minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la cámara de la gente. Amigos y amigas del Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, gracias por su sintonía, por estar al pendiente de la programación que cotidianamente nosotros presentamos para usted con toda la actividad legislativa, todo lo que pasa en el Congreso de Jalisco, pero también con una serie de programas que hemos estado en los últimos días poniendo a su consideración y déjeme decirle que precisamente a partir de esta contingencia, de esta situación que está viviendo el país, que está viviendo Jalisco, es que el Canal del Congreso, el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco ha determinado por instrucción de nuestros diputados, de nuestras diputadas, una programación especial para ayudar a todos quienes están en casa, pues a que los niños, los jóvenes, tengan una serie de programas especiales de distracciones para que puedan también aprender cosas, cosas nuevas, dar un seguimiento a lo que han aprendido en este año escolar y por ello hay seis puntos fundamentalmente que el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco va a poner a su consideración en nuestra programación a partir de ya. Número uno, todos los diputados y las diputadas que integran esta 62ª legislatura podrán tener un contacto cotidiano con usted a través de una plataforma que hemos estado practicando, podemos tener meetings o reuniones entre uno y hasta 20 diputados de tal suerte que la 62ª legislatura continuará teniendo un contacto permanente con la ciudadanía ante cualquier situación. Por otro lado, este es un punto muy importante, es que a través de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública Federal vamos a transmitir los bloques de programación especiales dirigidos a niños de educación básica, primaria, secundaria y bachillerato para que continúen con sus programas educativos, estén reforzando de alguna manera todo lo que han aprendido en lo que va del año. Tres, tendremos también una programación especial muy creativa aprovechando todo lo que la tecnología también ya nos ofrece y a través del Canal Parlamento con maestros de diferentes artes, de diferentes ámbitos de la cultura se han sumado maestros de música, de pintura, de escultura, de diferentes cosas como dibujo, creación multimedia, creación de música electrónica, games play, de diferentes ámbitos cine muy diversos que nos ayudan a tener un tiempo de espacimiento interesante pero a la vez aprender. Cuatro, tendremos enlaces con el canal del Congreso de la Unión que a través de un convenio que firmamos hace algunas semanas nos permite acceder a su programación y también ponerla de manera prácticamente en el momento ponerla en la pantalla de nuestro canal para que usted esté al pendiente también de lo que sucede en la Ciudad de México. Punto número cinco, un abanico muy amplio de programas de todo tipo culturales, educativos, políticos, series de televisión que se han realizado en diferentes canales legislativos de todo el mundo, de cualquier país nos han mandado una serie de programas que estamos muy agradecidos y que los vamos a poner en pantalla y punto número seis, estaremos también obviamente transmitiendo en vivo o de manera diferida todas y cada una de las actividades que se realicen en el Congreso de Jalisco durante estos días. Vamos a estar transmitiendo lo que se ha realizado también para refrescarle un poco todas las iniciativas, todas las reformas, todas las leyes que han estado proponiendo y llevando a la práctica a los diputados y las diputadas de esta sexagésima segunda legislatura. De tal manera y en síntesis que las 24 horas del día nosotros nos comprometemos a que usted tenga algo interesante que ver. Invitamos a todos nuestros televidentes, a todos nuestros niños, papás, mamás, que nos manden también sus actividades, lo que están haciendo en casa, cómo están llevando a cabo este tema lúdico con sus hijos y no lo compartan porque seguramente hay gente que quiere ver cómo estamos viviendo de manera creativa este acontecimiento, esta situación del coronavirus que tenemos que hacer frente y de manera creativa como somos los mexicanos seguramente que vamos a hacer algo muy interesante, muy proactivo aquí en la pantalla del canal Parlamento del Congreso de Jalisco. Muchas gracias y seguimos en comunicación a través de nuestra pantalla. Si te gustan los libros en Canal Parlamento queremos saber cuáles son tus favoritos. Participa realizando una pequeña grabación con tu celular y platicanos tu nombre, de dónde eres y recomiéndanos tu libro especial. Pon tu celular de manera horizontal y mándanos tu video a canalcongresodejalisco arroba gmail.com No olvides buscarnos en nuestras redes sociales como Canal Parlamento de Jalisco y en televisión abierta por el 17.3 Canal Parlamento del Congreso de Jalisco La Cámara de la Gente Buenos días tengan todos los presentes que nos acompañan a esta decima octava sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente Sostenibilidad Protección Civil y Resiliencia que se lleva a cabo en este Salón Prisiliano Sánchez del Poder Legislativo A continuación tomo lista de asistencia de los diputados presentes a esta comisión Diputado Francisco Javier Romo Mendoza Diputado Luis Ernesto Munguía González Diputada Priscila Franco Barba Diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo Diputado Arturo Lemus Herrera Y la de la voz Presente Siendo que somos cuatro diputados con fecha 25 de febrero del 2020 se instala la sesión habiendo quórum legal y a continuación doy cuenta del justificante de inasistencia que me llegó del diputado Luis Ernesto Munguía y asimismo del diputado Francisco Javier Romo Mendoza los cuales someto a su consideración y como es acostumbrado les pregunto si es de justificarse la inasistencia levantando la mano Aprobado Toda vez que se ha nombrado lista de asistencia y se encuentran cuatro diputados presentes de seis siendo las 10.19 horas del día 25 de febrero de conformidad con lo establecido por el artículo 100 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Jalisco se declara quórum legal para sesionar y como válidos los acuerdos que se tomen en la presente sesión a efecto de desahogar el segundo punto previsto para la sesión voy a dar lectura de la orden del día propuesta para esta sesión número uno lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal dos lectura y en su caso aprobación del orden del día tres intervención de funcionarios de diversas dependencias del gobierno del estado de Jalisco cuarto asuntos generales cinco clausura en votación económica se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse la presente orden del día para lo cual les pido levantar la mano como es de costumbre aprobado continuando con el tercer punto del día le damos la más cordial bienvenida a los funcionarios de gobierno del estado de Jalisco que nos honran con su presencia a los cuales agradecemos mucho su apertura y disposición para participar en la presente reunión la cual tiene por objeto por una parte que nos platiquen un poco sobre los proyectos relativos a las iniciativas del gobernador del estado de Jalisco y específicamente con respecto a los paisajes bioculturales y sobre la regulación que se propone para realizar las quemas agrícolas y así también por otra parte nos expongan las acciones las acciones preventivas que se realizan en razón de la temporada de estiaje para evitar los incendios forestales que año con año aquejan a nuestros bosques y áreas naturales protegidas para comenzar le cedemos el uso de la voz al secretario de medio ambiente Sergio Graf Montero así como a su equipo de colaboradores para que nos hagan favor de explicarnos acerca de los paisajes bioculturales así como la regulación de las quemas agrícolas ambas iniciativas del gobernador Muchas gracias diputada Rosín y muchísimas gracias a todos los diputados de esta comisión con la cual siempre tenemos una excelente relación y colaboración y agradecerles todo el apoyo que han brindado para las iniciativas y procesos que hemos impulsado desde la secretaría me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes bueno voy a hacer si pueden poner la presentación por favor rápidamente voy a tratar de ir explicando algunas cosas que considero importantes tener como antecedentes a esta iniciativa para tener todos el marco en el cual actuamos la que sigue modo presentación bien históricamente en México el modelo de conservación más importante han sido los decretos de áreas naturales protegidas esto nos ha llevado ya prácticamente en el país a cerca de 95 millones de hectáreas bajo algún régimen de conservación tanto terrestre como marina y en el caso de las áreas terrestres la posibilidad de crecimiento de estas áreas protegidas se ha visto mermado porque esto representa una imposición de modelos de modos de uso del territorio para las colectividades locales y cada vez hay una resistencia mayor a este tipo de imposiciones dado que se está generando pues un se ha ido cambiando de manera muy importante la relación del Estado y la sociedad sin embargo todavía hay áreas que por su importancia en términos de diversidad biológica pues tienen que ser todavía decretadas aunque ya son las mínimas que están o porque las condiciones de conflictividad son bajas en este contexto desde el 2008 se ha ido empujando en el país un modelo que se llaman las áreas voluntarias para la conservación de ADBCs áreas destinadas voluntariamente a la conservación que también lo estamos metiendo en la propuesta de reforma esta figura que es una figura federal tiene una serie de trámites burocráticos que nos han impedido llevar a propietarios que usan este modelo a su consecución y por eso lo queremos meter pero bueno voy a tocar ese punto después en este contexto de dificultad en el país se ha ido buscando nuevos modelos de conservación unos son las ADBCs y el otro es una iniciativa que se creó por un acuerdo entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la Comisión Nacional Forestal cuando yo estaba al frente de esta de una de las direcciones generales de esta comisión y la Agencia Francesa para el Desarrollo para construir nuevos modelos de conservación que partan del acuerdo social y ahí surge el modelo de paisaje biocultural para esto la Agencia Francesa de Desarrollo da la que sigue por favor le da un apoyo al gobierno federal para impulsar esto y ahorita voy a entrar al detalle para el más sencillo de todos son las ADBCs que quiero pasarlo rápido son áreas destinadas voluntarias para la conservación son predios privados ya sea de ejidos comunidades o pequeños propietarios cuyo alto valor para la conservación de la biodiversidad puedan ser destinadas con esta categoría y se decretan voluntariamente por solicitud del propietario que tiene que presentar una serie de características en su solicitud para poder ser inscritas en un registro nacional en el caso de nosotros lo que queremos que este registro ya sea estatal y podamos ampliar nuestra capacidad de intervención en materia de ADBCs en el estado ya que hemos encontrado propietarios que están interesados pero que el proceso burocrático federal los desestimulan y hacen que pierdan el interés para hacerlo son modelos que se administran por los propietarios conforme a las normatividades que se establezcan en el marco de la ley y son beneficiarios de instrumentos por ejemplo en el caso de Jalisco un instrumento por ejemplo de apoyo del sector agropecuario para los sistemas silvopastoriles está enlazado a que tienen que tener un instrumento de manejo forestal en su predio para evitar deforestación y uno de esos instrumentos son las ADBCs entonces si un propietario que tiene selva quiere captar esos recursos financieros de un subsidio contando con esta medida de conservación de su bosque con fines pecuarios pero a fin de cuentas conservando el bosque puede hacer solicitud de ciertos programas o tener acceso a los programas del gobierno federal del PROCODES o criterios de prelación o de elegibilidad que nosotros establecemos en nuestras reglas de operación para el desarrollo forestal entonces la idea es estimular a los propietarios para que destinen voluntariamente áreas de conservación y si no se haga cambio de uso de suelo la que sigue y son predios que nosotros promoveríamos desde la perspectiva de que son sitios de alto valor ya existe en la ley general de equilibrio ecológico sin embargo lo que nos hemos encontrado como les decía es una dificultad en la promoción por los tiempos burocráticos que tiene para un propietario pueden pasarse tres años y el propietario no va a recibir su certificado y ahora que la federación tiene tampoco recursos humanos para hacer inspecciones vigilancia creemos que podemos coayuvar de una manera importante y estamos en pláticas con la federación para que nuestras ADBCs puedan ser reconocidas por la federación entonces con eso podríamos empatar perfectamente con la legislación este federal aquí sigue bien en el caso de los paisajes bioculturales no sé si hay alguna pregunta de las ADBCs o después hacemos las preguntas ¿si al final? ok en el caso de los paisajes bioculturales es otra figura en esta dificultad de conservar territorios amplios una ADBC pues es un proveedor que pueden ser 100 hectáres 50, 20 de un propietario están disconexas de una articulación territorial son nada más yo propietario quiero conservar mi patrimonio y tengo el soporte público en el caso de la conservación de territorios extensos que ahí es donde normalmente se ha utilizado la figura de área de decreto de área natural protegida hay sitios donde la la población ha mostrado una una reticencia muy fuerte a ser impuesta por un decreto es el caso de la costa norte de Jalisco y de la sierra occidental que tiene desde si ustedes recuerdan 2006 todo un proceso de intento de crear una reserva de la biosfera y ha fracasado sistemáticamente en ese contexto en acuerdo con la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas y la Agencia Francesa para el Desarrollo se decidió que en Jalisco lanzáramos un pilotaje para un nuevo modelo de conservación que está basado en la construcción de territorios reconocidos por el Estado que contribuyen a la gestión territorial con el objetivo de proteger el patrimonio natural y cultural que le da identidad es decir muchas veces la conservación de la naturaleza está intrinsecamente ligada a la cultura y la cultura más allá de la cultura de pueblos originarios por ejemplo la Sierra Occidental tiene una cultura ranchera muy importante tiene una cultura arquitectónica si nosotros vemos la arquitectura de toda Sierra Occidental el tipo de doble agua de doble techo las formas de producción forestal agrícola una zona que ha ido conformándose con una iniciativa local de tipos de hospedaje para un turismo rural diferenciado o sea hay una serie de iniciativas locales que van empujando los propios actores para fortalecer su identidad y en este caso lo que queremos es que esta identidad esté sustentada por la conservación de la naturaleza y en lugar de hacer un decreto duro impositivo por parte del Estado o la Federación se da a través de una figura de construcción desde la base entonces de esa manera el reconocimiento del paisaje geocultural implica la participación de la sociedad civil los sectores productivos la academia y las entidades gubernamentales bajo una visión compartida de gestión del territorio que requiere para su formalización el acuerdo de los municipios involucrados así como la adhesión de los diversos actores en torno a dicha visión común ¿cuál es el antecedente de estos países la que sigue de estos paisajes bioculturales? estos son conseguidos como instrumentos para el desarrollo rural y la conservación del patrimonio natural y cultural en sitios de alto valor para la conservación de la biodiversidad la zona sierra occidental y costa norte son de los sitios con mayores endemismos en el país son zonas de alto valor para la conservación de la biodiversidad que no han logrado consolidar su protección basado en este modelo de ANP y por eso se decide que en estas zonas se impulse esta figura son modelos de gestión de territorios consensuales y parten de la existencia de una identidad cultural y territorial definida existen diversos antecedentes de derecho comparados sobre figuras similares ¿por qué la agencia francesa de desarrollo? porque Jalisco ha desarrollado un modelo de gestión territorial que es muy común en Europa y que ha sido muy útil para resolver los problemas de gestión territorial que son las asociaciones de municipios desde el dos mil ¿cuándo empezamos? desde el dos mil nueve en un convenio con CONAFOR y el gobierno francés se logró un donativo para consolidar en Jalisco un modelo de gestión territorial a través de las juntas intermunicipales que inició con la junta intermunicipal del río Ayuquila y que se diseñó para poderse escalar a todo el territorio del estado con el apoyo del gobierno francés se hizo esta figura y que ahora pues tenemos ya diez asociaciones de municipios todo el territorio de Jalisco está administrado o gestionado a base de una cooperación intermunicipal entre el estado y los municipios de cada una de las cuencas del estado ya tenemos diez asociaciones de municipios estamos por conformar la onceava y con eso tendríamos cubierto junto con el INEPLAN todo el territorio del estado con esquemas asociativos donde participan todos los municipios del estado este modelo de asociación de municipios también está ligado a la conservación de la naturaleza en Francia por ejemplo en una figura que se llaman parques regionales que se llaman parques naturales regionales de Francia que es un modelo en la cual se adapta el espíritu de esta iniciativa pero es un solamente el espíritu el modelo tiene sus propias particularidades a la realidad nacional y se considera que la adaptación de este modelo en la legislación del estado contribuirá a generar sinergias positivas para la conservación de los espacios naturales el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales la mejor gestión del suelo y el desarrollo del tejido social y la conservación de los aspectos culturales relevantes de una región en este modelo lo que ha generado es que el gobierno federal en este acuerdo se decidió que la que sigue la región Sierra Occidental donde están involucrados los municipios de Mascota tal vez en Desaciarciando lo de Estilla Tenguillo conformaran este paisaje biocultural como un modelo piloto originalmente la federación y les puedo recomendar dos lecturas que están establecidas de cómo se conforma este paisaje cultural ahorita pido que se les propongan les paso la referencia al final que es el modelo conceptual con el cual se diseñó esto este paisaje biocultural se decidió aquí en Jalisco por dos cosas uno porque ya Jalisco tiene una experiencia de asociatividad territorial con municipios y en esto la cooperación entre los municipios es fundamental porque es a partir de los gobiernos locales que se construye este modelo con una participación decidida de los actores productivos en el territorio es decir es una conformación que no es dominada por los municipios es promovida por los municipios pero donde están todos los actores involucrados en la construcción del modelo desde el 2014 esta iniciativa ha fortalecido las relaciones de confianza entre los diferentes actores e instituciones que han permitido la conformación de un grupo promotor local para esto hicimos un convenio donde participó la CONAMP la Agencia Francesa de Desarrollo una asociación civil a través de la cual se canasaron recursos de 2014 y se contrató un equipo promotor el cual dirige o dirige Santiago Machado cuya tarea era la promoción de este modelo construir desde la base un acuerdo para ir hacia un camino se llevan cinco años trabajando en eso normalmente un paisaje un parque regional francés tarda entre ocho y diez años en conformarse pero cuando se conforma es tan sólido que las colectividades locales lo van impulsando permanentemente entonces llevamos cuatro años muy rápido los paisajes dicen ustedes van bastante rápido y lo que no teníamos en México es el marco legal que le dé sustento a esto se propuso a nivel federal que se pusiera como una de las categorías de gestión de áreas protegidas o de modelos de conservación en México y prácticamente fue muy difícil que la federación fue al final de la administración había muchas cosas metidas en las negociaciones políticas en aquel entonces y entonces no prosperó a nivel federal este modelo este modelo en el momento que se lo presentamos al doctor Víctor Toledo Arturo Argueta que son prácticamente de los gurús de la conservación de la biodiversidad del secretario de medio ambiente y recursos naturales del país que es una persona muy cercana al presidente de la forma de concepción de la gestión del territorio pues han dicho esto es lo que queremos para la conservación en México y ellos reconocen también junto con nosotros que el modelo de paisaje de bioculturalidad no nada más es indígena o sea hay bioculturalidad en los territorios indígenas que hay que promover hay que fortalecer ese gran valor que tenemos como nación pero también tenemos territorios mestizos donde la cultura ya se ha ido conformando de otra manera y esa bioculturalidad está pues en todo el territorio nacional combinado entre un gran patrimonio natural con tradiciones culturas modos de uso del suelo que lo que hay que hacer es compaginarlos y consolidar sobre todo la identidad local para asegurar que no tengamos un abandono de nuestro medio rural ante pues lo que es natural en todo el mundo la concentración de la población en las ciudades y que se va a ir acrecentando con el tiempo conforme vamos creciendo económicamente esa concentración va a crecer es indiscutible así ha venido sucediendo en toda la historia de la humanidad y nosotros vamos bajo el mismo modelo entonces esto nos permite también ir consolidando estas identidades locales para asegurar que el territorio se maneje de una manera adecuada el paisaje biocultural es un enlace entre la economía es decir los productos actividades espacios agropecuarios turismo visita pública gestión forestal gestión de los bosques la sociedad y el territorio la gobernanza la ordenación del territorio la dinámica cultural y el paisaje y el medio ambiente es decir el desarrollo económico y social está sustentado en la naturaleza que lo mantiene o sea si no aseguramos que esa naturaleza se mantenga para darle cabida a esa posibilidad de desarrollo vamos a tener serios problemas en el futuro para mantener a nuestras colectividades locales en su territorio y obviamente tiene como objetivo contribuir a la fortalecimiento de la gestión sostenible de los usos del suelo del desarrollo económico así como a la protección de los recursos naturales y a la promoción de la conectividad biológica si nos fuéramos al mapa si quieren regresen al anterior ese paisaje biocultural se conecta con una zona que se llama Cacoma al sur es la naranja lo que es la amarillo es la JISOC es la Junta Intermunicipal de Sierra Occidental y Costa donde hay siete municipios asociados el paisaje biocultural es una zona montañosa donde están estos municipios en la parte norte se conecta con un área natural protegida federal que conecta con Nayarit al sur está la Sierra de Cacoma que es una zona de poca densidad económica donde estamos planteando generar un decreto de ANP y ahí hay un fondo patrimonial de biodiversidad es un fondo patrimonial de biodiversidad que tiene pago de servicios ambientales a perpetuidad para los dueños de los bosques mesófilos de montaña que están entre Manantlán y esta zona entonces la Sierra de Cacoma es una zona de gran valor para la conservación de la biodiversidad pero es una zona que tiene poca densidad económica como Sierra Occidental donde construir un paisaje biocultural es muy difícil porque necesitas esta masa económica y social que lo empuje eso también es una característica del paisaje biocultural o esta culturalidad muy fuerte y arraigada como la de los pueblos indígenas o una iniciativa local económica con una culturalidad mestiza que lo esté impulsando y luego sigue la Sierra de Manantlán y luego el nevado y esto nos conecta desde Nayarit hasta Colima en un gran corredor biológico donde está una de las poblaciones de jaguar más importantes que están en espacios muy habitados con mucho uso y presión de recursos naturales y que necesitamos crear modelos de gestión para asegurar la conectividad biológica no nada más en la parte alta sino también en la parte baja y para lo cual en la costa de Jalisco estamos impulsando el decreto de los humedales de Tomatlán como uno de los sitios Ramsar de los humedales de Tomatlán para tener la conservación y que los programas de desarrollo no afecten la conservación de nuestro patrimonio natural entonces esta gran región este paisaje biocultural juega un papel muy importante en la conectividad biológica y eso es lo que interesa los franceses nos apoyan porque jugamos un papel importante en el aprendizaje de lo que hay que hacer en otros lados o sea no es porque hemos construido como estado modelos de gestión del territorio que son innovadores y que permiten que esto se pueda replicar en otros estados de la república la que sigue la que sigue y bueno ahora sí partiendo de este antecedente para que todos pues tengamos la misma información de dónde viene este modelo de paisaje biocultural pues podemos hablar un poquito de la iniciativa del decreto no sé si tengan alguna pregunta sobre el concepto para que podamos si no seguir adelante la que sigue bien la iniciativa propone incorporar los paisajes bioculturales y las áreas estatales destinadas voluntariamente a la conservación a la legislación ambiental estatal con los siguientes principios incorporar las normas mínimas indispensables que den sustento legal establecer los principios que permitan hacer el desarrollo del reglamento correspondiente es decir en la ley están los principios generales tenemos que desarrollar un reglamento que también tenemos la propuesta ya de medida reglamentaria y reducir los requisitos y burocracia para adoptar el modelo bajo un esquema de fomento y no de desincentivo cumpliendo en todo momento con la seguridad jurídica requerida para implementar el proyecto algo que es muy positivo es que la federación ve muy bien lo que estamos haciendo y estamos trabajando con el secretario Toledo para este reconocimiento de nuestra figura estatal y ayudándole a algo que lo están lanzando como una política nacional que es la bioculturalidad y el desarrollo de la bioculturalidad a través de territorios que se administran con la participación de los dueños de la tierra ese mismo esfoque que estamos utilizando con nuestras áreas naturales protegidas es decir todas las áreas protegidas del país y del estado prácticamente tienen propiedad propietarios y yo siempre he dicho no hay nada más difícil que hacer el patrimonio de algunos el patrimonio de todos y tenemos que crear una base institucional adecuada para su gestión y esto implica modelos de participación de los dueños en la gestión de estos territorios que permitan estar trabajando activamente con ellos entonces ese modelo de gestión participativa en las áreas protegidas el modelo de bioculturalidad son cosas que a la federación le interesa mucho y está viendo Jalisco cómo puede ser un motor para que en otros estados se pueda ir detonando este modelo de gestión de nuestro territorio la que sigue bueno la iniciativa contiene se incluye como facultades del estado de los municipios el fomento de los paisajes bioculturales y las áreas de estrellas voluntariamente de la conservación se incluye como facultades de la CEMADET la promoción del reconocimiento de los paisajes bioculturales y emitir los certificados del paisaje biocultural esto es un elemento muy importante al no ser un decreto sino una decisión voluntaria lo que se hace es se emite un certificado por una temporalidad que tiene que ser evaluada en esa temporalidad para poder seguir dando ese certificado porque en el momento que tenga un certificado va a tener una visibilidad internacional es decir cuando hay un compromiso cuando esto entre como una figura de conservación esto se va a poder adicionar a las metas de Aichi que tiene el gobierno de México en el marco de la convención de diversidad biológica y entonces esto le va a permitir a ese territorio estar buscando recursos financieros complementarios para el cumplimiento de sus objetivos además de los que asigne el gobierno del estado entonces de esa manera ese certificado lo que mantiene es la validación de que si se están cumpliendo con los objetivos porque no nada más es de desarrollo tienen que convertir objetivos de desarrollo objetivos de conservación de la biodiversidad es decir indicadores que nos muestren cómo se está asegurando los objetivos de conservación de la biodiversidad en el área la idea es que dentro del título de áreas protegidas del estado se reconocen esas figuras y se propone la incorporación de un capítulo sobre instrumentos de participación voluntaria se establecen las definiciones de las dos figuras se reconocen ante certificado emitido por la semadet con los requisitos de su contenido se propone con una vigencia de 15 años cada una en el paisaje biocultural se propone el uso de un sello o marca que podrá concederse por la semadet para los bienes y productos que se generen dentro del territorio determinado y que contribuyen a la preservación de las condiciones ambientales y culturales del paisaje por ejemplo si iniciamos un programa de cafeticultora o sea de hecho ya se trabaja con cafeticultores se trabaja con prestadores de servicios turísticos se trabaja con forestales se trabaja con ganaderos si un productor produce un queso de la región y ese queso está generado con vacas que pastan teniendo prácticas adecuadas de conservación de la biodiversidad no orgánicas lo orgánico es muy complejo muchos ya son orgánicos otros es muy difícil porque toda la alimentación de una vaca sea orgánica a veces le tienes que dar complemento etcétera los que vayan hacia ese nivel así va a ir caminando o sea cuando tienen esa capacidad institucional regional para darse soporte y el productor empieza a tomar nuevas medidas puede llegar al orgánico en el futuro pero por lo pronto tener un certificado de sustentabilidad y ese sello el balance nutricional de hecho no sería posible solamente utilizar los orgánicos si no aquí el asunto es que no nada más es un asunto de la calidad y la inocuidad que ya está asegurada con una ley sino que tú tu modo de producir ese bien no genera un daño al resto de la población es decir cuando tú tienes una ganadería que deforesta no solamente estás afectando a los habitantes del país sino al planeta entonces lo que tienes que ir generando es que tú tienes que tener sistemas de producción que cambien para que ya no tengan estos efectos negativos armoniosos con el medio ambiente y que además contribuyan a la conservación del medio ambiente porque la producción puede contribuir a la conservación del medio ambiente entonces este esquema de sello contribuye a la preservación de las condiciones ambientales y culturas de ese paisaje y es de ese paisaje solamente es decir cuando ustedes van a Francia y se van a la reserva de Cévena en el sur de Francia y ven y van a comer a un restaurante van a servir un queso pelardón es un queso de dominación de origen del sitio que además tiene un sello que ese queso es con cabras que pastan en bosques de castaños que no generan cambios de suelo y que aseguran ciertas prácticas de conservación de la diversidad del pastoreo o sea esas cosas son las que están desarrollándose en muchos lugares en el mundo y que están encontrando una forma de darle a las colectividades locales mayor valor agregado a sus productos la que sigue pero aquí en México pues van a ser como y eso nos lleva a la sanidad y no cuidar de la que estamos hablando en la agroalidad claro ahora aquí lo importante es que hay dos cosas la sanidad y no cuidar no te hace duda la conservación de la naturaleza ni del medio ambiente o sea pensar que la sanidad o sea tú puedes tener el aguacate más sano que llegue a Estados Unidos y tener miles de hectáreas deforestadas puedes tener o sea el problema es que tenemos que generar este link entre asegurar la inacuidad para tener mercados adecuados pero también que el modo de producción no sea un modo de producción que te genera un daño a tu recurso a tu patrimonio natural reconociendo que es un punto fundamental laquicidas así es ahora hay una cosa que es fundamental en todo esto que es el principio rector es decir si no reconocemos que los servicios que prestan los ecosistemas como agua captura de carbono biodiversidad este polinización etcétera son la base de la economía y el bienestar de la sociedad pues seguimos yéndonos por el camino equivocado yo creo que esta tipo de acciones lo que nos lleva es ir empatando esta necesidad de la conservación de la naturaleza con la producción rural este la que sigue ah no la fácil la forma en que los municipios requisitos reglamentarios que se establecen en la propuesta de paisaje biocultural es la forma en que los municipios soliciten el reconocimiento del paisaje biocultural es decir parte de una solicitud de los municipios en esta opción que se inicia nada más con los municipios de Mascota San Sebastián del Oeste hay algunos otros municipios que se puedan integrar en un momento dado a ese paisaje no pero podemos hacer otro paisaje por ejemplo teniendo el marco legal es todo un proceso no es llegar a imponerlo es empezar a construir desde abajo y un lugar donde queremos construir esto también es la Sierra de Tapalpa e ir construyendo paulatinamente porque ese es otro gran corredor que viene del Nevado de San Estad de Bolíma hasta Sierra de Quila y es una zona montañosa muy importante pero también hay una es como Sierra Occidental hay una densidad económica también puede ser por Mazamita o sea puedes ir armándolo en donde haya una voluntad de los actores locales para meterse en este proceso pero si no tenemos un marco legal que nos ayude a impulsarlo ¿no? un marco de actuación que nos dé la posibilidad de estar promoviendo pues se convierte en algo anecdotario o sea entonces vamos a desarrollar una cosa en Sierra Occidental muy bonito pero que no podemos replicar que va a ser muy difícil pero ya teniendo el modelo y con un marco legal que lo sustente eso lo podemos empezar y en el momento en que nosotros tengamos eso nos vamos a convertir en un estado de vanguardia en un tema y un modelo de conservación que va a interesar a otros lugares ¿no? entonces por supuesto que lo podemos extender a otros sitios pero no no es crecimiento de municipios en una zona porque esa identidad es muy particular o sea si tú te sales de esa zona la arquitectura ya es diferente ya no tienes la densidad económica que se tiene entre esos municipios por el turismo religioso por este etcétera ¿no? bien el otro elemento es la manera en que debe constar el acuerdo de los ayuntamientos o los demás interesados en obtener el certificado los alcances de los documentos de estudios técnicos que deben adjuntarse a la solicitud los criterios para desarrollar el programa para reconocer con la marca sello distintivo del paisaje biocultural a los bienes y productos que se generen dentro del territorio determinado y que contribuyen a la preservación de las condiciones ambientales y culturales de ese paisaje se llama paisaje biocultural porque es una construcción social los paisajes son una mezcla de la naturaleza y cómo el ser humano ha ido conformando ese territorio en esa interacción naturaleza y sociedad ese es el concepto central de paisaje y la otra la reglamentación del documento denominado carta territorial ese es prácticamente el acuerdo que firman los actores una carta territorial esa carta territorial son las actividades que se van a realizar en ese espacio cómo se van a hacer en dónde se van a hacer y que esto va acompañado del ordenamiento territorial del estado en esta región este año estamos empezando ya el ordenamiento ecológico territorial el programa de desarrollo urbano municipal el programa municipal de desarrollo urbano bajo el modelo integrado que también tenemos con la federación vamos a ser el primer estado que va a articular instrumentos de planeación del territorio entre Sedato y Semarnato el gobernador va a firmar un convenio con Sedato y con los secretarios de Sedato y Semarnato la semana próxima donde ya podemos armonizar los instrumentos de planeación de uso del territorio con las dos secretarías que le va a dar mucha más certidumbre a todos los actores en relación a lo que se decida en ese territorio el ordenamiento territorial juega una parte muy importante en la aplicación de la carta territorial y en esta carta territorial se establecen las estrategias y medidas de gestión que se propongan para contribuir a la gestión territorial integrada con una visión de largo plazo una pregunta ¿esto tendría un costo para la persona que se quiera adherir a este certificado? no no es que no son personas el certificado se otorga al paisaje es una iniciativa territorial lo que obtiene es el privado no, no, no el paisaje no una cosa es la área voluntaria de la conservación y otra es el paisaje biocultural las áreas voluntarias a la conservación lo único que tiene que hacer es solicitar y comprometerse una serie de acciones sin costo dentro del paisaje biocultural dentro del paisaje biocultural puede haber muchas ADBCs pequeños propietarios que quieren conservar su territorio pero bajo una lógica articuladora y el paisaje biocultural es un certificado territorial amplio de una región donde los actores toman una decisión de manejar su territorio de una manera sustentable y lo que surge de ese acuerdo es la posibilidad de tener para aquellos productos que cumplen con esa normatividad que se establece para ese paisaje contar con un sello que los distingue del resto de los territorios en términos de que yo productor de café estoy contribuyendo a la conservación de la biodiversidad yo productor de queso yo productor de mermeladas y tengo es una etiqueta una etiqueta además de identidad local es decir tú sabes esto viene de la zona de mascota entonces cuando alguien va a la zona a visitar además esto detona cuando esos ellos empiezan a aparecer en el mercado empieza a haber interés por visitar una zona porque esa zona está tomando una identidad diferente a lo que tradicionalmente se hace y empiezas a tener una visión diferente de la gestión del territorio y de la conservación del patrimonio para las ADBC el FIPRODEFO tiene recursos ok la otra por ejemplo las ADBC nosotros lo que hacemos a través del FIPRODEFO es a través de las reglas de operación si tiene un costo elaborar el estudio técnico pero el gobierno del estado se lo paga al productor entonces cada productor que solicite a través de la convocatoria de reglas de operación del FIPRODEFO tenemos un concepto de apoyo para apoyar al productor para que haga su estudio para que diga esta es mi zona forestal estas son mis zonas de alto valor para la conservación de la biodiversidad de mi predio un técnico se lo hace pero eso lo financia el gobierno del estado perdón de cuáles del costo porque si tiene un costo elaborar el estudio pero ese estudio es financiado sería financiado por el gobierno del estado ¿y quién tendría la titularidad de los sellos y las marcas? el estado o sea va a tener que haber un mecanismo a la hora de que si queremos el reglamento le pediría a Pepe pero es ese sello se tiene que registrar tiene que tener la titularidad del estado y va a tener que haber un consejo del sello de paisaje biocultural es decir en el momento en que haya cuatro paisajes biocultural culturales hay un sello de paisaje biocultural genérico y ese lo que vigila es que los sellos locales vayan cumpliendo con la normatividad del modelo de paisaje biocultural y se integra un consejo regional no sé si tú me ayudas hoy Santiago si me hace falta algo se integra localmente un consejo con productores autoridades municipales gobierno estatal que administra ese sello propio regional pero que tiene que obedecer a unas lineamientos de carácter estatal no sé si hay algún comentario que no es correcto la intención es generar un sello una marca con lineamientos generales que dé las pautas para que cada territorio cumpla con eso pero además cada territorio deberá desarrollar criterios particulares a esa región a esa región por ejemplo en este caso en Sierra Occidental la producción de lácteos y de quesos es importante o de guayaba pero habrá otros territorios que pueda haber otro producto muy particular para el cual haya que desarrollar criterios específicos lo que es importante es que la marca o el sello lo que busca es reconocer el valor cultural y natural que hay en el proceso o en la obtención de ese producto y entonces cada territorio puede tener su sello paisaje biocultural con la extensión por ejemplo paisaje biocultural de Sierra Occidental de Jalisco eso ya le da el apellido o más bien el nombre al apellido de una y entonces podría haber paisaje biocultural de la zona virrarica o de la meseta de Tapalpa con un sello estandarizado que da digamos y unas características que lo diferencien del resto de los paisajes lo más importante de esto es que es una construcción local y se deberán registrar en el INPI si claro se deberán registrar en el INPI el sello paisaje biocultural va a tener que tener un registro en el INPI ahorita ya hay algo si nosotros registramos ya la marca paisaje biocultural en este caso está registrada a nombre de la asociación pero en el acuerdo está establecido que una vez que se reconozca la figura la propiedad se transfiere al gobierno del Estado y aparte es súper importante porque sabemos que con ese sello todos los agricultores y productores que están dentro de este proyecto están trabajando en su producción y sin dañar al contrario están protegiendo y conservando el mismo paisaje y eso es bueno porque ya todos creo que nos tenemos que preocupar por construir todo el mundo que no deforeste que no dañe que no perjudice un elemento importante es que los lineamientos para el sello los mismos productores se los ponen o sea no hay una imposición de ellos mismos dicen ok vamos a hacer esto vamos a hacer esto entonces desde abajo y hay una cosa que es muy importante y que a veces nos olvidamos en el medio rural estamos perdiendo el tejido social y este tipo de medidas lo que hacen es construir capital social y tenemos que tener los medios para estarlo impulsando en todos los territorios posibles áreas protegidas y aunque sean decretos construir estos modelos de gestión para ir recomponiendo el tejido social ante contextos como ya conocemos todos que vivimos en el país pero este teniéndolo en una base institucional que te permita ya este empezar a impulsarlo a una escala significativa y aparte genera muchísima fuente de empleo porque ellos mismos se van a preocupar por producir sus propios productos y comercializarlos y eso genera como tú dices Sergio que se integre y que ya no la gente no se quiere siempre siempre a la ciudad este es mejor ya estar en el campo este es un producto que aunque todavía no está en el país agricultural ahí se construyó con la gente el tipo de actividades que se tiene para cada municipio sus napas esto llega un turista se le entrega tiene las actividades que se promueven en el sitio ganadería sustentable producción de lácteos miel café turismo silvicultura ganadería agricultura sustentable la idea es que esto tiene un mosaico de todos los usos del suelo y que vayan construyendo de una manera diferente por ejemplo al rato los productores de chile de mascota la idea es que sean productores de chile de bajo impacto y utilizando menos plaguicidas y que después puedan vender chile tajín con un producto con un sello importante de sustentabilidad puede detonar muchas cosas según el tipo de producción que se vaya haciendo y puedes tener pues ya una conformación de sitios de interés y esto lo construyes con ellos para que un turista ubique al productor de miel de no sé qué y puede ir en su ruta puede ir visitarlo etcétera y puedes empezar a impulsar un turismo rural donde el que va encuentre algo algo que tiene además un contenido y un reconocimiento y esa persona se siente parte de un modelo de una iniciativa nosotros quisiéramos que este modelo aplicara no solamente hacia las zonas que ustedes mencionan sino también en la propia ciudad porque por ejemplo aquí tenemos muchas cuestiones de gran impacto ecológico que se han dado aquí en Jalisco en Guadalajara propiamente y claro que sería de gran ventaja que cuidáramos todo ese entorno en nuestro municipio de Guadalajara en Zapopan tenemos por ejemplo el caso de Ciénaga de Alto si es una zona productora tenemos el caso de lo que pasa con las vías Panamericanas también que es un vaso regulador importante y sin embargo está siendo invadido ahí tenemos el caso de Arboledas del Sur Arboledas del Sur perdón el caso de mismo San Rafael un vaso regulador el caso que está pasando acá en el bosque de la primavera también en la parte de Zapopan yo creo que eso sería muy importante de verdad que aquí la Secretaría de verdad si aplicáramos de una manera muy rigurosa y que le diéramos una legitimidad real al uso del suelo porque esto también tiene un gran impacto ambiental muy lamentable lo que pasó por ejemplo en San Gabriel con la cuestión de las aguacateras pero bueno creo que todo esto llama a que si apliquemos y que lleguemos a establecer las iniciativas también en las zonas metropolitanas para cuidarnos la biodiversidad y el entorno ecológico totalmente de acuerdo diputado para eso estamos implementando un modelo que es ad hoc al área metropolitana el área metropolitana a diferencia de estos paisajes rurales pues está inmerso en otras dinámicas donde no hay una identidad entonces aquí tenemos una cosa que estamos desarrollando que se llama el sistema de áreas protegidas y bosque urbano de la zona metropolitana de Guadalajara es el sistema metropolitano tenemos varios decretos bosque la primavera cerro viejo chupinaya la barranca como áreas naturales protegidas y luego adentro tenemos parques y se creó la agencia de bosque urbano con los cuales estamos trabajando conjuntamente para generar estas conectividades y el caso de la primavera por ejemplo es un área federal que la federación nos transfiere de manera coordinada la administración dado que la federación no tiene los recursos necesarios para administrar entonces nosotros como estado asumimos la administración de la primavera en un acuerdo con la federación con un modelo de gestión que es uno de los más innovadores en México donde se asegura la participación de muchos actores bajo un modelo en el cual la diputada participa como representante del congreso en la junta de gobierno que es el único área natural protegida de este país donde participan en el proceso de toma de decisiones todos los actores involucrados en su territorio y ese modelo tenemos aquí al director se ha ido construyendo paulatinamente en un contexto de conflictividad muy fuerte donde tenemos pues una presión que no se tiene en otros lugares debido al crecimiento urbano y muchos problemas que hay en relación a los cambios en un suelo que no sea dentro del uso del suelo lo que estamos teniendo en la primavera en este tipo de vegetación es que los propietarios se están fraccionando aunque no tienen permiso de construcción o sea no hay permisos de construcción no va a haber permisos de construcción y no vamos a permitir que nadie aunque fraccione en territorio van a poder construir una casita o sea no se permite ninguna infraestructura aunque no podemos impedir que vendan la propiedad eso no se le puede impedir a ningún propietario si quiere vender su propiedad pero no lo pueden hacer bajo engaño de que ahí van a poder construir una cabañita que van a poder poner una cerca porque eso no está permitido eso sí sería dañino para el bosque entonces estamos buscando esquemas como un esquema de pago de servicios ambientales conveniado con la federación con la comisión nacional forestal y el bosque de la primavera para pagarle servicios ambientales a los ejidos de las comunidades estamos en ese proceso en una estrategia conjunta con la comisión nacional forestal en su momento cuando eso se quede ya amarrado en firme porque eso tiene que ver con estas gestiones con la comisión nacional forestal nosotros estaremos anunciados pero sí estamos buscando esquemas ad hoc para la problemática del área natural protegida ya que el área protegida depende de los servicios ambientales que promueven o que proveen estos territorios de hecho si me permites secretario no sé si tenga tu equipo más información que darnos ok porque podemos pasar con el comandante rolda si así lo desean o con el maestro marciano valtiara ok para que nos explique lo de las áreas naturales protegidas que él está a cargo de el bosque de la primavera como ves si quieren que presentemos lo de la norma lo del tema de fuego y ya nada más si quieren pasar varias diapositivas más 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 es el ahí tenemos otra iniciativa si quieren le paso bueno ahorita nos dividimos comandante para la hora de estar planteándonos si quieres llamas rápidamente ponernos antecedentes si esta propuesta de ley que se desprende se desprende de los eventos que hemos visto jalisco es de los estados que más incendios forestales tiene a nivel del país entonces por decir un ejemplo el año pasado tuvimos 587 incendios una afectación de alrededor de 72 mil hectáreas sin embargo hay datos muy interesantes donde cinco municipios concentraron el 50% de la superficie afectada las regiones sur norte y centro fueron las más afectadas y se percibe que con los eventos de cambio climático y los actuales sucesos va a ser muy complicado el año va a ser muy complicado muy difícil y eso ya es de aquí en adelante de aquí en adelante va a ser así y los pronósticos ya no ya no nos pueden decir el año que entra va a ser tranquilo etcétera ya todo cambió entonces nos espera un año muy complejo este año se tuvo un alto grado de intencionalidad y las quemas agropecuarias fue el segundo lugar en las causas de los incendios y bueno la situación en el área metropolitana de Guadalajara tenemos alrededor de tuvimos alrededor de 115 incendios en los municipios de la zona metropolitana más de 7 mil hectáreas afectadas este esto tiene varias implicaciones entre las cuales se encuentra la afectación directamente en la ciudad el humo se viene hacia la ciudad que se al unirse a la contaminación de automóviles pues agrava el tema de contaminación ¿no? casi todos los incendios fueron provocados existe una alta incidencia de incendios cercanos a áreas urbanas que representan riesgo para poblaciones ¿se les recordarán el año pasado el incendio que tuvimos en el Pinar de la Venta que fue un incendio que entró en 3 segundos entró al fraccionamiento y jamás jamás había tenido una situación tan crítica como esa y está determinado porque la explosividad que tuvo el material debido a las condiciones climáticas temperatura falta de humedad y condición de concentración de material combustible vegetal hicieron que el fuego corriera muy rápido y nos pusieron una condición de mucho riesgo en un sitio donde el incendio forestal no se puede atender como tal mucha gente piensa que los incendios forestales son como lo que tradicionalmente se hace con los bomberos de estar echando agua el incendio forestal se hace a través de una gestión del territorio y aprovechando las condiciones naturales para poder ir combatiendo por si no pones en riesgo a los combatientes en ese evento los combatientes no podían o sea ni estaban en un incendio urbano ni en uno forestal tradicional entonces estaban en continuo riesgo si ese fraccionamiento hubiera tenido casas de madera como en Estados Unidos hubiera desaparecido ese es el es el entonces uno lecturas no se deben aprobar más fraccionamientos en áreas boscosas eso debe de ser una medida fundamental que se haga en ese sentido era mi comentario porque si hay una gran preocupación como empieza a haber una contaminación por las inmobiliarias que están creciendo en la zona metropolitana de Guadalajara como bien lo dije eso pasó en San Rafael eso está pasando en el caso de Huentitán también en Arboleda del Sur en las propias vías Panamericanas o sea esa es la preocupación que tenemos de que no frene esta situación de que se estén cambiando los usos de suelo con fines comerciales y realmente nos queda poco espacio a los habitantes para mantener ese equilibrio ecológico el compromiso es que nosotros estamos tomando las medidas ya se decretó se está siguiendo con la defensa del Cerro del Tajo que es un decreto de área de recuperación ambiental que se decretó en la administración pasada y nosotros seguimos con el proceso de defensa para evitar que ahí se construyan por eso se secó el decreto del Bajío para evitar la expansión en la zona que no es sobre bosque pero es una zona de alta importancia hidrológica y por lo tanto se está estableciendo medidas restrictivas y en todas las áreas por ejemplo estamos trabajando con Santana Tepetitlán que es un ejido que fue excluido del decreto del área natural protegida de la primavera por un litigio que no se atendió adecuadamente por la federación en su momento se perdió el litigio se excluyó del área protegida y ahorita estamos trabajando con ellos para que destinen de manera voluntaria la conservación de sus bosques en este ejido entonces tenga la certeza diputado estamos de veras convencidos y aquí trabajamos con esta comisión muy fuerte para proteger todos los bosques periurbanos porque son fundamentales para la provisión de servicios ambientales en la ciudad los parques públicos ya están perfectamente definidos o sea y ahí no debe de haber ningún cambio de su suelo en el entorno del parque entonces ahí pues hay toda una serie de medidas que deben de estar en los planes parciales en una serie de cosas para conciliar eso pero yo tomo su comentario para o sea asegurar que esas medidas no se conviertan en un problema para nuestra sociedad porque de hecho nosotros metimos una iniciativa de ley para evitar precisamente la tala inmoderada de los árboles y también la quema y los cambios de uso de suelo en las zonas agrícolas por el asunto que pasó en San Gabriel que pues trajo un desastre ecológico muy impresionante y esa iniciativa pues esperamos pues darle seguimiento para que armonicemos esto con lo que ustedes están promoviendo que sería interesante en este sentido todo lo que usted está planteando es como viene la iniciativa en relación a incendios para fortalecer este tema mandó una iniciativa que incluye dos cosas muy importantes uno es la prohibición de quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara el fuego ha sido históricamente utilizado en la agricultura porque era necesario en el caso de la área metropolitana ya no es necesario el fuego para hacer hay prácticas que se pueden incorporar la materia orgánica etcétera entonces estamos donando una iniciativa que es importantísima porque eso nos va a reducir el riesgo de incendios hacia los bosques pero además si ustedes vieran la cantidad de quemas agropecuarias que hay en el área metropolitana de Guadalajara entre abril y junio eso afecta la calidad del aire de manera brutal entonces uno de nuestros principales factores de mala calidad del aire son partículas PM.10 y todos los incendios las quemas agrícolas que hay en el área metropolitana son generadores de estas partículas que nos generan un problema en la calidad del aire de la ciudad entonces esa medida ataca dos problemas fundamentales incremento la mala calidad del aire durante la temporada de estiaje que es cuando tenemos dos factores contaminantes que es partículas y ozono reducirle las partículas el ozono se va hacia más el tema del manejo de los combustibles y el parque vehicular y los sitios de exposición y almacenaje de combustibles y la otra que es la prohibición de las quemas que evitan que haya partículas PM.2.5 y PM.10 y el otro elemento es en el centro del estado en el interior del estado no en el centro en el interior del estado en el resto de los municipios donde muchas veces el uso del fuego forma parte de los sistemas productivos que se pueden ir cambiando paulatinamente pero es más costoso y más difícil ahí lo que estamos planteando es la obligatoriedad de la programación y calendarización de las quemas y entonces esto nos lleva al orden y control del uso del fuego agropecuario en todos los municipios del estado entonces esta iniciativa lo que tiene esta modificación tiene estos dos elementos que van totalmente en el sentido de lo que ustedes nos han dicho desde que empezamos en la administración es decir como ustedes nos plantearon tenemos un problema el fuego no está generando afectaciones a nuestros bosques está afectando los incendios afectan la calidad del aire pues bueno la medida es administramos mejor el fuego en términos de los bosques para que no tengan estas condiciones catastróficas y reduzcamos las quemas los riesgos de las quemas agrícolas para afectar bosques pero también la calidad del aire es importante mencionar la importancia del municipio aquí o sea la ley dice que el primer responsable cuando hay un incendio es el propietario del predio el segundo lugar es el municipio en tercer lugar es el estado después la federación entonces el involucramiento del municipio es muy importante porque al final de cuentas todos vamos juntos con el tema pero el municipio es quien puede realizar sanciones o quien puede realizar el orden en el uso del fuego es un territorio es el que está ahí cercano ahora aquí se ponen multas importantes porque cuando hay un incendio bien el incendio que afectó la zona de bosques de Santanita que llegó hasta Bugambilias y que también nos puso en dificultades de afectación a población en las zonas de los fraccionamientos pero además está en una zona que tiene una pendiente muy alta muy fuerte con un suelo muy frágil y que después se vinieron con las lluvias un problema de deslaves y de inundaciones en la zona de Tlajomulco pero eso sucede por dos razones una porque se quemó y la otra porque el desarrollo urbano ha ido estrangulando los flujos del agua entonces esta medida de reducir el riesgo en estas zonas pues es pues es muy importante y ese incendio se provocó por una quema agrícola eso te voy a permitir que se salió de control se le salió de control entonces lo que queremos ya es este evitar que o sea que ya el productor sepa cualquier persona que va a utilizar el fuego sepa que eso va a tener una consecuencia que va a ser de tal magnitud que este pues va a ser va a tener que como dicen sobreaviso no hay engaño no queremos afectar a nadie pero las afectaciones al resto de las personas por un descuido pues es este es crítico entonces ya el caso de la metropolitana pues ya no pueden hacerlo tienen que manejar su sistema productivo de otra manera y en el caso del interior del estado como podría ser el caso de San Gabriel que no fue por eso o sea en el caso de San Gabriel todos los incendios del macizo que se quemó fueron tres incendios simultáneos el incendio el incendio que se atendió primero en la zona de las mesas en Ciudad Guzmán ese incendio estaba controlado y teníamos descontrolado y de repente nos perdieron en otro lado y en otro lado juntos nosotros no podemos dejar las brigadas en medio porque no puedes poner a la gente en peligro y entonces se tuvo que ampliar el polígono para atenderlo pero eso fue un incendio provocado básicamente entonces también se dio que los que tenían huertas de aguacate por proteger su huerta le prendían se le prendían de aquí para allá para que no llegara el fuego a su huerta entonces finalmente fue un descontrol ahí entonces bueno ahí no fue un accidente agropecuario ahí fue pues otra cosa entonces esas pues se tienen que hacer bajo otro tipo de regulaciones buscando culpables de manera que hay que agarrar a la gente infragante porque si no no los puedes procesar bueno aquí la idea es pues este sistema de multas de fusiones de alturas de multas de 100 a 25 mil humas con incrementos al doble se quema y se realiza en una proximidad máxima de 10 metros a terrenos forestales y triple se realiza con máxima una proximidad de una NP es decir puede ser una sanción muy fuerte si que nace un incendio en el entorno de un área natural protegida que en este caso pues básicamente son la primavera y la barranca entonces sería todo en el marco de las propuestas que enviamos que son que envió el gobernador que fue la de paisaje biocultural junto con lo de las ADBCs y luego la iniciativa sobre prohibición de quemas metropolitana y programación obligatoria en la calendarización de quemas en la calendarización y programación para los municipios secretario viene por municipio en que fecha se tocaría o como lo van a manejar estamos haciendo ad hoc con cada municipio si ya más platicas ahí la intención es que cada municipio o su área agropecuaria se ponga de acuerdo con sus ejidos los propietarios privados de ese territorio para que de manera conjunta lleguen a acuerdo de fechas para no imponer unas fechas donde a lo mejor no es el periodo adecuado y al rato no se respete la intención es que se generen por ejemplo los consejos municipales de desarrollo rural sustentable ahí se pueden crear el calendario y esos calendarios se los van a pasar a ustedes para que ustedes estén al pendiente pues si los tendríamos nosotros pero la intención es que el municipio los distribuya en sus ejidos que los ejidos conozcan en que periodo le toca quemar para que se apegue a ese periodo que entregue su aviso de quemar y la intención también es concentrar el uso del fuego porque de repente sucede que un ejido quema el primero de abril y otro quema el primero de mayo entonces tenemos todo el mes que se concentre en el periodo ahora otra cosa por ejemplo nosotros estamos apoyando en esta estrategia de gestión descentralizada de la política ambiental con las juntas intermunicipales nosotros estamos transfiriendo recursos del presupuesto que están etiquetados con ese fin para desarrollar una capacidad de manejo y gestión del fuego en cada junta intermunicipal de las regiones prioritarias donde tenemos los riesgos de incendios entonces en una junta intermunicipal ahí van a tener una capacidad que está en articulación con los municipios una junta intermunicipal tiene un consejo de administración que son es un organismo público descentralizado de los municipios entonces ahí están los municipios donde se discute eso y entonces la junta podrá dar soporte a cada municipio para ir programando estas quemas y poder estar vigilante que por si hay un accidente evitar digo es muy difícil prever donde se te va a salir el fuego etcétera pero lo que tenemos que hacer es todo lo posible para ir disminuyendo los riesgos y tener una mayor capacidad de acción en este sentido algún diputado tiene alguna pregunta para el secretario graf con el tema de incendios platicaba un dato con el comandante una más le preguntaba si las acciones se están tomando por las que se están utilizando desde este madero y protección civil con el fin de llegar a la prevención vamos por el tiempo que viene el efecto lupa ahí crecen los pastizales en las zonas cerriles en los propios predios particulares y pues alguien que no tiene la paciencia para utilizar algo que no sea el fuego en este caso pues provoca incendios lo provocan incluso con el fin también de proceder a cultivos el tema del aguacate del agave que está muy demandado en estos tiempos y sobre todo pues que ya se están recorriendo hacia zonas de los cerros para la producción de agave entonces pues era esa la pregunta las acciones que están tomando en cuestión de prevención y si hay alguna capacitación o se van a realizar algunos foros concentrados en algún algunos lugares o habrá brigadas no sé a través de protección civil del estado hay una estrategia integral de manejo del fuego hay una cosa muy importante a tener en cuenta el fuego ha formado parte de la evolución de los ecosistemas y tenemos ecosistemas que siempre va a haber fuego suprimir totalmente el fuego puede llevarnos a condiciones desastrosas en el futuro lo que tenemos que es regular para que el régimen de fuego no sea un régimen de peligro o de degradación entonces los bosques templados de coníferas y de encinos requieren del fuego para evolucionar entonces lo que necesitamos es evitar que se quemen frecuentemente o que se acumule demasiado combustible con el tiempo porque cuando haces algo como lo que hizo los Estados Unidos en su política de supresión del fuego en los bosques de coníferas durante 30 años muy exitosos ahora la acumulación de combustibles cuando hay un incendio es imparable imparable y lo han visto y más con las condiciones climáticas actuales entonces lo que tenemos que hacer es una administración de la cama combustible vegetal en los diferentes tipos de vegetación y eso se logra con medidas de manejo silvícola medidas de manejo agropecuario que utilizan los espacios forestales con fines forrejeros y con medidas explícitas de intervención en caso de que haya acumulaciones de combustibles mayores y con una supresión adecuada del fuego en zonas donde hay una frecuencia permanente entonces es un sistema que no es un sistema de bomberos es un sistema de gestión del ecosistema y eso es muy importante entenderlo ahora ya para las acciones de la implementación de esto hay toda una serie de medidas de prevención y de combate para poder hacerlo y de manejo entonces en la prevención tenemos un trabajo y de combate tenemos un trabajo muy coordinado con protección civil del estado para vincular también con protección civil de todos los municipios y con protección civil del área metropolitana no se quiere comunicar las acciones conjuntas y luego las que estamos haciendo de prevención gracias secretario diputados efectivamente se trata de un proceso en el cual estamos trabajando a través de la cabeza de sector que en este caso el señor secretario nos da primeramente los mapas donde están las cargas combustibles nosotros lo realizamos a través de recorridos con cada uno de los municipios para generar la gestión del riesgo en materia de prevención de incendios esto a su vez también se va a encadenar en lo que es el temporal de lluvias si nosotros vemos cuáles son las cargas de combustible se va a bajar esa carga y a su vez no vamos a tener obstrucción en materia de causas y a su vez también esto se genera por medio de la coordinación en lo que es ya el sistema estatal de protección civil nos dan los lineamientos que nosotros tenemos que supervisar a través de las diferentes dependencias en este caso también coordinamos a través del manejo del fuego lo que es el programa de SADER para generar los espacios que nos permitan hacer los combates y primeramente la materia de prevención y poder generar un área totalmente sana a su vez estos trabajos como bien lo comentó el secretario a veces requieren manejo del fuego lo que nosotros llamamos como líneas negras como generar las quemas controladas para bajar las cargas combustibles y eso es lo que en ocasiones los ciudadanos han reportado como incendios forestales por esa razón tenemos que también involucrar a lo que es el 911 que entiendan que deben de informar al ciudadano oye tenemos un incendio en tal lado pero no es no es eso lo que tú nos estás reportando el medio ambiente está trabajando en materia de esto a través de las unidades municipales de protección civil y también a través de esta unidad estatal de protección civil nosotros además tenemos protección civil su tarea es prevenir y atender el desastre toda la intervención en el manejo del fuego tiene implicaciones de vinculación con el sector productivo silvicultores y ganaderos principalmente y agricultores entonces nosotros tenemos cuántas reuniones de capacitación se han dado en los municipios más de 67 talleres y más de 500 brigadistas capacitados en los diferentes municipios parte del tema de etni junto con protección civil se van a realizar nueve talleres y ya van tres talleres excelente cuántos cuántos calendarios de quema van van 18 calendarios de quema de los 37 municipios prioritarios que se tienen identificados con mayores rías de los 18 calendarios y 12 más que no están en zonas pero ahorita estamos trabajando con todos los municipios nosotros identificamos en el mapa de carga combustible combustible vegetal tenemos identificado 37 municipios críticos tenemos 11 caminos estratégicos para mantener para llegar rápidamente a sitios de combate a incendios hay actividades que nos afectan muchísimo por ejemplo la tala ilegal cuando sucede una actividad de tala ilegal es una institución prácticamente federal la vigilancia de la tala ilegal nos dejan material combustible tirado en el monte entonces nosotros hemos tenido que destinar brigadas especializadas a la acumulación o sea juntar ese material para evitar que cuando llegue un incendio eso se convierta en un desastre porque cuando te dejan la cama combustible después de un aprovechamiento de una parcela eso prende como si fuera brea y entonces te genera un incendio de mayor magnitud cuando pudiera haber sido un incendio superficial o sea tenemos incendios superficiales y de copa los de copa pues matan el arbolado cuando se trata de coníferas cuando son arbolado de latifoliadas rebrota la latifoliada lo pueden ver en el incendio de la primavera este que les dije se quemó toda la copa de todas las superficies por las pendientes árboles jóvenes se quemó toda la copa y ahorita lo que ven es el rebrote en el tocón en la parte baja en la base del árbol y el árbol va a crecer con ese rebrote no se muere el arbolado de hecho si gustan cedemos el uso de la voz al maestro marciano valtierra para que nos explique como está ahorita el área natural protegida del bosque de la primavera adelante maestro muchas gracias diputada gracias por la invitación es un gusto estar con ustedes digo quiero partir del siguiente contexto el reto que representa la conservación y la protección del bosque en un contexto metropolitano es monumental y eso nos exige digamos tener una estrategia muy bien coordinada a través de las diferentes dependencias del gobierno del estado con los municipios y con la federación para poder encarar la circunstancia en la que se inserta la conservación del bosque de manera general puedo decirles que nos estamos aproximando un modelo de atención muy bien fortalecido para el tema de atención a incendios particularmente este año estamos revolucionando la estrategia que nos ha implicado incorporar un componente que no estaba antes en la estrategia y que no tiene nada más que ver con una cuestión técnica sino con un tema de fortalecer digamos la presencia de seguridad pública en algunas zonas neurálgicas destacar también que cada año en la primavera de manera muy importante y también de manera diferencial pero es un patrón que observamos en cada temporada de incendios la mayor cantidad de incendios que se presentan y que son atendidos es justamente fuera del área protegida y esto tiene que ver justamente con la cantidad de actividades que día a día se llevan a cabo alrededor del área es un perímetro la primavera tiene un perímetro de más de 100 kilómetros con porciones de cuatro municipios y una serie de actividades antrópicas que desarrollan día a día esto pone en un alto nivel de vulnerabilidad al bosque entonces esto nos ha exigido desarrollar este año un programa de atención especial al bosque que es un para el tema de incendios en la interfase urbano forestal la interfase urbano forestal es justamente esta área esta franja en donde están los fraccionamientos adyacentes al bosque junto con otras colonias que están digamos en la zona del coli Santana, Tepetitlán etcétera para atajar ciertamente y evitar riesgos mayores como los que ya tuvimos el año pasado más allá de hablar de cuestiones estadísticas en términos de el número de incendios y hectáreas afectadas que también es importante yo quiero destacar que nos estamos y de aquí para el real va a ser de aquí para adelante sobre todo en escenarios de cambio climático a incendios cada vez más explosivos cada vez más agresivos que de los cuales ya tuvimos una primera señal de alerta muy importante el año pasado pues con lo que ocurrió tanto en Pinar de la Venta que ya comentó el secretario como en Bugambilias el cielo y el palomar que ya o sea son fenómenos que ya no nada más tienen que ver con un tema de afectación al capital natural que alberga el bosque o a un tema de calidad del aire que es muy importante sino a un tema de afectación al patrimonio de los ciudadanos y a la vida de los ciudadanos entonces eso nos incrementa el reto en términos de coordinación y de cómo encarar esta circunstancia entonces el arreglo institucional en el que está montado el OPD del cual el Congreso forma parte a partir de su representación justamente busca atender de manera transversal esa enorme complejidad y estoy destacando el tema de incendios porque justamente es una de las problemáticas más recurrentes que cada año se presentan y que justamente la intención es ver cómo nos adelantamos o cómo encaramos esta situación algo que es muy importante decirles es que cuando inició el OPD en el 2014 teníamos nueve brigadistas hoy tenemos 33 brigadistas para combate y para prevención obviamente que sumado a las diferentes fuerzas de brigadas tanto del gobierno del estado a través de la CEMADET como de la CONAFOR y los municipios tenemos una fuerza regional de 17 brigadas y más de 100 brigadistas con los helicópteros que en su momento se contrata etcétera a donde voy bueno destacar que es un modelo de atención a incendios que está muy bien fortalecido pero que ciertamente insertado en esta complejidad que tiene el bosque con este alto número de actividades humanas pues implica una atención permanente todos los días estamos realizando quemas líneas negras brechas cortafuegos de manera coordinada con las diferentes dependencias y algo que forma parte de la estrategia estatal de incendios pero circunscrito al tema de la primavera es justamente algo que hemos denominado programa de atención especial a incendios en la interfase urbano forestal del bosque de la primavera que básicamente lo que busca es atender esta problemática de incendios para evitar un riesgo mayor como ya lo comentamos anteriormente y lo que hemos estado haciendo como parte integral de este programa es acercarnos con los diferentes fraccionamientos primero hicimos un diagnóstico para identificar el universo de intervención que significaba esta estrategia y lo que hicimos fue priorizar aquellos fraccionamientos que tienen adyacencia inmediata con la masa forestal y que de facto representa un riesgo de tener un incendio de mayor magnitud y ya hemos tenido reuniones con les puedo decir el 80% de todos los fraccionamientos que están en el área periférica para que nos ayuden con varias cosas por un lado hemos identificado de manera recurrente que no hay un manejo adecuado de los residuos de jardinería y de podas que hay en los fraccionamientos y cuya muestra de cómo se magnificó el incendio en Pinar de la Venta fue justamente por esa alta acumulación de combustibles alrededor de las casas en algunas zonas y que eso si no lo logramos disminuir este año va a seguir siendo una bomba de tiempo en esta lógica del riesgo que puede significar para los ciudadanos entonces algo en donde hemos hecho mucho énfasis es orientar y pedirles a los ciudadanos a los colonos y a los que viven en los diferentes fraccionamientos que hagan un manejo correcto de sus residuos para poder nosotros que nos ayuden desde su trinchera para evitar un incendio de mayor explosividad y lo que estamos haciendo nosotros desde el punto de prevención física en campo son brechas cortafuegos y líneas negras ya en las zonas pegadas a los fraccionamientos pero dentro del bosque para disminuir el riesgo de una conflagración mayor y evitar que el incendio el fuego avance hacia las casas cuando tengamos una situación de esta índole aparejado a eso hemos desarrollado ya una serie de materiales de difusión que vamos estamos ya con la última validación para poder lanzar a través de redes y también vamos a hacer algunos impresos que tienen básicamente recomendaciones de qué implicaciones tiene vivir a un lado del bosque en estos escenarios que ya estamos enfrentando para que haya una mayor conciencia sobre el riesgo que puede representar estar en esta zona donde tenemos una alta incidencia de incendios por ejemplo Sí, bueno por supuesto la alta acumulación de combustibles y una magnificación derivada de este inadecuado manejo de residuos en los fraccionamientos le agrega una variable de complejidad mayor en términos del riesgo que puede implicar para la integridad de nuestros combatientes De hecho no se va a olvidar el Pinar de la Venta ocurrió algo que pocos sabemos pero uno de nuestros pilotos en el helicóptero de Zapopan literal le vació un balde de agua al comandante de protección civil de Zapopan al comandante Sergio Ramírez porque se estaba ya quemando y tenía no sé si te platicó Víctor y tenía abrazados a dos niños y a una señora o sea a ese nivel estuvo el riesgo Yombrega que estuvo accidentado entonces destacar que toda la estrategia está centrada básicamente en un tema de prevención no va a haber bolsa que alcance para cuestiones de combate si las condiciones siguen avanzando en términos de complejidad de altas temperaturas altas ráfagas de viento etcétera ¿no? Entonces pues compartirles esta es cómo estamos trabajando en relación a este tema y pues decirles que el gobierno del estado está haciendo esfuerzos institucionales en realidad sin precedentes ¿no? se reconoce la importancia de la primavera como el área protectora de la ciudad y me parece que tenemos mucho que hacer también en colaboración con ustedes como Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y Resiliencia ¿no? Muchas gracias Maestro Valtierra de hecho cuente con nosotros desde el legislativo si es necesario hacer un exhorto a toda la población que vive dentro del área de la primavera cuente con ello para formularlo desde la comisión para que empiecen ya con la separación adecuada de los residuos y que no dejen la acumulación me imagino de hojas y de de vegetación muerta en en lugares donde se puedan incendiar muy fácilmente espero mis compañeros apoyen eso y cuente con nosotros desde desde la comisión muchas gracias diputada con mucho gusto no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario yo en lo personal pues me parece me parece una iniciativa muy importante que va a ayudar a evolucionar más en este tema de la prevención porque si había muchos vacíos en el tema de prevención y sobre todo también el estímulo de las cadenas productivas con esta iniciativa que presentan en los diferentes municipios creo que va a ayudar mucho también a la cuestión de la economía de la gente de la preservación en un medio yo hice pues comentarios en el sentido de la zona metropolitana porque son temas que nos preocupan mucho y que creo que aprovechando esta reunión que tenemos podríamos poner lupa ahí en ese asunto para que no se cambien los usos de suelo dentro de la zona metropolitana pero felicidades cuenta con nuestro apoyo es una iniciativa de un gran calado gracias bueno pues yo nada más agradecerles la presencia Sergio y a todos pues a cada uno de los funcionarios que hoy nos acompañaron la verdad es que creo que era muy importante que pudieran estar aquí en la comisión en muchas ocasiones habíamos estado platicando respecto a algunas de las iniciativas que se presentaron por parte del ejecutivo y que hoy nos queda mucho más clara la importancia de tener un marco normativo que permita este tipo de figuras y que definitivamente creemos que que va a ser referencia a Jalisco a nivel nacional y por supuesto internacional así que qué bueno que estemos pensando en esto qué bueno que se presente en el Congreso del Estado y que tengamos esta oportunidad y pues próximamente que se tenga alguien dictaminar y que se pueda avanzar en este sentido para que también los esfuerzos que ya se han hecho pues tengan frutos ¿no? y también pues cuenten obviamente con todo el apoyo como decía Rosy para que desde la comisión hagamos lo que se tenga que hacer porque claro que es un tema que nos preocupa pero nos ocupa a todos como legisladores en el Congreso y será súper importante que a lo mejor las propias herramientas institucionales que tenga la Secretaría y que tenga la OPD y que tenga Protección Civil y todos pues que lo podamos tener también como insumos en el legislativo para estarlo compartiendo con todos los ciudadanos a los que también tenemos contacto ya sea en el área metropolitana como bien nos decía ahorita el diputado Lemus y pues en el interior del Estado pues ahorita se fue la Ló pero por comisión pero seguro él era uno de los más interesados y pues cada quien tiene una relación muy cercana con algún municipio o con alguna región o alguna zona y será muy importante que podamos hacer un trabajo en conjunto un trabajo en equipo para que podamos pues en la medida de lo posible minimizar pues todos los efectos negativos que tienen las siguientes temporadas así que muchísimas gracias y pues cuentan en lo personal conmigo y yo sé que de toda la comisión muchas gracias gracias igualmente quiero agradecer el apoyo a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado y sobre todo informarnos de estas grandes iniciativas que están por dictaminarse yo les aseguro que le vamos a dar prioridad a esto y la siguiente semana estaremos citando a comisión para dictaminarse mandarse a primera lectura y que salga lo antes posible así mismo le vamos a hacer llegar todos los datos y comentarios que vimos aquí al diputado Luis Munguía que es parte del distrito donde están precisamente viendo esto de los paisajes bioculturales y al diputado Javi también para contar con su apoyo y desde la comisión cuenten con nosotros y no siendo más ni haciéndolos esperar no habiendo más asuntos generales que tratar continuamos con el desahogo de la orden del día y por último siendo las 11.45 horas se declara formalmente clausurada la presente sesión no sin antes agradecerles a todos y cada uno su asistencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos canal parlamento del congreso de jalisco la cámara de la gente amigos y amigas del canal parlamento del congreso de jalisco gracias por su sintonía por estar al pendiente de la programación que cotidianamente nosotros presentamos para usted con toda la actividad legislativa todo lo que pasa en el congreso de jalisco pero también con una serie de programas que hemos estado en los últimos días poniendo a su consideración y déjeme decirle que precisamente a partir de esta contingencia de esta situación que está viviendo el país que está viviendo jalisco es que el canal del congreso el canal parlamento del congreso de jalisco ha determinado por instrucción de nuestros diputados de nuestras diputadas una programación especial para ayudar a todos quienes están en casa pues a que los niños los jóvenes tengan una serie de programas especiales de distracciones para que puedan también aprender cosas cosas nuevas dar un seguimiento a lo que han aprendido en este año escolar y por ello hay seis puntos fundamentalmente que el canal parlamento del congreso de jalisco va a poner a su consideración en nuestra programación a partir de ya número uno todos los diputados y las diputadas que integran esta sexagésima segunda legislatura podrán tener un contacto cotidiano con usted a través de una plataforma que hemos estado practicando podemos tener meeting o reuniones entre uno y hasta veinte diputados de tal suerte que la sexagésima segunda legislatura continuará teniendo un contacto permanente con la ciudadanía ante cualquier situación por otro lado este es un punto muy importante es que a través de la dirección general de televisión educativa de la secretaría de educación pública federal vamos a transmitir los bloques de programación especiales dirigidos a niños de educación básica primaria secundaria y bachillerato para que continúen con sus programas educativos que estén reforzando de alguna manera todo lo que han aprendido en lo que va del año tres tendremos también una programación especial muy creativa aprovechando todo lo que la tecnología también ya nos ofrece y a través del canal parlamento con maestros de diferentes artes de diferentes ámbitos de la cultura se han sumado maestros de música de pintura de escultura de diferentes cosas como dibujo creación multimedia creación de música electrónica games play de diferentes ámbitos cine muy diversos que nos ayudan a tener un tiempo de esparcimiento interesante pero a la vez aprender cuatro tendremos enlaces con el canal del congreso de la unión que a través de un convenio que firmamos hace algunas semanas nos permite acceder a su programación y también ponerla de manera prácticamente en el momento ponerla en la pantalla de nuestro canal para que usted esté al pendiente también de lo que sucede en la Ciudad de México punto número cinco un abanico muy amplio de programas de todo tipo culturales educativos políticos series de televisión que se han realizado en diferentes canales legislativos de todo el mundo de cualquier país nos han mandado una serie de programas que estamos muy agradecidos y que los vamos a poner en pantalla y punto número seis estaremos también obviamente transmitiendo en vivo o de manera diferida todas y cada una de las actividades que se realicen en el congreso de Jalisco durante estos días vamos a estar transmitiendo lo que se ha realizado también para refrescarle un poco todas las iniciativas todas las reformas todas las leyes que han estado proponiendo y llevando a la práctica a los diputados y las diputadas de esta sexagésima segunda legislatura de tal manera y en síntesis que las 24 horas del día nosotros nos comprometemos a que usted tenga algo interesante que ver invitamos a todos nuestros televidentes a todos nuestros niños papás mamás que nos manden también sus actividades lo que están haciendo en casa cómo están llevando a cabo este tema lúdico con sus hijos y no lo compartan porque seguramente hay gente que quiere ver cómo estamos viviendo de manera creativa este acontecimiento esta situación del coronavirus que tenemos que hacer frente y de manera creativa como somos los mexicanos seguramente que vamos a hacer algo muy interesante muy proactivo aquí en la pantalla del canal parlamento del congreso de Jalisco muchas gracias y seguimos en comunicación a través de nuestra pantalla si te gustan los libros en canal parlamento queremos saber cuáles son tus favoritos participa realizando una pequeña grabación con tu celular y platícanos tu nombre de dónde eres y recomiéndanos tu libro especial pon tu celular de manera horizontal y mándanos tu video a canal congreso de Jalisco arroba gmail.com no olvides buscarnos en nuestras redes sociales como canal parlamento de Jalisco y en televisión abierta por el 17.3 canal parlamento del congreso de Jalisco la cámara de la gente en canal parlamento queremos escucharte cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa manda tu video a canal congreso de Jalisco arroba gmail.com donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar tocar un instrumento pintar jugar con tu familia aprender un idioma cocinar recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos canal parlamento del congreso de Jalisco la cámara de la gente hola estamos otra vez en el cine para llevar este espacio que habló el canal del parlamento del estado de Jalisco es una medida excelente para quedarnos en casa compartir un poco nuestra experiencia lo que estamos haciendo y pactarla bien yo creo que esa es la clave yo voy a estar dando consejos de cine de películas que podemos ver en casa y desde casa pasar un momento en familia o solo no sé a veces pudiéramos aturdir de todo el rollo que hay allá al exterior y vamos a tratar de hacer estas cápsulas saber que les parece por favor interactuemos comenten yo creo que la parte más divertida de ver una película es poder comentar la película yo no soy yo no he visto todo el cine que quisiera haber visto yo creo que ese tiene que ser un sentimiento tener mucha hambre de querer ver más y más y más cosas creo que esa es la clave una de las claves de la vida bien bueno para esta cápsula yo decidí hablarles de una película que particularmente me llamó mucho la atención en su momento me llevó a investigar un poco más no nada más del tema sino de lo que venía en posterior la película se llama Contacto es una película de 1997 por aquí la tengo aquí la tengo es Contacto de es una película de Estados Unidos con una de mis actrices favoritas que es Jodie Foster y Matthew McConaughey cuando no era nadie ¿se acuerdan cuando Matthew McConaughey era nadie? lo digo con respeto pero la verdad es que era un actor que nada le funcionaba nada le iba bien hasta que bueno ya de repente empezó a ser como muy prestigiado hasta que llegó a esta película de Club de los Desauteados y bueno de ahí ya era un momento donde ya se había tardado con darle su reconocimiento que merecía porque había hecho algunas películas buenas y al contrario Jodie Foster venía de de su etapa más impresionante ¿no? fue a finales de los 80 principios de los 90 cuando Jodie Foster hizo las películas más importantes de su carrera de Silencio de los Inocentes si no la han visto es también obligada Nell una mujer llamada Nell son películas como Básica ¿no? y bueno ella cuando fue adolescente estuvo en Taxi Driver ¿no? como esta niña que trabajaba ahí en este en este sitio que en esta calle que frecuentaba este personaje de Robert de Mio ¿no? y bueno una actriz brutal para mí me parece la mejor actriz actor es decir el mejor intérprete que existe en el cine para mí yo creo que no hay actriz tan completa tan si no completa tan comprometida como Jodie Foster bueno pues aquí nos cuenta una historia de una niña que perdió a su papá ¿no? cuando su padre este ella perdió a su padre su padre le enseñó a ver las estrellas y ella al crecer pues se convirtió en una doctora este científica especialista en el espacio y un día encuentran evidencia de gracias a los estudios que ella va haciendo encuentran evidencia de vida en otros planetas y resulta que esta vida de otros planetas ha mandado una señal ¿no? en este contacto y en esta señal mandan los planos de una de algo que parece una nave hacia una nave este una construcción entonces la niña la bueno esta niña cuando crece se convierte en esta doctora que viene el póster ¿no? que viene el principal y entonces ella pues siempre con esta emoción por viajar al espacio se se dedica o apoya pues esta iniciativa para construir esta especie de nave ¿no? no les cuento más para que vean la película y este bueno el personaje de McDonough para no darles como mucho este mucho adelanto pues es justamente este personaje este este hombre que de alguna manera está ahí con ella pero él esconde un relativo secreto nada más les puedo decir que es un hombre de fe es un hombre este que él cuestiona la ciencia desde la fe y ella bueno pues es una mujer que es una apasionada desde la dinámica científica ¿no? ¿qué va a pasar cuando la ciencia quede demostrado que existe los extraterrestres por ejemplo ¿no? la vida extraterrestre entonces justamente esta película parte de eso ¿no? y cómo cambiaría la propia visión de Dios entonces la película si termina siendo ahí una hipótesis sobre esta parte de Dios y la fe y creer y todo eso y bueno pues la película vale mucho la pena se llama Contact o Contacto si tienen la oportunidad de buscarla o verla la verdad es que la película vale mucho la pena ¿ustedes niñas creen que existe vida en otros planetas? hablen desde allá digan ¿tú sí crees? muy bien ok bien ¿tú en usted crees que exista vida en otros planetas? ¿tú crees que sí? bien yo creo que sí yo como dice Neil deGrasse Tyson yo creo que si existe vida en otros planetas no forzadamente estarían buscando viajar hacia nosotros o no creo que nosotros tengamos algo o gran cosa que aportar a otros planetas ¿no? eso creo yo pero seguramente estoy equivocado pero díganme ustedes ¿qué película de Contacto Extraterrestre donde los extraterrestres no terminan siendo este monstruos destructores de nuestro planeta les ha gustado ¿no? porque algo que me molesta a veces del cine yo creo que a mucha gente es cuando lo malo viene de fuera ¿no? ¿qué pasó, Nicé? Nicé quiere ver una película Nicé quiere ver una película pero déjame terminar el video y ahorita les ponemos a leer bien bueno ahorita vemos bien ok bueno no se les olvide seguirnos en el cine para llevar este este recurso que estamos utilizando en estos tiempos de la cuarentena para acompañarnos para estar juntos para que podamos compartir en familia acuérdense de lo importante de estar este en casa de estar encerrado de estar evitando salir de frecuentar estos espacios de otras personas por nosotros por los que están con nosotros por las personas que estén fuera ¿no? creo que es una responsabilidad muy grande y este es un recurso creativo que utiliza el canal del parlamento de Jalisco pues para esto y lo cual yo estoy encantado ¿no? mi familia y yo estamos muy gustosos de colaborar con esta idea entonces Contacto es una película interesante o especial en mi vida porque la película anterior director es justamente mi película favorita que es Forrest Gump ¿no? cuando vi Forrest Gump yo tenía 14, 15 años y esa película me significó mucho pues porque fue la primera vez que yo veía que el cine no nada más me estaba contando una historia sino que me quería decir algo más ¿no? entonces muchos años bueno tres años después cuando viene Contacto la siguiente película de CMX ya me di cuenta que ya era un cine más adulto y que bueno que ya no había tanta vuelta atrás en esto de buscar y bueno pues así empiezas una película tras otra mientras demás yo creo que la clave es seguir viendo la recomendación para esta cuarentena es película en este momento es Contacto de Robert C. Mekis una película interesante no es una comedia es una película dramática científica basada en un libro hecho por Carl Sagan es una novela es una novela de ficción es decir este proceso pues no es científicamente certero es una novela de ciencia ficción que se adapta a esta película muy bien actuada muy bien dirigida una película muy decente que pocas veces vemos bien explotados ¿no? estos recursos ¿no? porque las películas a veces de ciencia ficción son más de acción que realmente de ciencia o de ficción ¿no? en este caso es más dramático el asunto y además la conclusión termina siendo muy interesante y es una película para platicarla una vez que la vas terminando bien mi nombre es Cerva Yagliarte estoy muy agradecido de estar con ustedes el canal del parlamento muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a quien nos pueda ver nos estaremos viendo recuerden canal 17.3 de Televisión Abierta y también en las redes del canal del parlamento nos vemos gracias en el canal parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados sus iniciativas reformas foros debates y sesiones sintoniza canal parlamento en el 17.3 de Televisión Abierta y a través de todas nuestras plataformas en la web canal parlamento de Jalisco facebook canal parlamento de Jalisco twitter arroba congresojal tv youtube canal parlamento de Jalisco periscope arroba congresojal tv instagram arroba canal parlamento de Jalisco o descargando en tu celular nuestra app congreso tv estamos en todas partes en todo momento canal parlamento la cámara de la gente congreso de Jalisco la cámara de la gente de Jalisco o descargando de Jalisco a la otra Amén. 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 llevaba a la sala después de cenar y era una fiesta todas las noches, unos tocaban el piano como mi hermana Otilia, tocaba el piano y cantaba, otros bailaban, otros declamaban y al final de la llama velada, cantábamos Isabel por ti, acompañados todos por mi papá en la guitarra y pues mi mamá también cantaba y la música pues sobre todo fue lo que me gustó de todo lo que se hacía. Laura Flores Patiño, 62 años, trabajé en el mercado y por las tardes otras ocupaciones que serían la lucha por cambiar las condiciones de vida en el país. Hace algún tiempo podríamos decir que la vida en lo económico o la actividad en lo económico era un poco mejor y en estos últimos años ha caído mucho. Me pone triste la idea de que continúe la situación económica, la situación del sometimiento del imperialismo y del capitalismo en esta tierra porque el imperialismo como el capitalismo destruyen vidas, destruyen naturaleza, ríos, aguas, mares, destruye todo, todo, todo absolutamente. Mi nombre es Francisco Javier Jigueroa. Tengo 54 años, digo 64 años, perdón. ¿Qué motivación? Pues la necesidad de ganar dinero. ¿Verdad? ¿Qué más? Es lo que yo digo una cosa, ¿por qué en nuestro país existe ese tipo de cosas y en otros países no? ¿Verdad? Cuando que nosotros podemos producir muchas cosas todavía. ¿Por qué? Por la preparación, por la experiencia y por lo que sabemos hacer. Somos gente que sabemos resolver cualquier clase de problemas en los trabajos, entonces les damos que desempeñamos. ¿Verdad? Yo no sé por qué prefieren a gente nueva, joven, que no saben exactamente nada cuando van a desempeñar un trabajo y desechan a una persona que sí les puede realizar todo. Mi nombre es Manuel Funumundia. Ocupación comerciante. Pues hacer el bien a la demás gente. Esa es mi prioridad mía. Que ya tengo más de, más de 50 años aquí. Eso es lo que me hace feliz. Pues el dinero es el que mueve todo. Y la afligación es, pues de ahí vienen muchas cosas, ¿verdad? Depresiones y bastantes cosas. Claro, la verdad que yo tengo, ya no quiero abarcar lo que abarcaba antes. La ambición que tenía, las diversiones que tenía, viajar, salir fuera. Yo conocí muchos lugares por allá, por Centroamérica, dentro del país, todo el país. Y gocé muy bien la vida. No, yo de la edad de ustedes, una preciosidad. Yo también iba a estar quieto en todo lugar, ¿no? Ay, el amor. Si muy no viera, ¿eh? Si muy no viera. Y esto, ya el amor ya es, ya no es lo que es el amor romántico, ya es el amor a la familia, el amor a los padres, el amor a los hijos, a los nietos, a los amigos. Y ya el amor se parece pues ya, ya ahorita ya se transformó en eso. Soy Leticia Nelly Muñiz Valerio, mi edad son 86 años, voy por ejemplo lunes, martes, jueves, miércoles, al consultorio de mi hijo que es homeopata y soy su secretario. Lo que más me gusta en la vida es viajar, todavía tengo ganas de salir, de ir de viaje, de conocer otros lugares. Del último viaje que he ido, fuimos a un costero al Mediterráneo. Me gustó todo, me gustó el barco, nunca me había subido un barco, precioso, me encantó, me encantó. ¿Qué te gustó más del viaje? Todo. Mi primera situación. Un 7 de febrero de 1947, ayer, con mi esposo, que fue el único novio que tuve, que al principio no creas que me gustó, me caía muy mal. Y después, ¿no? Pues ya duramos dos años y medio de novio y 55 de casado. La amistad es lo más bonito del mundo. Y mis amigas, yo las quiero muchísimo, igual, que son puras personas que teníamos ya, que han muerto muchas. Pero las que quedamos, son más de 50 años de ser amigas y nunca hemos tenido una dificultad, una... nada. Me encanta, me encanta, y ya está bien, lo disfrutamos muchísimo, porque siempre vamos de acuerdo en todo. Me encanta, me encanta, y ya está bien, lo disfrutamos muchísimo, porque siempre vamos de acuerdo en todo. Me encanta, me encanta, y ya está bien. Me encanta, y ya está bien. Me encanta, y ya está bien. Cuando me hace un trabajo bueno que me llegara, como sea, pero no. El tiempo y la vida pues es la misma, es lo mismo. Yo el tiempo y la vida, yo espero que vaya de lo más peor en la vida. Porque yo aquí saco muy mal apenas para comer. Actualmente tengo secuelas de un paro respiratorio que no me permite hablar mucho y menos cantar. Pasarlo lo más posible con mis hijos, con mis nietos y convivir con ellos. Ellos han sido mi motorcito en la vida. Por eso estoy tensionada ya por invalidez. Me dio un William Barré, una enfermedad que ataca el sistema nervioso que hizo por el periférico. Lo uso al central hasta que te matas. A mí se me estuvo en el periférico. Nada más me, me, entre los dos enciendos se me, se me paralizaron. Allá se viene, dice, es lo que cabe. Bueno, últimamente ya ahorita tengo pocos, pocos meses. Que me duele la cadera, pero es por ya mi juventud. La cadera está un poco descampada. Y es que ahora necesito andar con bastón que se me olvida. Porque como no lo necesito tanto, pero debo de usarlo para protegerme por una seguridad. Y, sí, no me da pena traer bastón y se ocupara andadera tampoco. Pero lo único que me interese un poquito es que a lo mejor ya no puedo hacer un viaje así largo. ¿Qué quieres saber si soy tan arriesgada que a lo mejor que se me resta la oportunidad? La vida hay que vivirla porque es muy corta. Ya, ya no, ya no, yo no, no tienes que hacer, pues poner nada ni hacer de, ni hacer planes a largo plazo porque a veces, a veces la nota no te da tiempo. No te doy la vida, el momento y el ahora. El pasado ya pasó y el futuro, pues, todavía no está. Hay que vivir el presente y el ahora. Como se dice, cada día aprende uno algo nuevo, ¿verdad? Porque cada día que vive uno, hay algo siempre de aprender, tanto a las personas de uno como a uno de las personas. Como dicen algunas veces, si la juventud supiera, si la vejez pudiera, eso sería otra cosa muy importante, ¿verdad? Y la vida es hermosa, hay que gozarla. Yo no sé cómo los jóvenes ahorita, hay muchos que hasta que quitan la vida, no sé por qué. Pero la vida es lo más simple. No nos da a Dios al despertar porque todavía nos dio un día más de vida. La vida es muy importante. La vida es muy importante. La vida es muy importante. Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como 2019-NCOV, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones. No automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprende llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del coro, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. Cuídate, cuidémonos. Canal Parlamento, Congreso de Jalisco. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco.com donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a cinco minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx-congreso-abierto-diagonal. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. Cada 24 segundos sucede un accidente dentro de algún hogar. Uno de cada tres se concentra entre las 9 y las 12 del día o de 5 de la tarde a 8 de la noche. Los accidentes más recurrentes dentro del hogar son más del 40% caídas y golpes por resbalones. El resto se divide en atragantamientos y asfixias, heridas y hemorragias, intoxicaciones alimentarias, envenenamiento, quemaduras, electrocuciones y dolores muscoesqueléticos. Los más vulnerables a sufrir estos accidentes son los niños menores de 5 años y los adultos mayores a 65 años. Es imprescindible disponer de un botiquín de primeros auxilios. En su interior, todo debe estar ordenado y etiquetado con una lista de los teléfonos de urgencia. El contenido básico lo forman antisépticos, material para cura y fármaco. El botiquín no ha de tener cerradura y se debe colocar fuera del alcance de los niños. Conviene que para evitar que se alteren los medicamentos, se guarden bien cerrados en un lugar fresco, seco y oscuro. Evita accidentes dentro de tu hogar, tomando las siguientes medidas de prevención. Usa guantes y mantén sartenes y cazuelas calientes fuera del alcance de los niños al momento de estar cocinando. Mantén los suelos libres de alfombras. En duchas y bañeras, coloca tapetes antiderrapantes. Guarda los cuchillos. Fija bien los elementos decorativos y deja libres los lugares de paz. Etiqueta medicamentos, detergentes y pinturas. Y manténlos separados de los alimentos. Corta la corriente cuando se realice una reparación y protege los enchufes si hay niños. Quédate en casa y protege tu salud y la de los tuyos. Para Salud Integral, Julieta Ruelas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Integral. Estamos transmitiendo desde Canal Parlamento para todos ustedes. Y bueno, el programa de hoy es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos ahora los niños en casa. Los niños, ok, sabemos que no estamos de vacaciones, pero estamos en una contingencia importante. Y bueno, normalmente en vacaciones, la incidencia de accidentes en el hogar es de un 30%. Entonces ahí sabemos todos los médicos que vamos a tener niños con problemas de intoxicación, con problemas de caídas, con problemas de quemaduras, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hablar de todo eso hoy para todos ustedes. ¿Qué hacer? ¿Cómo distinguir situaciones de urgencia? ¿Qué podemos solventar en casa? ¿En qué momento tenemos que llevar al niño o a cualquier persona, claro? A quien sea adulto, al servicio de urgencias. Bueno, para el día de hoy en este programa tengo dos invitados muy especiales. Claro, aquí el doctor Alejandro Hernández Basque. Gracias, muchas gracias. Tenemos al doctor César Mendoza Hernández también. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. En este caso, los dos, aparte de ser buenos amigos, ser excelentes médicos, también son médicos que trabajan en urgencias en el hogar. Entonces se imaginarán la experiencia que tienen ya en este tipo de situaciones y por eso lo tenemos aquí, para que nos salgan de su experiencia, para que perjemos un poquito de qué se trata todo esto de los accidentes en el hogar. Esto es muy importante. La Organización Mundial de la Salud estipula que cada día mueren 2,000 niños a causa de accidentes en el hogar diario. Esos son los que fallecen. Y tenemos unas decenas de millones de niños que sufren accidentes y otro tanto que queda discapacitado de por vida. Entonces es algo que tomar en cuenta. Vamos a ver nosotros hoy que los accidentes en casa nos tenemos desde bebés. De repente se nos cae el bebé en la cama en un parapadeo y se las lloran. O si estaba bien, doctor, nomás me volví por el pañal. Bueno, pasa en situación. Entonces vamos a platicar qué hacer en esos casos. Señales de alarma en cada situación para qué hacer, qué hacer, qué no hacer. Y bueno, quiero decirles también que en Europa, por ejemplo, la cantidad de muertes de las personas en Europa es dictativa a la cantidad de muertes por accidentes. Las que fueran de cualquier cosa o las muertes por accidentes en el hogar. Más o menos se dan de la muerte. Entonces es una situación importantísima. Muchos de los accidentes podemos ver en la calle. Accidentes de tránsito, atropellamientos, choques, etc. Pero la gran mayoría de accidentes se llevan de interlocar. Ahí es donde más accidentes se ven. Y bueno, para eso vamos a platicar un poquito con los especialistas en la materia. Los que ven esto aquí en todo un día. Y bueno, aquí tenemos el doctor Alejandro Rondas Vázquez. Lo más frecuente, doctor, que vemos en la conjunta agencia. Bueno, se va a hacer una aclaración. Entonces, si ya se da un 30% más en épocas de vacaciones, de cumplidas, estamos en una contingencia, que estamos en casa, pues eso es lo que se registra. Realmente tenemos un registro brutal, porque mucha gente no acude. Entonces, los servicios de urgencias tratan de manejar su casa, y la mayoría de los casos probablemente sí lo van a resolver el problema. Pero realmente sí se multiplican los accidentes. Y sí, todos los servicios médicos ahorita, todas las urgencias se han entrebasado de repente, porque al tener más personas que vivimos en nuestras casas, entonces esto incrementa mucho los accidentes que hay en ocasiones. Desde cortaduras, golpes, traumatismos, intoxicaciones, etcétera, pues aparte de las enfermedades que normalmente atendemos, como la producción de diálogos respiratorios, etcétera, pues se incrementa en ese tipo de situaciones, y que yo creo que son una de las cuantos no las sabemos tratar, pero peor, cuando creemos que sí las sabemos tratar, tiene un presupuesto de la actualidad. Creo que eso lo vamos desarrollando en Venezuela. Pero sí es importantísimo lo que comenta el doctor. Y bueno, para eso también tenemos aquí el doctor César Mendoza Hernández, que también tiene una experiencia muy importante en servicio de urgencias a la Cruz Verde, en Tonalá, doctor. Así es, en Tonalá, doctor. Ahí estamos en Cruz Verde, Tonalá, Norte. Definitivamente es uno de los temas importantes, ya que muchas de las consultas que recibimos, evidentemente son por casos de pacientes pediátricos que sufrieron algún accidente en su domicilio. Perfecto. Entonces, uno ve, vamos a ir desenvolviendo poco a poco desde accidentes en los bebés, que sucede mucho, y vamos a ir subiendo así la categoría por edades, qué hacer en caso de un accidente, y más bien cómo tratar de evitar, qué les parece. Entonces, vamos a comenzar desde lo que son los bebés. En este caso, por ejemplo, lo más frecuente que la mamá, inclusive, habla por teléfono, o tiene que hacerse ofensis, con un bebé que se le cayó de la cama o de la cuna, y vamos, el bebé puede ser que pierda el conocimiento, que es algo importante. Hay unas señales de alarma básicas, ahorita el doctor dejamos de explicar, hay unas señales básicas para oponer a lo que dice el doctor. Sí, claro que sí. Mira, los dos, obviamente, lo primero que tenemos que hacer con la amiga es ese tipo de pacientes, es el observación, ver cómo está el paciente, si está orientado, si está aletargado, si perdió la movilidad de alguna de las extremidades, si ha vomitado, si se queda dormido, etc. Ese tipo de signos de alarma nos pueden dar un pronóstico del tipo de accidente que provocó, o sea, del tipo de lesión que tiene. Es muy difícil ver, gracias a Dios, a un bebé con un trauma histórico severo, realmente por su propia estructura ósea, tiene mucho aguante, aunque no estamos aceptos de los malos golpes. Y esto, pues, tranquiliza un poquito a los papás, pero decimos que no está en observación mínimo dos horas. Si en dos horas el interés no presenta alguno de los síntomas que dijimos, que es vómito en proyectil, pérdida de alguna de las extremidades en la fase motora, sensitiva, o que el niño le hable, si no reaccione, o que alguno de los ojos se vaya de un lado y el otro para otro, pues, no pasa eso, es un señal de que no fue algo tan grave, el tratamiento es conservador y, pues, es analgésico, se reforzó en medios físicos y por eso. Después de esas dos horas, descartamos algo muy grave, pero aún así puede desarrollarse después de otras seis horas. Entonces, vamos a ver, el número total de horas que está en observación mínimo que sus filtros martígicos, el incefálico mínimo son ocho horas. Puede ser en el hospital, si ahí se considera como tal, por el médico tratante, o presente en su casa, ¿sí? En la mano lo sugerió el arma, le decimos que lo que sí es un signo de arma fuerte o cual, si hay alguno que se puede pasar o que no es tan importante y en esa situación, pues, se van a su casa con los tratamientos que no van. Es lo más importante. Hay personas que son muy exageradas y que a veces hasta por el golpe menor que se han tomado la enfermedad y hay cosas que de verdad son traumatismos muy severos en el que es que yo. Yo creo que en esta situación no nos vamos a molestar a este maldito, nos preguntan qué ángelos. O sea, es mejor que vayan por exageración a que vayan por omisión o que no vayan por obvio, porque no tienen medicación, ¿no? Entonces, estamos para servirnos en cualquiera de los sitios de invencias, ya se va a bajar, a tomar la atleta, etcétera, sobre todo para resolver su duda. Creanme lo que es importantísimo, si ustedes no saben qué hacer, no hagan nada, simplemente llérenselo, y si saben. ¿Por qué los remedios caseros lamentablemente hacen los partidos hermanos cuadrados? Entonces, es importantísimo. De repente, la recomendación de la vecina, de alguien, todo el mundo quiere ayudar y eso se agradece, pero no todo el mundo sabe qué hacer. Entonces, yo creo que es importantísimo que suceda algo y, bueno, esperar de exagerar quizás valga la pena hacer algo que sea importante. Entonces, señales de alarma, ya comentó el doctor, todos señales de alarma al mismo tiempo que se cae, pues hay que estar teniendo la conducta, la conducta sin importar. Es un bebé que no es como normalmente lo conocemos, autónomo, a la urgencia. Hay otra cosa interesante en los bebés que de repente nos toca ver, estas famosas sacudidas, el mismo familiar, que el niño está llorando, cálmate, o siente que haces a toro y nos van a hacer tus vidas cuando nos veras sintiendo el juego o no, es una manera importante que lo soporte bien su cabecita y tenemos accidentes muy desagradables. En este caso, te recomiendo algo que sea. Bueno, doctor, es muy común encontrar este tipo de casos. En ocasiones, solamente por una muestra de afecto, nosotros en otras ocasiones por, bueno, algún maltrato, pero casi siempre es por una muestra de afecto de los familiares al intentar cargarlo desafortunadamente. No tienen conocimiento que hay una edad en la que los bebés aún no tienen un control alejado de los cuellos y de la cabeza y al hacer este tipo de movimientos genera daños a nivel neurológico. Entonces, es sumamente importante entender, primero, que la edad en la que se encuentra el paciente para poder identificar que no hay movimientos que no podemos hacer y, segundo, identificar qué es lo que estamos haciendo, porque en ocasiones el familiar no lo considera algo grave, no lo considera algo mal y cuando llegan al servicio no mencionan esos antecedentes. Los omiten pensando que no son importantes. Sin embargo, no son tan importantes que nos hacen a nosotros pensar y poder inclinarnos hacia un terno sobre el terno. Hay de ganar lo que hará. Qué bien. Muchachos. Por favor, háganle caso a la abuelita que dice, su cabecita, su cabecita, es lo primero que cuidan a los abuelitos. No se le pierdan. Que vaya muy bien. Sí. No, sí. Hay situaciones también en el alimento que se dan a ciertos con el alimento. Hay alimentos que el bebé no tiene que comer porque si no ha cumplido al año muchas cosas no son porque por ejemplo el consumo y hay quien dice, ¿qué es que le digo doctor? Le di menudo. Le di menudo. Si tiene tres meses. Sí, para que se juzga la espuma. No, no. Y lo dicen con la abuelita. Les hace daño. Entonces no es conveniente darles cualquier cosa. Hay que asesorarse en el tipo de alimentación. Y de repente eso, bueno, ok, pero a veces tiene al alcance del alimento y el alimento joven y el niño no mastica y se puede aguantar. Hay una respiración que es bastante y yo creo que algo que sonaría lógico pues en estas ocasiones la lógica no espera mucho pero ponen a armar los nenos para que se pueda descargar al bebé y ellos no tienen esa noción y a veces se distraen otra también con ese focado muy grande y a veces hasta cuando la mamá se da cuenta porque ella es mi carna ¿no? O sea, yo creo que ese tipo también le tareas asignadas a menores también causa muchas dificultades y eso sí tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de circunstancias un bebé un adulto siempre tiene que estar teniendo un estudiante de verdad que no solo necesito porque menos de ser ocasional no gracias Entonces son situaciones increíblemente sencillas como alimentarlo pero que pasan muchos accidentes En los bebés ¿qué más tenemos? Al bebé de repente lo cambiamos en la mañana y luego se nos olvidó pañal y llegan con unas quemaduras increíbles en las pompis en sus partes porque la orina quema el experimento quema entonces hay que estar tenientes de eso no les prevena que a veces le puse un pañal y se quema pañal y a veces no reconocen que les pierdan un poquito al bebé entonces hay que estar tenientes de eso desde que no se nos caiga desde que no coman o vamos que no tengan alcance inclusive los ahogamientos también por cubetes porque los pequeños que es muy frecuente en ese niño el bebé está explorando el bebé explora empieza a mover a tu anita usted lo ve que con una pastilla tremenda se mete los pies a la boca que es increíble a nosotros poder eso como sea pero el que tenga el alcance en cualquier situación pequeña se lo va a tratar de introducir porque inclusive la curiosidad es una cosa pero también traen comezón en las encías porque vienen los dientes y traen comezón y se la aplacan por lo que se dan entonces importantísimo no dejar objetos pequeños cerca de ellos ni juguetes porque hemos tenido casos de romiento por cacahuates por dulces o por juguetes pequeños entonces tenemos que estar muy pendientes de esto y las periqueras también digo realmente para poder estar comiendo uno a la vez y estarle dando al bebé dejamos muchos objetos calientes y los bebés al estar comiendo son muy grandes a querer agarrar algo y se lo y son detallitos que a lo mejor a nosotros se nos pueden pasar pero que para recuperarse una quemada en ese tipo de agarrar pasan muchos en un lado así aunque se nos escapa esta edad o procesa doctor yo nada más terminaría concluyendo lo importante de la mención que hizo el doctor Alejandro es importantísimo no perder de vista a los pacientes a los familiares a los bebés a cualquier edad es importante estar revisando pero en esta edad es muy muy importante y una algo muy importante es la clínica muerte de cuna que en ocasiones se da el abuso de utilizar instrumentos o cosas que tapen a los bebés no es muy común en este parma yo lo puedo comentar porque ya me ha pasado dos veces no me ha pasado muchos años yo lo puedo pedir a los dos pacientes de que ahora con estos calentadores que son de paso o solares calientan las aguas en las tiendas y a veces por la prisa no tocan no hacen a ver si es una temperatura adecuada y los que no ven con temperaturas altas y realmente llegan con temperaturas severas y me dice es que nunca me dije que estaba tan caliente el agua y a veces piensan que se están relajando unos factos 200 o sea que nos empiece a llorar digo ya no empezamos dos veces cosas que tenía rato pero ahorita que los dos tuvieron esta característica en común que tenían bólders de paso y entonces no supieron meterle ninguna temperatura del agua lo habieron calientito salía humo y metieron una bebé no hubo y si ya salvo de estado o sea ya está bien ¿qué les parece el programa? está muy interesante vamos a platicar porque aquí nos vamos a los bebés y en seguida regresamos con ustedes estamos en Canal Parlamento transmitiendo su programa Salud Integral regresamos en Canal Parlamento queremos escucharte cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa manda tu video a canalcongresodejalisco arroba gmail.com donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar tocar un instrumento pintar jugar con tu familia aprender un idioma cocinar recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a cinco minutos Canal Parlamento del Congreso de Jalisco la cámara de la gente en el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados sus iniciativas reformas foros debates y sesiones sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas en la web Canal Parlamento de Jalisco Facebook Canal Parlamento de Jalisco Twitter arroba Congreso Jal TV YouTube Canal Parlamento de Jalisco Periscope arroba Congreso Jal TV Instagram arroba Canal Parlamento de Jalisco o descargando en tu celular nuestra app Congreso TV Estamos en todas partes en todo momento Canal Parlamento la cámara de la gente Congreso de Jalisco en la calle Evidence de Jalisco teatronales y también creo que un alto límite si está en casa creo que en la casa se generan difíciles de accidentes yo creo que el mayor número de accidentes ocurren dentro de la casa es donde estamos más expuestos a cualquier situación inesperada y después de eso tal vez sería en la calle, automóvil yo creo que la mayoría de los accidentes ocurren en carretera por lo regular yo vivo en una zona donde es muy transitada la carretera dos cientos es un tramo que va a la vallasta y en realidad aquí se ven diariamente accidentes de tránsito la mayoría de los accidentes ocurren en el trabajo por diversas cuestiones la falta de cuidado sobre lo que se debe hacer dentro de un lugar de trabajo los accidentes que he vivido en casa son bueno resbalones caídas golpes de muebles agua caliente ingestión de sustancias tóxicas medicinas fugas de gas caídas de escaleras como decía en machucones de puertas en los dedos los accidentes que yo he tenido dentro de casa han sido machucones con los niños por ejemplo ha sido que se caigan de la escalera que se botien y pues estos son los que mayormente sí ambas han sido han tenido accidentes en el brazo una de mis hermanos se fracturó el brazo jugando en una estructura de metal y cayó cayó sobre una piedra entonces su bracito estaba muy pequeña su bracito estaba muy pequeña y otra de mis hermanas jugando también había un embate de refresco roto cerca de donde ella estaba jugando entonces ella se cayó metió las manos y cuando metió las manos también se abrió yo recuerdo en algún momento que mis hijos tomaban una pastillina que es muy peligroso muy y a partir de ahí aprendí ahora tengo nietos y aprendí que las medicinas están fuera del alcance de los chicos eso es muy importante platicando y haciendo conciencia de esa parte siempre creo que es bien importante platicar que sean conscientes de lo que está pasando también recuerdo momentos en que se me cae una olla caliente de agua a mí a partir de ahí la cocina está verada no entran cuando dice cocina me da como que lo aprendí y me da mucho nervio ¿no? ok bueno cuando he tenido accidentes por ejemplo una vez que mi hijo dio un machucón una puerta tenía como tres años pues salimos corriendo porque había mucha sangre y salimos corriendo al seguro social a que le atendieran a urgencia y pues que le cocieran le quitaran la uña le atendieran le limpiaran y pues esa fue la atención que recibimos ahora mis hijos en sus casas les ponen los números de emergencia empezando por los abuelos aquí les pueden recibir y los números de emergencia y los niños mayores saben manejar el celular y el teléfono para poderse comunicar y eso me parece que es muy importante que los niños llamos y que sepan cómo manejar el celular y en dónde están los teléfonos de emergencia ante cualquier tipo yo creo que podría prevenir ese tipo de accidentes que he vivido primero dejar prácticamente la entrada de los niños a la cocina cuando los adultos están cocinando es que un mango del sartén salido y sin querer se puede ocasionar un accidente ¿no? otro es tener los medicamentos a una altura en donde los niños no lo puedan agarrar además de conversar con ellos eso es bien importante hacerlos conscientes a los niños otro también todas las situaciones químicas además de platicarlos con ellos al final también hablamos difícil y saber qué onda resguardarlos en un lugar en donde ellos no puedan tener acceso ¿no? y bueno pues nosotros las escaleras hay que enseñarnos a tienen que subir y bajar y en algún momento se van a caer enseñarnos tirarnos pero hay accidentes que me parece que son básicamente en el crecimiento un niño se cae un niño se golpea un niño se cae en las escaleras eso puede ser parte de la vida cotidiana y de aprender pero si hay otros que podemos prever yo creo que podrían evitarse los accidentes en casa si se les influye a los niños con las cosas de peligro por ejemplo en la cocina las perillas de gas que no dejen juguetes tirados especialmente cerca de las escaleras o que no jueguen cerca de las escaleras el tener las puertas cerradas para evitar a lo mejor machocones el informarles las sustancias peligrosas por ejemplo el que beban algún producto ponerle a lo mejor una etiqueta y mantenerlas a cierta o no sé a cierta altura o guardados en ciertos lugares para que no puedan acceder los niños igual los medicamentos que los niños pueden después de dar curiosidad y tomarlos también tenerlos guardados en lugares especiales pero igual informables y con los más pequeñitos pues de plano si estar muy al pendiente de ellos ¿qué tal como están? bienvenidos otra vez en este otro bloque de salud integral y hoy que comentar que estamos grabando desde el consultorio del Congreso del Estado estamos trabajando a vía remota porque el canal parlamento bueno ahorita las instalaciones están cerradas por la contingencia toda la gente está trabajando del canal parlamento en sus casas en vía remota mucha gente del Congreso igual está trabajando desde su casa otros pueden estar dentro de la cuarentena estableció el gobierno del Estado y nosotros seguimos trabajando aquí los doctores presentan todos César Mendoza y el doctor Alejandro Hernández que igual salen de aquí y se van por perspectivas cruz verdes a trabajar porque los médicos estamos trabajando en los hospitales igual todos los médicos no hay permisos no hay descanso toda la gente está contentada en los hospitales para dependiente de lo que se puede ofrecer y necesitar y bueno no nos da tiempo a nosotros ahorita de grabar este programa para dos hoteles y estamos hablando como ya comenzamos hasta el rato desde salud integral este programa para dos hoteles estamos hablando de lo que son accidentes en el hogar y bueno ya vimos la incidencia tan grande que hay de este tipo de acontecimientos y estamos hablando hace un momento de los bebés ahora vamos a hablar ya de cuando un niño empieza a caminar y ahí sigue agárrense porque tienen batería para raro aquí la recomendación es cuando el bebé descanse también ustedes descanse porque el bebé empieza y no va a parar entonces hay que estar bien pendientes si el bebé se da un pendiente cuando camina no hay que dejar ni un segundo ¿no? porque ya comenzamos hace rato en un descanso que una trentura que camina jala jala y tiene mucha fuerza comentarles que yo por ejemplo en algún momento me ha tocado un bebé se agarra la manica de la puerta del auto y la abre o sea tienen que tener seguro porque abren la puerta y se van ellos y se va el copiloto ¿no? si usted pone a un bebé el bebé se agarra el doble y lo pone a levantar tiene una fuerza tremenda entonces por eso jalan jalan ollas con líquidos calientes jalan cajones jalan repisa jalan antes la gente no va a poner una con un panterito o sea para que les diga eso que debe dejar y se echa encima lo que hay arriba entonces hay que ver mucho cuidado el doctor Alejandro ¿no? da un poquito algunos casos que ha vivido él en emergencia de esta clase de accidentes ya hay niños que empiezan a caminar ¿qué hemos visto ahí? bueno antes que nada la recomendación es de que todos tengan niños que empiezan a caminar también tienen que conmigar su hogar porque efectivamente hay personas que dicen mi casa no está hecho un desafío está decorado por mí pero tenemos que quitar las esquinas las fotos de vidrio los enchufe es muy importante que es algo de los demás de los niños en este caso los papás que están metiendo los dedos a los en la vida es una felicidad de la tristeza las botellas de vidrio cuando tenemos unas patas es una batasada o las quedan o las quieren pintar o quieren tirarle los frutazos y que son las heridas las casuelas que están arriba y quieren también ver que hay de comer etcétera pues todo eso pues sí obviamente modifica nuestro entorno y nuestra vida porque si un bebé la verdad de que lo demás estaba un poco más activado en su naturaleza ya cuando empiezan a caminar empiezan a darle un poquito más de soltura a todos los menores pensando que no va a hacer esto no, no cómo se tortura que va a hacer aquello que crea algo que lo haga pero si ustedes piensen siempre lo peor no se van a repetir porque si ustedes dicen aquí lo voy a dejar este cuchillo voy a dejar este agua caliente no creo que tenga la fuerza o la malicia de hacerlo que lo hace yo creo que eso va a ser muy común y lo importante modificar su entorno modificar su vivienda donde el niño pase su tiempo los corralitos o las personas que van a estar hasta que el cuidado de los vecinos siempre están a mi cerebritar que es lo peor que puede hacer y quitarle todo lo que tenga su alcance con lo que se pueda sacar claro que sí ellos escalan escalan o sea hay unos videos impresionantes que ponen armadas ponen cartas ponen juguetes y tratan de trepar y escalan alturas increíbles que uno no se imagina se brincan de la cuna brincan un corralito son increíbles que los dos que no se igual que están pendientes también de emergencias de sus bebés ¿en qué nos ha estado vernos con este tipo de edades? doctor es muy común en este tipo de edades encontrar pacientes o familiares que encontraron algún paciente puloseando en una cubeta de agua al ser pacientes que apenas empiezan a caminar apenas están explorando la vida al entorno de su hogar todo todo el entorno hay que poderlo revisar perfectamente una cubeta de agua es sumamente peligrosa es muy común encontrar pacientes en urgencias por este antecedente en muchas ocasiones afortunadamente llegan a un muy buen tiempo de atención pero en otras ocasiones no lo es entonces es algo que debemos de cuidar y la cantidad de morir de arañazos etc y pues algo en lo que dice tenemos que estar abiertos y las puertas de las que dicen es indispensable porque son mirados a abrir las puertas ya sea para esconderse o es independiente porque están niños víctimas de limpieza de los drogues de los drogues de los drogues de los drogues etc y lo primero que hace un niño empieza a estar explorando el mundo para estar justo en la boca ¿sí? ahora es meterse a la boca todo todo es a la boca todo entonces sí tenemos que tener preocupaciones porque yo creo que algo de lo que más de distraje abrió la puerta de la cocina y dejó un trago al cloro dejó un trago al timón dejó un trago al cuantanaca se les ocurra como no dejé la piratería ya no porque no había la piratería aunque se les ocurra se no entiendo la boca sí increíble algo también un poco interesante que nos parece a ustedes la medicina o sea la medicina no cuesta al alcance el niño de repente tenemos algún medicamento para dormir un antiolítico un antidegresivo algún antidegresivo algún medicamento es más lo que sea no puede ser al alcance del niño porque una se puede ahogar con la pastilla con la taberna con la cárcel o se puede intoxicar y a veces llegando yo todo ahogado ¿qué pasó? pues es que masticó las pastillas le quité las que pude pero alcanzó más que quitar algunas entonces llega todo ahogado el bebé si bien le va entonces hay que tener todos los medicamentos con el alcance del niño así como todo lo que es importante importantísimo tijeras cuchillos prendedores agujas las otras estambreras que pueden agarrarse una caída es increíble que todo lo que pasa es de vidrio la función es que se cae se cae el niño y bueno es impresionante las cortadas y una cortada de vidrio es una cortada muy dañina no es lo mismo que el individuo es impresionante es los cortes increíbles y hay que repararlos ya de ciudad plástica por ejemplo otra cosa interesante es que por ejemplo se pueden se pueden caer en las escaleras bien autóricas las caídas es lo más lo más frecuente desde una desde un paciente hasta una escalera que vuelan increíble y se pueden se pueden maltratar mucho o llegar a otras cosas que no sirven que a veces bueno hay medidas que podemos hacer si el doctor el agua si la gente maneja tinas porque va a poner a remojar la ropa o bien una atletiada chiquita en el jardín va a cien va a cien el agua porque no quede ahí porque en un segundo un niño se ahoga entonces está pendiente de eso entre los niños de esta edad que empiezan a caminar bueno cuando juegan con hermanos un poquito más grandes lo que no se le ocurra se le ocurra a los entonces que los quieren disfrazar de algo que los quieren pintar de algo lo que sucede con el plato tiene el tipo que maneja porque lo que decía el doctor de gano el niño todo se lo mete a la boca la plastilina la pintura hay un niño que le toca una cucaracha a la boca digo inocencia la viva la cucaracha a la boca es eso y lo que comentaba de la mordida de la mascota es increíble con la altura de los niños casi todas las mordidas son en la cara o en la cabeza entonces andan volando las orejas la oreja los labios entonces muy pendientes de eso como dice la mascota es muy noble pero si le hacen daño impondientemente pues se detiene es una reacción que tienen los animales hay que estar muy pendientes de eso inclusive gente adulta a veces los conoce perro entonces hay que estar pendiente cuando llegan los adultos porque también se extiende a las cosas que no quisiera para llegar un poquito ahorita que empiezan los niños a caminar casi nunca falta ya sea el tío o el mismo papá o los hermanos que los agarran de los brazos para que se me arruzan a caminar y luego empiezan a jugar con ellos a levantarlos y es un famoso jodo de niñena les zapan la articulación y llegan son niños que no dejan de estar que ahora y no saben que lo que es que no llegan es que desde que se repartan a su primo o mi papá lo traía en el parque no ha dejado de llorar y cuando uno les pregunta que estuvo jugando lo atras brincando y eso es una situación tan práctica o el niño quiere dar vueltas a la otra y terminar con una organización muy importante y eso es uno de los otros es muy común en estos pacientes yo resaltaría un poquito un mensaje a los padres es muy común que lleguen a la unidad de atención regularmente sin saber los padres que es lo que tienen es decir quieran diciendo aquí está vean que es lo que tienen ni siquiera tuvieron la oportunidad de poder revisar situaciones revisamos a los pacientes y encontramos algún insecto en la ropa no saben que esto es lo que consumió es decir desconocen completamente los llevan porque su actitud cambia y eso es importantísimo poder estar al pendiente en quemaduras bueno es importante identificar que hay mucho tipo de quemaduras desde líquidas seréctas y todas se pueden presentar en la casa desde la cocina cuando quiso agarrar el agua que estaba hirviendo cuando quiso tomar la plancha y se quemó hasta el momento de querer meter algún instrumento a lo que es la corriente eléctrica y que leó una quemadura entonces pues hay muchas muchas formas de quemarse en el domicilio y lo más importante es estar pendiente que si nosotros se queman con las penazas del pelo se queman con la cazuela no usan a veces el guante para sacar del horno las quemaduras comúnmente son en los antebrazos están cocinando la plancha la plancha es increíble la plancha es un instrumento muy bueno pero sin forma muy peligroso desde el peso que tiene el mismo cordón y que quede caliente o que está en su entrada quede caliente el bebé está explorando entonces estamos pendientes de todo ese tipo de cosas y bueno pues vamos a seguir platicando de este tipo de situaciones hay una parte interesante cuando los niños me tocó fue el caso de un niño que se esconde atrás de la carneta del papá quería ajustar al papá proponer al papá el papá se despide arranca y no estaba escondiendo las llanjas detrás del carneta algo muy desagradable hay que estar siempre pendientes papás que vamos a hacer de casa mamás que van a hacer de casa de la cochera o en los vehículos ver don Salomín siempre es importantísimo porque ellos están jugando y se esconden atrás de los vehículos atrás de las puertas este es este es un pendiente está jugando para evitar el accidente los autores de las de las cortinas que dicen convertir en un objetivo no es una cantidad porque es muy fácil y hay un caso que no como que lo quería comentar que se puede para mí una experiencia muy importante un niño que empezaba a caminar y no estaba allá no estaba allá y resulta que era porque tenía los zapatos niños de nada es increíble de uno como hasta a mí se me fue o sea yo no he dejado de jabón a picor de insecto o algo pero ya cuando de repente le di los zapatos ese zapato fue rudo y cuando desaloche el niño no más descansó cosas que a lo mejor preocupa ser médico pues pero así son el que tiene que estar tan dependiente parece que que pasen no queremos que pasen por eso estamos aquí hablando con ustedes queremos que estemos atentos de los hijos no sé a veces se desencargan veo situación que desencargan a los niños sobre todo a las personas mayores una señora que le encarga dos bebés que se vea ya grande y uno se le cortó no sabía que hacer o sea hay que estar muy golpeados de eso si veo mi mamá mayor ¿por qué le dejo? porque he aplicado todas las alternativas para evitar este tipo de situaciones a las mamás ya muy grandes ¿no? entonces es es interesante vamos a seguir platicando de esto que está muy bueno vamos a seguir subiendo las edades ahorita seguimos con ustedes y estamos preparando para todos ustedes del congreso del estado regresamos un momento estamos en salud integral a su salud en canal parlamento queremos escucharte cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa manda tu video a canalcongresodejalisco arroba gmail.com donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar tocar un instrumento pintar jugar con tu familia aprender un idioma cocinar recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos canal parlamento del congreso de jalisco la cámara de la gente en el congreso del estado de jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía es por eso que se creó congreso jalisco abierto una puerta para que consultes conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo en este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el congreso solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes acuerdos legislativos y exhortos ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx diagonal congreso guión bajo abierto diagonal el congreso del estado de jalisco y canal parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como 2019-NCOV gestado en la ciudad de Wuhan China y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales estornudos tos dificultad para respirar fiebre dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas de este coronavirus por lo que en caso de presentar alguno de ellos no solo es importante acudir al médico sino atender las siguientes recomendaciones no automedicarse no intercambiar cubiertos o ropa procurando lavarlos con jabón neutro y cloro lavar y desinfectar frutas y verduras por otro lado la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprendo llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante abstenerse de tocar boca y nariz sobre todo en lugares públicos alto cero estornudar cubrirse con la parte interna del codo no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado al usar cubrebocas cambiarlo continuamente no saludar de mano ni con besos y abrazos cuídate cuidémonos Canal Parlamento Congreso de Jalisco o no ingerir alimentos crudos o no ingerir alimentos crudos ¿Qué tal? Seguimos aquí con ustedes platicando de los accidentes en casa, importantes el tema, que están muy al agua. Sobre todo que estamos ahora todos reunidos en casa, bueno, todos los que están en casa, que están reunidos, pendientes de los niños con todos los niños. Pero, ¿qué creen? Ahorita en breve vamos a hablar también de los adultos, porque también tienen accidentes, increíblemente también los accidentes. Bueno, ya hablamos de los bebés, ya hablamos de los niños que empiezan a caminar, después siguen ya los que van creciendo, ya tienen todas las ideas, mejoran de otra manera. Ahorita platicamos que empiezan a hablar sobre los colchones, las puchitas famosas, las pelotas, así que hay que empezar a ver. ¿Qué hemos visto, doctor? Y bueno, pues de todos, de todo tipo, cuando están en almacenamiento. Porque en las casas van a estar muy pequeños, que hay años o cinco. Y pues, no sé, alguien se está jugando de leche, está tomando a la travesa, así que se está pasando. Bueno, no me cabe ni el Cristo. Bueno, pero todavía, pues imagínense, uno, dos, tres, una pelota, pues sí, una pisada. Y luego vas a contar en un cuarto piso, ¿no? O un tercero, que las caídas también están en las ventanas, porque llegué a la simplicación de accidentes. Muchísimas más graves, ¿no? Y ahora una, donde por el celular, los datos que se están poniendo tan de moda, ¿no? Hubo uno que entusiasta, estaba haciendo el reto de que ahora se ve lo que se van a bajar, ¿verdad? Y a la mierda, los daños públicos para contagiarse de algo, y a la mierda, 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 y a la mierda. Y ahora una, 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 una para ver este grupo de niños que van creciendo ya. Sí, doctor, yo me gustaría destacar mucho en los dos grupos anteriores, quisimos saber la importancia de cómo el bebé o el niño explora su entorno. En este grupo de edades, ya no es solo el entorno, ya no es solo su casa, ya no es solo su cuarto, empieza a tener un interés por explorar actividades, primero de adultos y segundo, fuera de casa. Es decir, debemos de cuidar mucho el entorno exterior de la casa. Es muy común atropellamientos por salir a jugar, salir a patear el balón, no tiene el espacio en el domicilio. Me dice el doctor Alejandro, en un departamento muy chico salen, se les hace fácil sin la violencia de algún adulto, salen, juegan fútbol, contienen atropellamientos de guiales. Entonces, muchas ocasiones son menores, pero debemos tener mucho guial. Sí, quiero comentarles también que una de las áreas de la casa que tiene más riesgo es el baño. El baño es una situación importante, ¿por qué? Porque es muy fácil que se resbalen con el fuego ya jabonoso, simplemente mojado, que hay que poner un tapetito, hay que usar las pantallas, tener todo a la mano para no andar entaliando en las situaciones. Ahora que tienen gas, hay a veces, por ejemplo, los baños tienen cristalos, tienen vidrio. Muchos accidentes de casa pasan en el baño. Y las caídas en un lugar tan pequeño son muy peligrosas, porque la cabeza puede pegar en la taza, puede pegar en los accesorios, puede pegar en cualquier situación, y son muy desagradables ese tipo de cosas. Quien no se ha resbalado en lugar de moro, en repente patinas, hay que estar con mucho cuidado, hay que seguir a todos los que integran a la casa, y que cuiden mucho ese aspecto del baño, porque es donde más es el sitio del interior. En general, ya vamos un poquito a la cocina, las escaleras, las escaleras es increíble, ya se que voy subiendo y caigo hacia arriba y me golpeo por escaleras en el cuerpo, o a la bajada. Que desde el descanso hasta abajo, si no hay descanso, pues desde arriba. Y vamos, los golpes, son así que se caen, y cuando llegamos a caer, nos duele hasta lo que no nos golpeamos. O sea, el gas, el gas, el gas. ¿Qué sucede? Que cuando el cuerpo va a caer, automáticamente se enconcha. Y ahora sí que hay una contractura muscular de todo el cuerpo con protección. Con la situación de sobrevida, porque tenemos mucho la cabeza, a veces alcanza a dar un... Ahora sí que el famoso latigazo, pero sí nos duele todo el cuerpo. Ahí las caídas en la escalera, depende de la altura, depende de la cinemática de la caída, baños de la ocasión. Y ahí entramos todos, desde los niños hasta los adultos, no se diga, los adultos mayores, una caída de estas cosas significan una contractura de cadera, que es lo más frecuente, o una situación ya más desastrosa. ¿Cómo hacen ustedes en las príncipes, las carteras en casa? Muy mal, yo creo que es uno de los malos, de las partes que hoy en la sección, las que más, pues, más clientela nos lleva. Pero nada más para cerrar el tema del baño, yo siempre les aconsejo que tengan un espejo a la altura de los pequeños, porque, pues, ven que la gente adulta y son muy imitativos, se teina, se da la gente, viendose en el espejo. Muchos de los lavabos están muy sobrepuestos y ellos al querer verse, se recargan y tumban el lavabo o buscan algún tipo de asesor improvisado, ya sea jícaras, bales, etc., para subirse y tratar de verse en el espejo. Y en esas son caídas, pues, que siempre notan muchas consecuencias, ¿no? Las escaleras, por supuesto, pero la mayoría de las, de lo que es, de las tiendas populares, que no son las escaleras internas, no las externas, y que a veces dejan unos cuadritos para jugar, que juegan desde cañitas o lo difícil, se van, se les cae en algún tipo de objeto apreciado para ellos y su reacción inmediata, porque al alcanzarlo y van robando y casi caen hasta el final piso, ¿no? Eso sí nos ocasiona muchísimos problemas y sobre todo de que son difíciles de forma inmediata, ¿no? Ellos ya nomás la gente no oyen al niño y es cuando les dicen, vamos a ver, caer, Porque es más peligroso que no escuchar a dormir. Algo está haciendo. Exacto. Y no bueno. Normalmente. Y nunca se puede. ¿Alguna experiencia, doctor, con las escaleras? Pues, principalmente traumatismo, doctor. Es muy, es muy normal encontrar pacientes que, que cayeron de escaleras, incluso, hay algunos domicilios que tienen como un desnivel y el solo dar un paso, en muchas ocasiones, la confianza, el exceso de confianza de las personas de hacer algo que normalmente hacen todos los días es lo que los hace, pues, tener este tipo de accidentes, traumatismos que van desde una simple contractura muscular, como usted lo acaba de decir, hasta cuestiones de fracturas, algo que, bueno, no es atendible en muchas ocasiones en un puesto urgencia si tendrían que ir con algún especialista. Entonces, es principalmente eso. Nos ha tocado ver, porque lo hemos visto con frecuencia, que usan cotonetes. O sea, a veces, se baña la mamá, baña el niño, lo pone con la toalla en la cama, agarra la mamá el cotonete, cosa que no sabe hacer, no hay que usar cotonetes para los oídos. Entonces, me tocó una paciente que dice, a ver, toma, limpia el oído, le da el cotonete al niño, y ella estaba acá, hasta viendo para adentro, con la toalla. Entonces, el niño, pues, hace lo mismo que imita a la mamá, pero recién bañado, chula, hasta adentro, arrullado, cabecea, y se encajó el cotonete. Entonces, que es un santerío. Nos comentamos también, los adultos no se escapan de los accidentes. Lo más frecuente que vemos en adultos, son las cortaduras. El adulto empieza en la cocina, y las prisas, como estaba ya el doctor Alejandro, las prisas de hacer la comida, se llevan un dedo, la pulpa del dedo, que es sumamente sangronada. La mano sangra, parece que nos vamos a morir, ¿no? De sangrados, sangra muchísimo. Si algo sangra, lo que hemos visto nosotros es la cabeza, que es muy sangrona, las manos, son extremadamente sangronas. Bueno, los cúteres, tenemos cortadas por cúteres, por tijeras, y por cuchillos. Eso es lo más frecuente en el adulto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. De repente, yo creo que agarrar las cosas con calma evita muchos accidentes, ¿no? Todo con calma. Recuerdo una torquita que iba delante de mí en la defensa, una torquita ya muy viejita, decía, no quites, levántate más temprano. Y nunca se me ha olvidado. Entonces, si ya vas tarde, ya vas tarde. Ya cálmate, haz todo con calma. Decían, siempre que tratamos de él, algo va a pasar. Entonces, mejor con calma evitamos accidentes. Bueno, el adulto, el adulto mayor, ya comentábamos ahorita, caídas, importante, porque a veces son fracturas, ya por la densidad ósea que no es tan importante, son fracturas. Son situaciones que limitan a la persona, la pueden llevar a una silla de ruedas o a postrar en la cama. La calidad de vida baja muchísimo y bueno, pues no es conveniente que esto pase. Podemos prevenir muchas cosas. En este aspecto, vamos a comenzar ahorita con Jorge Alejandro. En adultos, doctor, ¿qué es lo más frecuente que vemos accidentes en casa? Sin duda, yo les digo a mis pacientes, nunca hacen nada y nunca se pueden hacer accidentes, porque son personas que normalmente no son cocineras, que a lo mejor toda la semana compran comida o regresan o hay alguien que les hace la comida y el fin de semana se ponen muy creativos de hacer ellos sus alimentos y pues a no tener tanta pericia con los sistemas y llegan a ese punto. Pero otro maridaje que es muy peligroso son los adultos mayores y los niños chiquitos que de repente los niños los tienen que llevar a jugar y los cadran o ellos se caen y ellos piensan movimientos y los hijos se lesionan o se ponen perdura o por lo menos que si mismo ya no hubieran alguna cohesión. El comentario es que quizás se están echando unos martillazos solitarios. Están reparando los baños en el resto del estado y bueno, les había pedido a favor que tuvieran un poquito de cuidado con los martillazos porque yo estaba grabando y bueno, porque también el tiempo desapreme a ellos. Espero que se alcance a escuchar nuestra voz más que los martillazos. En muchas ocasiones yo quisiera resaltar los casos previos. Me queda claro que un accidente es por omisión o por algún descuido. Esto es evidente. Sin embargo, en la edad adulta en muchas ocasiones se da más por excesos, más por... No es tanto una cuestión de descuido. Es decir, el decir, ah, voy a hacer alguna maniobra en la cocina, voy a hacer algún brinco, nuevo, voy a hacerle un reto con alguien. Los excesos hacen que van a tener en este tipo de accidentes. Es lo que sugiero se concentre en evitarlo lo más posible. Es muy común encontrar traumatismos que en ocasiones van a tener un simple insulat, una contractura muscular o en ocasiones a fracturas. Me ha tocado ver mucha gente mayor que va a acabar el foco, va a apoderar el árbol, se sube en lo último de la escalera, y se cae. O sea, es inminente, se cae y fractura de clavícula, traumatismo de cráneo. Muy bien. No los hemos comentado, pero nos pueden ver en las redes sociales, estamos en las... casi todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, para que nos puedan ver y manden sus comentarios, por favor. Todo lo que... la opinión que tengan sobre salud integral, ahí vamos a estar pendientes de ustedes y contestaremos en la mejor oportunidad. Bueno, estamos platicando de la ciencia en el hogar y estamos comentando que así como nos cuidamos de nuestros bebés, se puede cuidar de los adultos mayores. Ya decíamos que un adulto mayor de repente es muy emprendedor y quiere hacer cosas que no hace en una forma regular, quiere dar gusto, quiere atender, quiere cambiar el foco, quiere hacer algo de carpintería, quiere joder el árbol y bueno, las caídas están al orden del día. A veces no tenemos las herramientas más convenientes y pues es lo que ocasiona que haya accidentes. Entonces, de manera igual, díganle al adulto que ve el programa y que vamos a estar platicando con ellos, ¿qué queremos? Queremos que no pase nada, queremos que sean, este tiempo que estamos en contingencia, pase lo mejor posible y no tengamos que acudir a urgencias con alcohol desagradable. Que tengamos todos este tiempo, que sí juguemos, que sí convivamos, que sí la pasemos bien y evitemos en lo posible los accidentes. Vamos a estar, vamos a estar este, transmitiendo en la manera de lo posible, si la contingencia sigue, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo hoy y seguiremos teniendo temas interesantes para todos ustedes. Vamos cerrando el programa, vamos a platicar un poquito algo, alguna anécdota, Alejandro, de esas temorables que tú tienes. no, aparte de consejo y de anécdota, de una señora que está cocinando que accidentalmente quema con aceite a su hija y le puso chile. y no, pues ya se imaginarán el dolor de esta señorita ya de 14 años y pues yo no tengo que le pregunte por qué le puso chile y ella me respondió, pues porque es el único que tenía la mano. O sea, esto, y luego como conclusión es de que pues lo ideal es siempre no tener accidentes, ¿no? pero si ya los tuvimos y no tenemos una capacitación previa para resolverlo y que acudan a un centro de socorros que no se pongan tan gratuito porque simplemente si es una herida traten de hacer presión y así se la lleven percuada que si tiene la quemadura procuren poner una calla húmeda y vamos a hacer puestos socorros porque a veces si ustedes le preguntan a la gente que se les ocurra siempre van a tener un remedio no necesariamente uno bueno pero siempre les van a dar un consejo que lo único que hacen es perjudicar una mañana y por ahí ya se se cortó y se puso cemento gris ¿sí? no sé con qué otra cosa la preguntó pero era una piedra que tardamos tres días sin que se pudiera retirar ¿no? y es la misma excusa bueno esto es lo que tenía la mano entonces hay veces que tratamos de hacer primeros auxilios con lo que tenemos no con lo que debemos ¿sí? ¿Algo quieres comentar vos César? Sí doctor compartiendo un poquito una experiencia al igual que el doctor Alejandro algo que en realidad no sabemos a qué se debe de la imaginación de las personas en ocasiones tocó atender a un paciente con irritación de los ojos sencilla no sabía a qué se debía y tomó un pegamento instantáneo de esta marca muy conocida se les ocurrió ponérselos en los ojos evidentemente se pegaron evidentemente no pudieron abrirlos y tuvieron que acudir entonces reitero lo que comentó el doctor Alejandro es sumamente importante que más que idear algún plano alguna curación local presentarse y acudir a alguna unidad de atención de los que tengan con locura y eso nos vamos a curar claro y también queremos comentarles que para todas las edades hay que tener mucho cuidado con los insectos sobre todo lo que sean los palacranes Jalisco tiene de los siete principales o los siete carteles más venenosos que existen están en Jalisco tenemos de todo aquí en Jalisco bueno que tener mucho cuidado con ellos hay que tener las áreas limpias evitar los piliches todo lo que es estar muy abandonado limpiado arañas también tenemos arañas catulinas evitar ese tipo de accidentes porque ya decíamos todo el mundo está jugando todo el mundo está maniobrando la casa se hace chica y empezamos a hacer cosas como vemos situaciones ahora que inclusive le estábamos por acomodar que qué bueno organizar los papeles organizar las cosas ten mucho cuidado lo que tocan no toquen sin ver por favor para evitar accidentes sobre todo en las manos alguna picadura igual si sucede acudir a los centros de atención para evitar estar haciendo improvisando situaciones que nos pueden llevar por que puedan hacer las cosas un poquito más difíciles bueno pues vamos a estar con dos de ustedes los martes ya saben su programa salud integral y en esta ocasión vamos a estar transmitiendo vía remota para canal parlamento para todos ustedes véanos recomiéndenos y doctor rama háganos sus comentarios por las redes sociales y vamos a estar pendientes de temas de interés para todos ustedes muchísimas gracias aquí hay nuestros invitados doctor César Mendoza Hernández doctor Alejandro Hernández Vázquez su servidor doctor Fernando López Salazar y transmitiendo desde el Congreso del Estado de Jalisco para todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos Mendoza Núñez Mendoza Núñez una investigación especial de Discovery con una perspectiva global de una crisis actual COVID-19 pandemia 2020 miércoles 8 de abril 21.55 horas por Discovery transmisión simultánea de los medios públicos jueves 9 de abril 22 horas en el canal parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados sus iniciativas reformas foros debates y sesiones sintoniza canal parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas en la web canal parlamento de Jalisco facebook canal parlamento de Jalisco twitter arroba congresojal tv youtube canal parlamento de Jalisco periscope arroba congresojal tv instagram arroba canal parlamento de Jalisco o descargando en tu celular nuestra app congreso tv estamos en todas partes en todo momento canal parlamento la cámara de la gente congreso de Jalisco cuando nada tiene sentido siempre hay razones para ser feliz si crees que el rumbo está perdido siempre hay motivos para sonreír mientras escuchen tus latidos vale la pena luchar y seguir rendirse no está permitido no lo complaco v Gombe 2 ㄱ c c c c Todo es posible, juntos somos invencibles. Todo es posible, juntos somos invencibles. Todo es posible, juntos somos invencibles. Todo es posible, yo te regalo mi energía, cuando te falte la respiración. Yo te comparto mi alegría, cuando no encuentres una solución. Yo quiero ser tu compañía, estamos juntos en esta misión. Quiero ser parte de tu vida, mi corazón, late en tu corazón, juntos somos invencibles. Todo es posible, juntos somos invencibles. Todo es posible, juntos somos invencibles. Invencibles, todo es posible, juntos somos invencibles. Todo es posible, somos guerreros, somos los campeones de la vida. Cuando caemos, nos levantamos enseguida. No estamos solos, somos un ejército invencible. Nunca lo olvides, unidos, todo es posible. Juntos somos invencibles, todo es posible. Juntos somos invencibles, todo es posible. Juntos somos invencibles. Todo es posible. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. ¡Suscríbete! 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 No. 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 ¡Suscríbete! 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 Para cambiar de realidad Tu eternidad No me dejes de morar Necesito un cambio de hábitat Mientras los bosques nos miran pasar la vida Estoy pintando luces Que si de casualidad Y quien irá a su héroe Para cambiar de realidad No me dejes de morar Ya no me verás Estoy cambiando de realidad Ya no me busques Estaré aquí No me dejes de morar Gracias por ver el video. 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 Vamos a estar en un tequila chiscodelia con obra. Vamos a estar representando la marca de tequila. Gracias por ver el video. 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 Manda tu video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Somos. ¿Qué tal? en casa, por eso les comparto esta canción. Espero les guste. Que llegaran para salvarte, sigues con tu vida y con la misma rutina, pero hay alguien que estará para cuidarte. Un día siento ansiado y buscas una respuesta, y un millón de estrellas nacer. Pides un milagro, ese milagro es tú, la respuesta está en el cielo. Pides un milagro, ese milagro es tú, la respuesta está en el cielo. Pides un milagro, ese milagro es tú, la respuesta está en el cielo. Pides un milagro, ese milagro es tú, la respuesta está en el cielo. Mira siento ansiado y buscas una respuesta, y un millón de estrellas nacer. Pides un milagro, ese milagro es tú. Pides un milagro, ese milagro es tú, la respuesta está en el cielo. Pides un milagro, ese milagro es tú, la respuesta está en el cielo. Pides un milagro es tú, la respuesta está en el cielo. Que esta vida es pasajar Loco, como no te pueden tachar Porque sonríes a tus problemas Loco, solo ellos nos van a enseñar Aunque la vida está perfecta Substanci 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 A pesar de que con mis lágrimas limpié Las heridas de mi estúpida razón A pesar de que poco tiempo disfruté Las migajas de tu poquito amor A pesar de eso te amo A pesar de eso te extraño A pesar que tienes otro Yo te seguí esperando Fuiste mala con mi pobre corazón Fuiste mala con mis sentimientos Reconozco la manera de odiar Desconozco la manera de besar Eres mala, traicionera Eres mala, traicionera y muy necia Eres mala, embustera Eres mala, traicionera y muy necia A pesar de que con mis lágrimas limpié Las heridas de mi estúpida razón A pesar de que poco tiempo disfruté Las migajas de tu tan bonito amor A pesar de eso te amo A pesar de eso te extraño A pesar de que tienes otro Yo te seguiré amando Eres mala con mi pobre corazón Eres mala con mis sentimientos Reconozco la manera de odiar Desconozco la manera de besar Eres mala, inmunecia Eres mala, traicionera y muy necia Eres mala, inmunecia Eres mala, traicionera y muy necia ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Amigos y amigas del Canal Parlamento del Congreso de Jalisco ¡Gracias! Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, ha determinado por instrucción de nuestros diputados, de nuestras diputadas, una programación especial para ayudar a todos quienes están en casa, pues a que los niños, los jóvenes tengan una serie de programas especiales, de distracciones, para que puedan también aprender cosas, cosas nuevas, dar un seguimiento a lo que han aprendido en este año escolar. Y por ello, hay seis puntos fundamentalmente que el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco va a poner a su consideración en nuestra programación a partir de ya. Número uno, todos los diputados y las diputadas que integran esta sexagésima segunda legislatura podrán tener un contacto cotidiano con usted a través de una plataforma que hemos estado practicando, podremos tener meeting o reuniones entre uno y hasta veinte diputados. De tal suerte que la sexagésima segunda legislatura continuará teniendo un contacto permanente con la ciudadanía ante cualquier situación. Por otro lado, este es un punto muy importante, es que a través de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública Federal, vamos a transmitir los bloques de programación especiales dirigidos a niños de educación básica, primaria, secundaria y bachillerato para que continúen con sus programas educativos, estén reforzando de alguna manera todo lo que han aprendido en lo que va del año. Tres, tendremos también una programación especial muy creativa aprovechando todo lo que la tecnología también ya nos ofrece y a través del Canal Parlamento con maestros de diferentes artes, de diferentes ámbitos de la cultura. Se han sumado maestros de música, de pintura, de escultura, de diferentes cosas como dibujo, creación multimedia, creación de música electrónica, games play, de diferentes ámbitos cine muy diversos que nos ayudan a tener un tiempo de esparcimiento interesante, pero a la vez aprender cuatro. Tendremos enlaces con el canal del Congreso de la Unión que a través de un convenio que firmamos hace algunas semanas nos permite acceder a su programación y también ponerla de manera prácticamente en el momento, ponerla en la pantalla de nuestro canal para que usted esté al pendiente también de lo que sucede en la Ciudad de México. Punto número cinco, un abanico muy amplio de programas de todo tipo, culturales, educativos, políticos, series de televisión, que se han realizado en diferentes canales legislativos de todo el mundo, de cualquier país nos han mandado una serie de programas que estamos muy agradecidos y que los vamos a poner en pantalla. Y punto número seis, estaremos también, obviamente, transmitiendo en vivo o de manera diferida, todas y cada una de las actividades que se realicen en el Congreso de Jalisco durante estos días. Vamos a estar transmitiendo lo que se ha realizado también para refrescarle un poco todas las iniciativas, todas las reformas, todas las leyes que han estado proponiendo y llevando a la práctica a los diputados y las diputadas de esta 62ª legislatura. De tal manera, y en síntesis, que las 24 horas del día nosotros nos comprometemos a que usted tenga algo interesante que ver. Invitamos a todos nuestros televidentes, a todos nuestros niños, papás, mamás, que nos manden también sus actividades, lo que están haciendo en casa, cómo están llevando a cabo este tema lúdico con sus hijos, si no lo compartan, porque seguramente hay gente que quiere ver cómo estamos viviendo de manera creativa este acontecimiento, esta situación del coronavirus que tenemos que hacer frente y de manera creativa, como somos los mexicanos, seguramente que vamos a hacer algo muy interesante, muy proactivo, aquí en la pantalla del Canal Parlamento del Congreso de Jalisco. Muchas gracias y seguimos en comunicación a través de nuestra pantalla. Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como 2019-NCOV, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia ronal son algunos de los síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones. No automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprende, llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. Cuídate, cuidémonos. Canal Parlamento, Congreso de Jalisco. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco.com donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la cámara de la gente. Si te gustan los libros, en Canal Parlamento queremos saber cuáles son tus favoritos. Participa realizando una pequeña grabación con tu celular y platicanos tu nombre, de dónde eres y recomiéndanos tu libro especial. Pon tu celular de manera horizontal y mándanos tu video a canalcongresodejalisco.gmail.com No olvides buscarnos en nuestras redes sociales como Canal Parlamento de Jalisco y en televisión abierta por el 17.3. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la cámara de la gente. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco.gmail.com donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la cámara de la gente. Una investigación especial de Discovery con una perspectiva global de una crisis actual. COVID-19, pandemia 2020, miércoles 8 de abril, 21.55 horas por Discovery. Transmisión simultánea de los medios públicos, jueves 9 de abril, 22 horas. Habrás escuchado decir, lo que viene, conviene. Y esa frase tiene mucho sentido y mucho significado en este momento en el que estamos viviendo un proceso de higiene, un proceso de cuidados sanitarios que exigen de ti y de mí mucha atención y mucho cuidado. Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Julio César Gámez Méndez, psicoterapeuta gestal. Y quiero iniciar a partir de este momento en el canal Parlamento de Jalisco una serie de videos en los que vamos a estar compartiendo contigo qué podemos hacer en este momento en donde la crisis exige de nosotros mucha tensión, pero sobre todo nos genera mucha tensión. Tensión emocional, tensión en la cual nosotros poco a poco vamos dándonos cuenta que un momento, un día, dos días, una semana de aislamiento, de distanciamiento social puede empezar a generar ciertas causas, ciertas situaciones en las que necesitamos ponerle atención y es lo que vamos a estar trabajando durante esta serie de videos. Quiero retomar la frase con la que inicié este video. Lo que viene, conviene. Puede parecer irónico, puede parecer sarcástico escuchar esa frase. Sin embargo, para este momento es muy valioso que nos demos cuenta de algo. Vienen momentos muy críticos. Hemos pasado ya varios días, más de una semana, en donde hemos estado con estas situaciones en donde exigen cuidados, distancia, aislamiento. Y lo que viene, conviene. Conviene que te sigas cuidando. Conviene que sigas buscando espacios en donde desde la distancia, desde el cuidado que puedas tener en tu casa, puedas seguir generando momentos y espacios en donde te convenga vivir con todo el cuidado que se merece. En este primer video, quiero trabajar contigo algo que se llaman pensamientos irracionales. ¿Qué son esos pensamientos irracionales? Nosotros, a partir de que empezó toda esta temporada de la epidemia, hemos estado escuchando noticias de un lado, noticias de otro, hemos escuchado cifras, hay demasiada información. Y eso en nuestra mente empieza a generar eso que se llama pensamientos catastróficos o pensamientos irracionales. ¿Cuál es la base de estos pensamientos irracionales? Primero, que no tienen un fundamento en la realidad. Tal vez tú has pensado, me voy a morir, si a mí me diagnostican que tengo coronavirus, entonces me voy yo a enfermar y me voy a morir. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? Tal vez estás pensando, me voy a quedar sin trabajo, de qué voy a vivir, cómo le voy a hacer, mi salario ya no me va a alcanzar, ya no me lo van a dar, me están dando solamente una parte. Te digo lo siguiente. Primero, verifica si ese pensamiento que tú estás teniendo en este momento tiene fundamento en la realidad. Si no lo tiene, es un pensamiento irracional que puede tener tintes catastróficos. Dos, ese pensamiento se puede convertir en algo absolutista. Es decir, no te das la oportunidad de pensar, de verificar si eso tiene nada más algún punto de identificación en algún área de tu vida. Si nada más es el aspecto económico, si nada más es el aspecto de la salud, si nada más es el aspecto del bienestar familiar o del bienestar personal. Muchas veces nosotros vemos que una pequeña cosa de nuestra vida está funcionando de manera inadecuada y tendemos a decir, todo está mal, nada va a funcionar. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento tiende a generar ideas en donde absolutizamos todo. Y de verdad, eso es lo que nos genera este tipo de pensamientos en donde nosotros empezamos a ver catástrofes y sobre todo el tercer aspecto de este tipo de pensamientos es que nosotros empezamos a tener muchos estados emocionales inadecuados, alterados. Aparece el miedo, aparece el pánico, aparece el temor y ese temor muchas veces es infundado. En este video vamos a ver varios aspectos y quiero empezar por tres aspectos importantes que podemos identificar nosotros para que estos pensamientos no generen en nosotros esa tendencia catastrófica. El primer aspecto que quiero que te preguntes es, ¿ese pensamiento es automático? Es decir, cuando tú te das cuenta que aparece un pensamiento de ese tipo, date cuenta cómo fue que surgió, date cuenta cómo fue que surgió, porque estoy seguro, estoy seguro que ese pensamiento, tú no dijiste, ah, me están dando esta información, ah, ya aumentó el número de personas contagiadas, ah, ya murió otra persona. Estoy seguro que en ese momento tú ni siquiera te pusiste a pensar, voy a tener miedo. Apareció, ese pensamiento apareció de manera automática, de manera instantánea y tal vez tú en ese momento ni cuenta te diste. Dos, y esto es bien importante que te des cuenta, puede ser que ese pensamiento esté infundado. Es decir, tal vez ni siquiera estás tú en este momento cercano o ni te estás exponiendo a situaciones de contagio, tal vez tú no estás en el rango de edad en donde puedes ser vulnerable a contagiarte y ya estás pensando y estás empezando a tener incluso síntomas, síntomas que ni siquiera en este momento se pueden presentar. Ya me dolió la cabeza, ya tengo coronavirus, ya empecé a estornudar, ya tengo coronavirus. Si tú en este momento estás dándote cuenta que tienes ese pensamiento, te invito a que digas y te preguntes ¿en qué me baso? ¿en qué evidencia de la realidad? En este momento puedo yo fundamentarme para decir, está sucediendo esto. El pensamiento concuerda con la realidad. Si no concuerda es un pensamiento irracional, con tintes catastróficos, que es lo que hay que cuidar. Y tercer aspecto que estoy seguro que te va a suceder o te ha sucedido, es que estoy seguro que es un factor de estrés. Se vuelve estresante para ti. Es decir, cuando tú te das cuenta, ya estás tenso, tu cuerpo está rígido, ya empezaste a tener taquicardia, empezaste incluso a desarrollar, como decía hace un momento, síntomas de estornudaste, te dolió la cabeza, ya te duele el cuerpo, y son a lo mejor síntomas aislados. No corresponden a todo el cuadro clínico para que digas, esta persona tiene coronavirus. Sin embargo, aparece ese pensamiento y esa situación en la que te estás viviendo de manera estresada. De verdad, un primer momento y una primera manera en la que te invito de verdad en este video para que tú reflexiones es, ¿en qué medida mis pensamientos me están generando a mí este tipo de reacciones físicas? La programación neurolingüística nos dice que cuerpo y mente son una misma estructura cibernética. Entonces, si yo empiezo a generar pensamientos catastróficos, es obvio que mi cuerpo va a tener reacciones naturales y reacciones espontáneas. Si tú piensas, me voy a enfermar, tu cuerpo se empieza a enfermar. Si empiezas a decir, híjole, es que ya hoy fui al súper y había mucha gente, me voy a enfermar. Si tú empiezas a generar eso, tenlo por seguro que tu cuerpo va a tener reacciones y no necesariamente son reacciones basadas en la realidad. Pueden ser incluso reacciones que nada tienen que ver con la realidad, pero que de alguna forma tú, de manera hipocondriaca, de manera infundada, ya te lo generaste. Tu mente lo piensa, tu cuerpo lo actúa. Entonces, es importante que vayas cuidando y vayas buscando de qué manera puedes trabajar para que esos pensamientos no dominen, no dominen tu vida, para que tú puedas vivir y puedas generar otra manera en la cual esos pensamientos de ser irracionales pasen a ser racionales y es lo que yo quiero que veamos. ¿Qué podemos hacer en este momento? Lo que te quiero compartir a partir de ahora es lo siguiente. Ok, ya aparecieron esos pensamientos. ¿Qué puedo hacer? Porque eso es automático. Tú no estás generando ese tipo de pensamientos. Pues te invito a que uses tres parámetros para valorar si ese pensamiento es racional o es irracional. El primero, búscale evidencias. Porque muchas veces, y más, ahorita que estamos en un momento de pánico, en un momento en donde la histeria social puede ser muy fuerte, obviamente empezamos a decir, ya supiste que se enfermó la vecina, ya supiste que fulanito. Pero ahorita puede ser que la persona solamente está en un aislamiento voluntario y tú ya estás pensando que ya está contagiada. Solamente básate en evidencias. No te dejes llevar por el chisme. Acuérdate que el chisme genera histeria. Y esa histeria, si se vuelve colectiva, al rato entonces no vamos a poder, no vamos a saber qué hacer con eso. Entonces, primero verifica. Tiene evidencia este comentario, incluso las mismas cifras. Muchas veces ves noticias y ves un noticiero y ves otro, cada uno te da una cifra diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces, con el afán de informar, a veces desinformamos. Lo que yo te invito es que revises cuáles son las evidencias en las cuales tú te estás basando para conocer esa realidad. Ahora, si ese pensamiento apareció, búscale evidencias. Me voy a morir. ¿Cuál es la evidencia que te vas a morir? Sí, todos nos vamos a morir. Pero si tú en este momento piensas que te vas a morir mañana, ¿cuál es la evidencia? ¿Tienes algún diagnóstico clínico? Incluso, aunque tuvieras un diagnóstico clínico, nadie te va a decir te vas a morir mañana. Revisa si ese pensamiento que apareció de manera automática, que en ese momento puede tener un carácter estresante para ti, date la oportunidad de detener un poco y decir ¿en qué me estoy basando? Segundo, ese pensamiento tiene un nivel en el que tú te puedes revisar qué tan grave es lo que estás pensando. Porque no es el mismo pensar, ah, vamos a seguir en este aislamiento voluntario. Ah, otra semana más. Perfecto. Sí puedes estar pensando eso. Pero si tú le das a ese pensamiento un tinte de gravedad, vas entonces a decir, es que no es posible. Otra vez yo voy a pensar irme a trabajar mañana. Yo ya estaba listo para seguir generando ingresos para mi familia. ¿Qué voy a empezar a generar? ¿Cómo le voy a hacer? Vas a empezar a enfrentarte con situaciones en donde el pensamiento y obviamente la realidad de empezar a ver que toda la cena se está vaciando, el empezar a ver que tu ingreso tal vez ya no está siendo el mismo o el simple hecho de estar aislado. Eso genera psicológicamente muchos estados emocionales en donde tú puedes estar pensando y puedes estar sintiendo que ese proceso te puede empezar a generar desesperación, angustia. Entonces, date cuenta qué dimensión de gravedad le das a ese tipo de pensamiento. Porque si tú piensas que es algo muy grave, va a ser demasiado grave. Y tampoco se trata de que lo tomes a la ligera, como mucha gente todavía lo toma. Y que digas, no pasa nada. Claro que no pasa nada porque estamos cuidándonos y porque estamos respetando el aislamiento. Pero si tú no pones atención en eso, puede generarse una situación demasiado grave que se nos salga de control como en otros lados. Y tercer aspecto que me parece muy importante en este punto es la utilidad. Saber para qué apareció ese pensamiento en ti. Y exactamente con esa frase fue con la que inicié este video. Lo que viene, conviene. En algún lugar yo leí que las crisis, el significado de crisis es crecimiento. En este momento, el mundo, la sociedad está en una etapa de crecimiento. Sí, va a haber muchos momentos y muchas situaciones en las cuales nos vamos a enfrentar con situaciones críticas. Ha muerto gente. Las cifras, ahí están. Podemos estar pensando que esas personas murieron. Y tal vez te escuches decir que van a morir más. Tal vez sí. Tal vez sí. Pero el hecho de que digan que alguien más va a morir no quiere decir que seas tú. Y yo te invito de verdad a que reflexiones. Este pensamiento que yo estoy generando en este momento, ¿para qué me es útil? Preguntarte. Desde el enfoque gestáltico, nosotros nos preguntamos el para qué. Cuando nos preguntamos el por qué, decimos el por qué me lleva a porquerías. ¿Por qué hay coronavirus? ¿Y por qué esta epidemia? ¿Y por qué Guadalajara? ¿Y por qué Jalisco? ¿Y por qué México? ¿Y por qué el mundo? No preguntes por qué. Pregúntate para qué. Y al mismo tiempo que te preguntes para qué, date la oportunidad de preguntar y de responder ¿Qué me toca hacer a mí en este para qué? Es decir, ¿cuál es la utilidad que le puedo dar a este pensamiento? Fíjate, tú puedes generar pensamientos catastróficos y decir ¿Qué mal está toda esta situación? O puedes preguntar y decir ¿Exactamente está pasando esto? ¿Esta es la evidencia? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Y es exactamente en ese momento en el que tú te puedes dar la oportunidad de decir Me toca calmarme, me toca respirar, me toca reunirme con mi familia y buscar estrategias ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Lo que te quiero compartir a partir de este momento son algunas estrategias que puedes tú generar en este tiempo Porque ese proceso de aislamiento que estás viviendo Repito, te puede llevar conforme van avanzando los días A momentos en donde te vas a deprimir o te puedes deprimir Y no se trata de que te deprimas Se trata de que tú puedas tomar esto con la mayor tranquilidad posible Sí, puede ser que en algún momento seas diagnosticado Puede ser No es una evidencia, no es real Puede ser que no Puede ser que desarrolle síntomas Sí Puede ser que desarrollemos todos síntomas Porque es un virus Y como virus se va a seguir expandiendo Aún y cuando las autoridades digan Se acabó la alerta sanitaria Sí, ellos lo pueden decir Pero el virus puede estar todavía No nada más una semana, dos semanas Puede estar varios meses No te preocupes De eso se trata precisamente esta serie de videos que vamos a ver ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso? Y lo primero que te invito, de verdad Empieza a practicar, es Respira Muchas veces a mi consultorio llega gente que Le doy esa invitación y esa indicación Y la gente me dice Y para eso te pago Para que me digas, respira Porque no se trata nada más de respirar Sino una respiración consciente Que te des cuenta que en este momento Tú estás haciendo uso De todo tu recurso que tienes Tu recurso natural, tus pulmones Y de respirar Porque curiosamente Este virus Afecta precisamente las vías respiratorias Entonces cuando nosotros nos desesperamos Automáticamente tendemos A poner rígido nuestro cuerpo Y si pones rígido tu cuerpo Puedes empezar a creer Desde tus pensamientos irracionales Que ya te estás empezando a contagiar Solamente date la oportunidad de respirar Y es una respiración consciente Y algo que gestálticamente nos ayuda es Respirar y decir Aquí y ahora Me doy cuenta que estoy hablando contigo Aquí y ahora Me doy cuenta que estoy viendo Esta transmisión Aquí y ahora me doy cuenta Que mis pies Y mi cuerpo están En este lugar Sentados Date cuenta Y ya genera algo que se le llama Conciencia continua Conciencia continua ¿Qué está pasando aquí y ahora? Y hazlo a través de tu respiración Y eso es algo básico Algo muy importante Ahora ¿Cómo vas a darte cuenta Que esta respiración Está funcionando? Date la oportunidad De hacer algo Que dice la programación Neurolingüística Haz un chequeo Ecológico ¿Qué es hacer un chequeo Ecológico? Utilizar tus canales sensoriales Date la oportunidad De utilizar Tu área visual Kinestésica Auditiva Que te des la oportunidad De respirar Y decir ¿Qué está pasando En este momento Aquí y ahora? Porque muchas veces Nosotros de verdad Ni siquiera vemos Ni siquiera escuchamos Ni siquiera sentimos Y ya estamos Con nuestro cuerpo Todo tenso Date cuenta Cómo estás Cuando ves el noticiero Date cuenta Cómo estás Incluso cuando ves Una película Tu cuerpo reacciona Esa es una respuesta Kinestésica Hay sensaciones Que en tu cuerpo Se están generando Pero no te vas a dar cuenta De esas sensaciones Si no lo haces A través de una respiración Consciente Y esa respiración Consciente Es la que te va a permitir A ti Darte en este momento La oportunidad De decir Aquí y ahora Me doy cuenta Que mi cuerpo Está tenso Aquí y ahora Me doy cuenta Que estoy viendo Una pantalla De televisión Aquí y ahora Me doy cuenta Que estoy escuchando Esta información Que me puede servir A mí Para darme En este momento Una pausa Un respiro Si tal vez Estás en un proceso De aislamiento Si ya tienes Varios días En tu casa Tú lo has respetado Al máximo A lo mejor No has salido Para nada Qué bueno Qué bueno Ahora viene La otra parte Cómo lo vas a vivir Porque puedes tener Un encierro sufrido Puedes estar De verdad Encerrado Y poner cuatro candados A la puerta Y después Alcanzer Y después Ir al último rincón O capaz Como mucha gente Tener hasta tu búnker Y estar encerrado En el fondo De la tierra Si lo quieres hacer Está bien En otro video Vamos a hablar De esos cuidados Que se requieren Bajo un momento De aislamiento ¿Por qué? Porque en ese momento Se empieza a generar Estrés Ansiedad Angustia Porque van pasando Los días En este momento Y en este video Solamente me quiero enfocar En esos pensamientos Irracionales En esas creencias Catastróficas Que se te pueden Estar presentando ¿Qué hacer en ese momento? Respira conscientemente Dos Haz un cheque ecológico ¿Qué está pasando Aquí y ahora? ¿Qué está sucediendo En este momento De mi vida? Tercera Técnica O tercera herramienta Que te puedo ofrecer Es Utilizar Algo que se le llaman Visualizaciones creativas Cuando nosotros Estamos Ante una situación Catastrófica Algo que nos ayuda Mucho Y es un aporte De la programación Neolingüística Es A ver Apareció un pensamiento Catastrófico Y en este momento Estás pensando Y estás sintiendo Que tu cuerpo Se pone muy tenso Porque ya apareció El pensamiento Se va a enfermar Mis hijos Y si me quedo Sin trabajo Y si cuando pase Todo esto De la epidemia Ya no tengo Amigos Y si me quedo Sin comer Está bien Cuando aparezcan Esa serie de pensamientos Te invito a que hagas Una técnica La programación Neolingüística Dice Imagínate esa escena La escena más temida Da la escena más catastrófica Visualízala Y dale seguimiento Así Exagera la película Incluso De manera visual De manera auditiva De manera kinestésica Exagera la película Cuando ya la hayas exagerado Tómale una foto Y cuando hayas tomado La foto Redúcela Ponla de la manera Más pequeña que puedas Y déjala ahí Y ya que la tiene La fotografía Ahora empieza A generar otra película Una película En donde tú te veas En un momento De bienestar Una película En la que tú te veas Que estás Generando recursos Una película En la que te veas Feliz En la que te veas Trabajando Jugando en el parque De vacaciones Empieza a generar Porque eso es lo que Te va a permitir En estos momentos De aislamiento social Sobresalir Darte la oportunidad De generar películas Visualizaciones creativas Saludables En ese momento Cuando tú generes Ese video Date la oportunidad De exagerarlo Otra vez De manera visual Auditiva y kinestésica ¿Qué más estás viendo? ¿Qué más estás escuchando? En ese momento De bienestar En ese momento En donde estás exagerando Cuando tengas Esa película De prosperidad Y de abundancia Muy clara Tómale una fotografía Y esa fotografía Ponla encima De la fotografía pequeña De el pensamiento Catastrófico O irracional Tómalo Y cuando lo pongas encima Haz un pequeño sonidito Así como un chasquido De tus dedos O de una frase Que te recuerde Que tú le vas a dar Más importancia A la película O a la fotografía De esos momentos De bienestar Y no le vas a hacer Demasiado caso A esos pensamientos Irracionales Porque pensamientos De esos van a aparecer Muchos Pero si tú le das Una dimensión Si lo sobredimensionas Ese pensamiento Se va a hacer Demasiado grande Y obviamente Tus reacciones físicas Van a ser Demasiado congruentes Y tal vez Si te enfermes Pero si tú Le das Más seguimiento Al pensamiento De abundancia De salud De bienestar Entonces tu cuerpo Obviamente va a responder Y tus reacciones físicas Van a ser De prosperidad De abundancia De bienestar Y entonces Esa visualización creativa Que generaste En ese momento Lo que va a suceder Es Que te vas a sentir bien Que vas a buscar Incluso en este proceso De aislamiento Ahorita que estamos En esta etapa Te vas a dar la oportunidad De compartir con tus hijos De buscar De manera creativa Que puedes hacer El canal Parlamento de Jalisco Te está ofreciendo Una serie de alternativas Una de las que yo Te recomiendo mucho es Te están ofreciendo yoga No nada más lo veas Pratícalo Pratícalo Hay conciertos Hay una serie de eventos Que te pueden ayudar A que todas estas estrategias Las vayas realizando Hay una serie De eventos De situaciones Que te están ofreciendo Por muchos lados Canal Parlamento de Jalisco Te ofrece Sus recursos Aprovechalos En este momento Un recurso Que nosotros te ofrecemos Es Busca La mejor manera Para que Esos pensamientos Catastróficos O esos pensamientos Irracionales Vayan desapareciendo Ojalá y que esta información Que te comparto Te sea de utilidad Si tienes dudas Si tienes comentarios Por favor Hádnoslo saber A las redes sociales Del canal Parlamento de Jalisco Y En este momento Me despido Quedando a tus órdenes Para un siguiente video Hasta pronto Mi nombre es Arturo Quintero Ferrer Soy doctor en virología Y tengo un postdoctorado En biología sintética Un virus Es una partícula Que está hecha De ácidos nucleicos Y proteínas A diferencia de Varios otros organismos Los virus No tienen metabolismo independiente Eso que significa Que no duerme Y no come Y no come Por ende Es una partícula Muy competitiva Y su único deber En este planeta Es reproducirse El virus Al momento de encontrar Un huésped Que es lo que somos Tiene unas proteínas Que buscan Donde anclarse Una vez que encuentran Una célula huésped Para poderse anclar El virus Inserta su genoma Y se empieza a reproducir El objetivo final De un virus Es producir Millones De copias De sí mismo Para entonces Así Poder buscar Otros huéspedes Para poder Empezar de nuevo El ciclo Los virus No tienen Movilidad Entonces obviamente Necesitan De algo Que les permita Poder ingresar A nuestro sistema Nosotros tenemos El órgano más grande Que es la piel Entonces para poder Entrar dentro De nuestro En Canal Parlamento Queremos escucharte Cuéntanos tus experiencias O vivencias Ahora que estás en casa Manda tu video A canalcongresodejalisco Arroba gmail.com Donde nos muestres Lo que estás haciendo En tu hogar Tocar un instrumento Pintar Jugar con tu familia Aprender un idioma Cocinar Recuerda grabarlo En horizontal Y que no sea mayor A cinco minutos Canal Parlamento Del Congreso de Jalisco La Cámara de la Gente Amigos y amigas Del Canal Parlamento Del Congreso de Jalisco Gracias por su sintonía Por estar al pendiente De la programación Que cotidianamente Nosotros presentamos Para usted Con toda la actividad Legislativa Todo lo que pasa En el Congreso de Jalisco Pero también Con una serie De programas Que hemos estado En los últimos días Poniendo a su consideración Y déjeme decirle Que precisamente A partir De esta contingencia De esta situación Que está viviendo El país Que está viviendo Jalisco Es que el canal Del Congreso El Canal Parlamento Del Congreso De Jalisco Ha determinado Por instrucción De nuestros diputados De nuestras diputadas Una programación especial Para ayudar A todos A todos Quienes están En casa Pues a que Los niños Los jóvenes Tengan una serie De programas Especiales De distracciones Para que puedan También aprender Cosas Cosas nuevas Dar un seguimiento A lo que han aprendido En este año escolar Y por ello Hay seis puntos Fundamentalmente Que el Canal Parlamento Del Congreso De Jalisco Va a poner A su consideración En nuestra programación A partir de ya Número uno